Muy buenos días. Bienvenidos a este homenaje a Andrés Medina, Etnografía e Historia de la Antropología en México, que se está llevando a cabo en diferentes sedes del 17 de octubre al 11 de noviembre de 2016. Entiendo que los participantes en la primera mesa no han llegado aún. Supongo que tendrá que ver con el tráfico de esta ciudad, que todo el mundo debe haber sufrido para llegar. Vamos a dar inicio de cualquier forma a la inauguración. Y posteriormente, una vez que lleguen los ponentes, iniciaríamos la mesa. Nos acompañan en el presidio el doctor Andrés Medina, que es justamente el homenajeado. El doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología. Y el antropólogo Enrique Serrano, en representación de la doctora Isabel Campos Buenagra, coordinadora nacional de antropología. Entonces, cedo la palabra al doctor Antonio Saborit. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Pues solo tengo que decirles que bienvenidos a su Museo Nacional de Antropología. Es un honor que este espacio se accede de este merecido reconocimiento itinerante al doctor Andrés Medina. tener parte de su vida secreta expuesta aquí afuera, en esos maravillosos retratos que hablan precisamente de la historia de la antropología mexicana. Y que es lo que hoy los doy aquí. Deseo la mejor de las suertes a las sesiones. Estoy seguro que es un magnífico presidente que abonará muchísimo en algo que creo que es muy importante, hacer la historia de nuestras disciplinas. Y qué mejor que a partir de los propios protagonistas. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos de nuevo y mucha felicidad a todos. Antes de dar un receso y poder iniciar las sesiones una vez que lleguen los ponentes, quiero leer un breve comunicado del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, de la cual Andrés es fundador y doy lectura simplemente. Y que lleva más de 25 años de funcionamiento, que no es moneda común, el Seminario. Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, 20 de octubre de 2016. Estimado Andrés, nosotros, tus colegas del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, del que fuiste miembro fundador allá por el año de 1990, nos felicitamos de tenerte entre nosotros, pues apreciamos mucho tus conocimientos, tu prodigiosa memoria y la serviduría de quien ha recorrido los caminos de la antropología en México con su mente, su pluma y su corazón. Así pues, honrar a quien tantos años ha compartido su buen humor, simpatía y entusiasmo es para nosotros una gran alegría y nos inspira en este acontecimiento para historiar las antropologías latinoamericanas. Muy bien, pues, tal vez somos un receso breve, que espero que de verdad lo sea. Muchísimas gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. Bueno, pues, inicialmente quería agradecer la invitación, soy muy contento de estar acá participando en los homenajes, al profesor Andrés Medina. Le felicito por todo el trabajo, por todas las referencias, por toda la importancia que tiene en la antropología mexicana. Conozco a Andrés de pocos años, pero ya tuvo posibilidad de ver siempre su grande referencia en los trabajos etnográficos Su preocupación sistemática con los estudios teóricos, con las conceptualizaciones Su dedicación a la formación de cuadros científicos Su participación en las políticas también, relativas a educación y otras cuestiones culturales Entonces, felicito a Andrés y a la antropología mexicana por tener una figura como maestro Que puede ayudarles a comparecer siempre con los diálogos, con las cuestiones que caben a un maestro en estas ocasiones Bien, lo voy a hablar con el título de mi conferencia Lo voy a hablar un poco a partir de una antropología periférica Esto quiere decir que es una concentración hecha por Roberto Cardoso de Rivera Una idea de una antropología subalterna, una antropología que tiene su definición siempre Por relación con la antropología metropolitana Este será un punto de partida de mis cuestiones Y también la razón por la cual opté por hablar de un investigador brasileño, Darcy Ribeiro Para darles una posibilidad de hacer una especie de contrapunto Con lo que son las ideas usuales cuanto a la formación de las antropologías en los países periféricos Entonces, mi preocupación es un poco, porque siempre cuando hablamos de antropologías periféricas El punto de partida, el punto cero de todas las actividades científicas No se empieza en el país, se empieza en el exterior Esto es el punto de partida para estas antropologías Son las relaciones con las instituciones hegemónicas de otros países que crean estas instituciones De mi punto de vista, claro, sin cualquier preocupación xenófoba Porque hay mucha importancia de todas estas relaciones en la formación de nuestros países Y los diálogos contemporáneos que tenemos Pero es importante trabajar con las funciones sociales de todo Cómo las cosas se enracinan en las realidades políticas y sociales Cómo lo que es una cosa en un país, devene otra cosa en otro país Querer trabajar con la antropología no como transmisión puramente de ideas Pero como prácticas, conjunto de prácticas Y para trabajarse con las prácticas hay que pensar bastante sobre la creación de instituciones Hay que subrayar de una manera muy clara también La creación de padrones profesionales de trabajo Que no son exactamente los mismos en todos los países Y hay que crearse una cosa muy peculiar Que en Brasil fue muy fuerte Una comunidad imaginada, como diría Anderson Una comunidad de científicos, que se considera unida por algunas temáticas Por algunos intereses y por algunos costumbres también Una comunidad como cualquier otra, sí Pero que es importante, debe ser articulada y operada Y como el título dice Yo voy a intentar alejarme un poco De dos historias de la antropología Que son contadas sobre la formación de la antropología en Brasil Que me parecen muy equivocadas Son siempre inspiradas por esta idea De que el dinamismo de las antropologías es de afuera Que él viene de inspiraciones, de padrones que son exteriores La primera, yo te podría recordarles La primera cronológicamente también Sería la experiencia de la fundación de la Universidad de San Paulo Hecha por inspiración, es lo que se piensa ahora Sobre todo de la figura de Lévi-Strauss Entonces, se piensa un poco como si la antropología Fuera fundada por la permanencia de Lévi-Strauss Poco más de dos años en esta universidad Lo que en realidad no corresponde a los hechos De facto, Lévi-Strauss ministró clases Pero cuando salió de Brasil No había un solo estudiante Que seguía las sus orientaciones Sus trabajos eran trabajos más de investigación De apoyo a las expediciones científicas Que hizo con el Dandicuara del Brasil Central Esta sí era un interés verdadero de Lévi-Strauss No de construir una institución Pero en los años 80 Claro, por supuesto la antropología Hecha en la USP, Universidad de San Paulo Era una antropología que ya tenía racinas teóricas también Pero sus fundamentos eran otros No la sociología francesa Pero la antropología alemana La figura más importante de todo esto Era un alemán Que fue formado en la Universidad de Berlín Que se llamaba Herbert Baldus Fue una figura central para toda la antropología en Brasil También para hablar un poco de mitos Yo contaría una otra Un otro mito Que circula mucho entre los antropólogos Sobre todo por los más jóvenes Es la creación de la antropología a partir de Boas Esto es una relación hecha por Gilberto Freire Que era una persona de Pernambuco Un intelectual pernambucano Que muy joven Muy joven En verdad Se fue a los Estados Unidos Y tuvo una relación pequeña con Boas Estudió en sus clases Pero esto es algo que está siempre usado Como un emblema de una antropología culturalista Que fue hecha en el nordeste de Brasil Y tiene como centro la institución creada por Gilberto Freire Que es la Fundación Joaquina Buch Es una institución muy central Que emprende estudios Pero hace una cierta interconexión No tanto con el culturalismo de Boas Pero más con cierto folclorismo En cierta manera se podría decir Son dos mitos de creación El primero es un mito hecho 50 años después Construido en el momento en que el culturalismo Ingresa en la USP Encanta a algunos de sus profesores Entonces hay que encontrar racinas ilustres Para lo que está ahora Esto es un esfuerzo de reconstrucción de la historia El otro, el esfuerzo de Gilberto Freire Es de otra naturaleza Porque fue siempre una antropología regionalizada Siempre sus poderes, su apelo intelectual Estaba muy limitado a esta región Si piensa un poco en Brasil En realidad está pensando en el nordeste En la relación con las plantaciones de azúcar Y otras cosas que constituyeron la formación típica del nordeste Esto sería, digamos, como el punto de partida De mis presentaciones ¿Por qué opté por hablar de Darcy Ribeiro? Primero porque creo que es uno de los antropólogos De nuestros padres fundadores Que tiene una relación muy fuerte con México Y con América Latina Es muy conocido Tal vez hoy sea más conocido en América Latina Que desde los estudiantes de antropología del Brasil Lo que es curioso y preocupante Pero en realidad Yo gustaría también de hacerles algo Una visión un poco más provocativa Para pensar la formación de una ciencia No solamente como un proceso de construcción de ideas De teorías, de metodologías Pero como algo que tiene racines sociales muy fuertes Algo que implica la toma de posiciones políticas Algo que implica la creación de instituciones Algo que implica la creación de padrones profesionales de trabajo Cosas que no pueden ser creadas automáticamente Por la lectura de libros O por periodos pasantías en el exterior En escuelas con buenos profesores De los países centrales Bien, ahora para evidenciar un poco La singularidad de esta figura Que es la CIC Yo podría darles algunos dados Muy rápidos Sobre su vida Porque imagino que tal vez hayan escuchado algo Sobre un antropólogo Pero no saben mucho de lo que es En mis observaciones Yo hago una... Ya entro en una discusión de las cuestiones Darcy nació en 1922 En el estado de Minas Gerais No es de Río de Janeiro Más de la capital Viene de una ciudad de interior Viene de una origen social Que no es también muy abastada Son... Sus padres son farmacéuticos No es una clase media Sin mucho... Sin mucho destaque Él muere después en Brasilia En el año de 1997 Ahora es senador de la República Es importante ver la trayectoria de este hombre Ahora tenía 75 años Darcy se cumple su trayectoria académica Termina sus estudios En la Universidad de San Pablo En la que hablé Sobre la presencia de Herbert Baum Sobre todo Por tanto Y otros también Pero en el año de 1946 Después de la Segunda Guerra Mundial Y luego el año siguiente Tiene una relación con el servicio de protección a los indígenas Quiere decir Él ve una palestra Asiste a una palestra Del fundador del servicio Un general Positivista Bondón Que habla sobre el trabajo Y se encanta por los indígenas Cuando hice su curso en la USP No tenía siquiera idea de trabajar con indígenas Pero este fue un cambio completo de su vida Ingresó en el servicio de protección a los indígenas En el año de 1947 Y se queda en el servicio justo a 1960 Son 13 años de trabajo muy intensivo En el cual Darcy se tornó la figura tal vez principal Tal vez como se dice un poco secretario más joven Pero muy activo Del fundador del servicio Que era el general Bondón Su trabajo fue muy central Él fue siempre el ideólogo del servicio Porque fue la persona que escribió la historia de la formación del SPI Y era siempre quien se presentaba en ocasiones públicas Para hablar sobre el servicio Y defender el servicio de las críticas Que tenía de otras De la población del Brasil Después de su trayectoria Como antropólogo Durante este periodo en que estuve en el SPI Darcy hizo dos grandes trabajos de campo Dos etnografías De las cuales resultaron Escritos dos libros Libros de carácter bien etnográfico Bien detallados Importantes para todos los que decidieron Que es sobre los indígenas Que es sobre los indígenas Cadideu De Mato Grosso Y son los indios cabaleros del pasado Una sociedad que es marcada por las pinturas corporales También es muy bonito Encanta mucho a los estudiosos en general Y lo otro Los urubú carbón De la provincia de Marañón Donde trabajó con las cuestiones más De la cultura material El chamanismo Y otras más Fueron dos experiencias muy distintas En partes distantes de Brasil Con la cual la relación de Brasil Se tornó consolidada con estos indios Y se transformó profundamente Participa también En una cosa muy importante Para toda la historia de Brasil De la legislación también De un proceso que es la creación Del proyecto de creación Del parque indígena del Xingu Que es en el centro de Brasil Esto fue hecho por Darcy En acompañamiento también Con Roberto Cardoso de Rivera Que también fue capturado por Darcy Recién salió de su curso en la Cusco Entonces fue rápidamente invitado A trabajar dentro del servicio De protección a los indígenas Y con Eduardo Galvón Que era otro antropólogo También que tiene una trayectoria Muy interesante en Brasil Pero no es posible Hablar más sobre esas personas Que son compañeros de Darcy Y si habría más tiempo Claro No centralizaría tanto Mi exposición en Darcy Pero en ese conjunto De cosas que se pasan Con estas tres universidades En el año de 1962 Darcy empieza a tener una importancia Muy grande Y debatir mucho sobre problemas De la educación Entonces en esta condición Él se transforma en rector De la recién creada Universidad de Brasilia Una universidad que fue creada Por el gobierno El gobierno que después Es echado por los militares Con idea de hacer una nueva propuesta En relación a la universidad Y Darcy se torna el cerebro De todo esto Después cuando le hablan Sobre su experiencia en Brasilia Él dice que es la misma sensación Que tiene de un padre De una hija que se prostituyó Porque dice que la propuesta Original de sus trabajos Era absolutamente otra Y en el año de 1964 Ocurre el golpe militar En Brasil En ese momento La Universidad de Brasilia Se queda cerrada Completamente transformada Con ocupación militar también Y Darcy en ese momento No está más en la universidad Pero ya era Por tal vez Falta de apoyos más específicos Directamente relacionada Al equipo del presidente Era el jefe de la casa civil Del gobierno Fue el último hombre A hablar A los brasileños Antes que el presidente Se fuera al exilio Y Darcy sigue para el exilio También de 64 A 1976 12 años Por el cual no se desgarra De la temática indígena Trabaja mucho Es un periodo muy productivo Muy creativo Para él Escribe muchas cosas De lo que tenía hecho Y también colabora Con el gobierno Alvarado En el Perú En transformaciones Políticas Relativas al indigenismo Y también con Salvador Allende En el exilio Después regresa Al Brasil En este año Terminado el exilio 76 Y se queda Primero como Solo un escritor No reingresa En la universidad En verdad Hay procesos De amnistía Por los cuales Él es Reconducido A las universidades Pero no Asume más Una cátedra Dentro de la universidad Ahora es Un escritor Que continúa A escribir Trabajos Pero no Tiene Un impuesto Universitario En 1992 El servicio Senador De la república El año siguiente Es Indicado Para La academia Brasileira De letras Lo que es Una cosa Un premio De grande dignidad Para todos Los intelectuales Más conservadores Algunos Recusan Para Pertenecer Academias Pero Para Si No Le ocurre Esto es un poco Lo que quería decirle De la trayectoria Acompañar un poco Con sus trabajos Rehablé que Durante el periodo Del SPI Hice Trabajos Etnográficos En dos pueblos Pero También hace Cosas Muy importantes Su libro El principal Está Como los Fundamientos Escritos Durante este periodo Fue un libro Un pequeño libro Que se llamaba La política indigenista Brasileira Era un trabajo Sobre La formación Del SPI Del servicio De protección A la ley indígena Esta es una monografía Y tenía también Muchos trabajos Presentados En algunos congresos Incluso Fuera del Brasil También Sobre Las condiciones De contacto De las sociedades Indígenas Con La sociedad Nacional Son pequeños Artículos También Esto Él después Cuando Está Morando Ya en Uruguay Él termina Y consolida Dentro de un libro Un libro Que es llamado Los indios Y la civilización El título El subtítulo Diz El proceso De integración De los indígenas En la sociedad De Brasil Pero este Es un clásico De toda La sociedad Yo no diría Que es solamente Algo De los antropólogos Pero es una De las claves Interpretativas De Brasil Uno de los libros Más citados Que se conoce Él fue terminado En el año De 1970 Cuando Él estaba En el exilio Hay otros libros Que Dalsi Escribió También En el exilio No voy a mencionar Porque tal vez Son más Alejados De nuestro interés Porque Discuten más A partir De su condición De exilado De su condición De lecturas Puramente Bibliográficas De los países En que estaba Trabaja un poco Con la idea Evolucionista De configuraciones Sociales De etnias Y todo Y hace Una grande Interpretación De todo el proceso Civilizatorio En las Américas Son libros Que representan Un esfuerzo Gigantesco Hecho por él Pero tal vez Para los brasileños No tienen Tal vez Por seguro No tienen La misma importancia Que los indios De la civilización Un cuarto Tipo De trabajo Que él hace Es bien Posterior En los años 80 En asociación Con su mujer Que también Era antropóloga Trabajó En el Museo Nacional Muchos años Berta Rivero Que se interesaba Mucho Por la cultura Material Y por las artes Entonces Darcy Proponía La creación De un libro En tres volúmenes Que se llamaba Suma etnológica Brasilea Y su idea Era comparar Este esfuerzo Con el esfuerzo De Julian Stewart En los años En final De los años 40 Cuando hacía El friend book Of South American Indians Como se ve Darcy En ningún momento Hace comparaciones Modestas De sus trabajos Sus ambiciones Son siempre Muy largas Y quiere hacer Lo que sea Lo mejor posible Estos libros Fueron publicados Son importantes Y después Ya en el periodo En que estaba enfermo Escribió Un pequeño libro Que se llama La forma El pueblo brasileño La formación Y el sentido De Brasil Que decía Que era el libro Que estaba en su cabeza Desde el principio Pero No tiene Un suceso Que se podría pensar Porque Brasil Cambió Exactamente Otras cosas Acontecieron Esto En el año 1996 Y también Escribió Algo muy interesante Se llamó Diarios Indios Los Uruguca Son los diarios Escritos Durante su trabajo De campo Que fueron publicados Con sus observaciones Y sus Trabajos Bien Yo diría que Para empezar No podría considerar Todo Trabajo Que es muy largo Pero voy a concentrarme Básicamente En el libro Los indios Y la civilización Que es el libro Como dice El más conocido De Darcy Yo diría que también Esto sería importante Para pensar Esta dialética Entre lo nacional O internacional Que curiosamente Darcy Es el autor Más bien sucedido De todos los brasileños Antropólogos O sociólogos O historiadores Que escribieron Sobre Brasil Este libro Está traducido En francés Inglés Alemán Italiano Y muchas otras Linguas Este es un libro Me recuerdo Una vez Que lo encontré No fui jamás A su alumno Porque era así No daba clases Pero encontré Su casa Él vino a mostrar Un libro Que estaba Escrito No sé cuál era La lengua Pero me decía Mira Sabes lo que se pasa Porque era una lengua No sé si Chinés Tal vez O alguna lengua Árabe Es un libro Que tiene una circulación Muy larga Es una Una forma De comprensión De Brasil Lo quería Recuperar un poco Que hay libros En Brasil Que no son Estritamente De una comprensión De un pueblo Indígena Específico Son libros De interpretación Del país Estos son Trabajos Importantes El primero Que debería mencionarse Tal vez sea El de Gilberto Frey Que es un libro Hecho mucho En escala De Pernambuco La experiencia De Pernambuco Pero que influenció Mucho toda la resonación Posterior Y tiene una Una característica Muy importante Y el otro Sería Raíces del Brasil Escrito por el paulista Sergio Guarque De Holanda También Que un libro Uno de los clásicos De la interpretación Del Brasil Darcy No Aunque no No pretenda No dice esto En sus Sus Textos Pero El proceso De trabajar Con la interpretación Del Brasil Le encanta Mucho Él hace un pequeño libro Sobre Gilberto Frey Que se llama Gentilidad En este libro Él habla Algunas cosas Que le muestran El encanto Que tenía Con el libro Y con la obra De Gilberto Frey Él dice Yo voy a mencionar Entre comillas Que Gilberto Frey Nos enseñó A reconciliarnos Con nuestra Ancestralidad Lusitana Y negra De lo que Todos Nos envergozábamos Un poco Y más adelante Él habla De este libro De una manera Muy curiosa Para ver Cómo se Reconoce Él dice Que es La obra Más importante De la cultura Brasileña El mayor De los libros Escritos El mayor De los libros Brasileños Y el más Brasileño De todos los Ensayos Que escribimos Miren Que habla En plural Como si fuera También participante De ese mismo Esfuerzo Que Gilberto Frey Hace Pero no le gustan De ninguna manera Las posiciones Políticas De Gilberto Que dice Que son Conservadoras Y también No sigue La preocupación De Sergio Guaje de Holanda Su visión Es centrada En la presencia De los indígenas Dentro de la Sociedad Brasileña La idea General del libro Yo voy a resumir Un poco Mi intención Iniciar a leer Pero estamos Un poco Retrasados Lo voy a Resumir Creo que Es posible Comprender Un poco Del español Que lo estoy Tentando Pasar Para usted La preocupación Central Del libro Era mostrar La incorporación De las etnias Indígenas En el proceso De construcción De la nación Brasileña Entonces Darcy Trabajo Con algunas Ideas Que son Muy importantes Para eso Una Sería De que la sociedad Brasileña No puede ser Pensada Como algo Homogéneo Ella tiene Fases Distintas Y esas Fases Tienen Consecuencias Radicalmente Opuestas Para los indígenas Entonces Hay que Trabajarse Con estas Distinciones Ahora Elabora Una Idea Que es Muy importante Para Muchas disciplinas Para la sociología La geografía Para la economía Claro También Que es La idea De las Frontes De los Frontes Pioneros No No serían Pioneros En ese Sentido Que el Pionero Es algo Más Característico En su Vinculación Con el Capitalismo Dentro De las Discusiones Brasileñas Pero Él Distingue Las Frontes Agrícolas Las Frontes Ganaderas Y las Frontes Extrativistas Esto Hace un Exercicio De Interpretación De Comprehensión De Todos Los Procesos En las Varias Regiones De Brasil Cuál Es el Impacto De Cada Uno De Estos Frontes De Expansión De La Sociedad De La Economía De Los Padrones Culturales De Costumbres De Las Relaciones Políticas Sobre Las Etnias Indígenas Y Él Observa También Que En el Caso De Las Frontes Extrativistas El Impacto Es Más Fuerte Y Más Terrible 60% Hace Una Estatística Sobre Eso 70% Las Populaciones Que Ingresar Indígenas Originales Pueblos Originales Que Ingresar En Contacto Con Frontes Extrativistas Se Extindieron Por Extintas Quiere Decir Que Es La Más Letal Para Todos Los Indígenas La Segunda Sería La Frente Garadera Que Toma También Un Impacto Que Es En La Orden Del 45% De La De La Del Proceso Para La Extinción De Todo Y La Otra La Más Moderada Sería La Frente Agrícola Donde Él Explica Si Esto Sería Por Volta De 30% De Extinción De Los Indígenas Y Él Dice Que La Frente Agrícola No Tiene La Preocupación Incorporar Al Trabajo Indígena Pero Quiere Solamente Tomar Sus Quieres Entonces Es Una Tentativa De Expropriación De Territorios Y No Tanto De Incorporación De Personas En Nuevas Formas Económicas Bien En General Darcy Caba También Con Una Idea Muy Presente En Todo El SPI Que Es La Idea Del Exterminio El Exterminio Crees Algo Que Está Siempre Como Sería La Tendencia Natural Entre Comillas De La Sociedad En Relación A Los Indígenas Forzarles A Ser Asimilados Dentro De La Sociedad Nacional Darcy Tiene Una Visión Completamente Distinta De Esto El Dice Que La Sociedad Nacional No Tiene Capacidad De Absorber A Los Indígenas Dice Que Asimilar A Los Indígenas Es Algo Que Sería Imposible No Tengo No Voy Aquí A Recorrer Las Citaciones Si No Voy A Retrasarme Más Pero Les Pido Que Me Acrediten Por La Síntesis De La Idea Sería Siempre De Que El Indígena Puede Perder Algunos Usos Y Costumbres Pero Continúa Mantener Una Identidad Que Es Distinta De La Identidad Del No Indígena Esta Es Su Idea El Proceso Que Sería De Asimilación Con Sería El Calderón Cultural Absorvia Todas Las Personas Que Vinieron De Europa De Muchos Puntos Era El País De La Democracia De La Integración De Todos Dentro De Un Solo País Esto Dice Que No Se Puede Aplicar Al Contesto De Los Indígenas No Se Adaptan Jamás Y La Sociedad No Acepta Jamás A Los Indígenas Entonces Esto Lo Que Pasa Es Que También Distintos Si No Tanto Por Sus Costumbres Pero Por Su Identidad Ahora Tiene También Busca Algunas Que Son Características De Sus Que Permiten Explicar Un Poco Lo Que Se Pasa El Habla De Algunas Condiciones Que Pueden Hacer Con Que La Asimilación Sea O No Sea Como Él Pensa En El Caso Posible Ahora Él Tiene Tres Características Que Son Las Proprias Para Pensar Esta Cuestión Delinea Esto Como Conceptos O Como Una Teoría En realidad Es La Teoría Del Contrato Interético Que Él Roberto Cardoso De Oliveira Organizan Y Sigue Hablando Siempre Durante Su Obra Y Su Vida La Primera Sería La Cuestión De La Barrera Interética La Barrera Quiere Decir Que Hay Del Punto De Vista De Los Indios Y Del Punto De Vista De Los Blancos De No Indígenas También Prejuicios Muy De Tiempo Por Esto La Indígena Continúa Sigue Siendo Indígena Si Alguien Puede Identificar Su Condición De Indígena Esto Es Algo Que Marca De Un Modo Muy Fuerte El Segundo Criterio Que Podría Decir Es El Criterio De La Mala Condición De Absorción De Los Indígenas Dentro De Sociedad Nacional Esto Se Explica Por Que Los Indígenas No Iban A Tener Tierra Dentro Del Contexto En Que Trabajaba Serían Campesinos Muy Pobres Dependientes De Algún Terratenente Estas No Eran Condiciones Atractivas Para Que Perderan Su Identidad Indígena Y Se Transformaran Puramente En Brasileiros Entonces Las Condiciones De Atracción Para Hacer Este Cambio Asimilador No Serían Suficientes Para Que Los Indígenas Puedan Seguir Esta Dirección El Tercer Punto Habla También De Algunos Otros Elementos De Resistencia Más Del Punto De Vista Cultural Social Pero Darcy También Enfatiza Mucho Que Este Proceso Puede Cambiar Durante El Tiempo Que Puede Tornarse Algo Muy Variado También Al Lungo Del Tiempo Bien El Libro Regresar Al Libro Para Hablarles Más Detalladamente Del Libro El Libro Tiene Tres Partes La Primera Es Una Historia Del Brasil Contada A Partir De Expansión De La Sociedad Y Los Impactos Que Tienen Sobre Los Indígenas Esta Es La Primera Parte Son 200 Páginas De Reflexión Sobre Todo El País La Segunda Parte Es La Historia De La Acción Intencional Dirigida Hecha Por El Servicio De Protección A Indio Y En Paralelo Por Los Misioneros En Relación A Los Indígenas Quiere Decir Cuáles Son Los Procesos De Mudanza Social Inducida Que Están Presentes En Estas Acciones La Tercera Es Donde Se Presenta Algunos Hechos De Investigación Esto Sobre Todo A Partir Del Material Del Servicio De Protección A Los Indígenas Informes De Las Múltiples Niveles De Acción Y También La Definición Mejor De Algunos Conceptos Que Él Utiliza Y Piensa Importante La Idea Básica Que Está Presente Sería La Idea De La Transfiguración Un Concepto Que Viene De Fernando Ortiz Cubano Que Trabajó Con Estas Cuestiones Y Que Fue Aluno De Malinox Que También Pero Que Les Aplicó Sobre Todo A La Situación De Las Populaciones Afrodescendientes Y No Indígenas Darcy Hace Esta Aplicación Con Relación Sobre Todo A La Cuestión Indígena Él Quiere Decir De Una Manera Muy Repetida Marca Sus Discordancias En En Relación A Etnología Que Sea Tradicional Él Dice Que No Se Puede Pensar Que Estas Sociedades Están Sin Pasar Por Largos Procesos De Mudanza Social Habla En Este Sentido La Idea De Exterminio Es Muy Fuerte En Su Visión Los Pueblos Están Siendo Perseguidos En Las Florestas En Las Sábenas Y Otro Están Siempre Se Adaptando Las Condiciones Que Pueden Vivir Esta Es La Idea Que Está Un Poco Detrás De Sus De Sus Interpretaciones Baseadas En él Si Darcy Tiene Una Visión Muy Inspirada Está Bastante Inspirado En Las Misiones De La Antropología Norteamericana La Sociología Norteamericana También El Evolucionismo Cultural De Jules Stewart Él Tuve Relaciones Con Martin Harris Charles Wellen Y Otros Que Trabajaron En Grandes Proyectos De La UNESCO Relativos A Comparaciones De América Latina Y Que Hicieron Trabajo De Tampo También En El Brasil Entonces Darcy Tiene Un Poco Esta Es Su Teoría Con La Cual Opera Pero Él Hace Muchos Cambios En Relación A Eso Aunque La Antropología Americana Hable Mucho De La Categoría De Aculturación Hay Por lo menos Dos Memorandums Hechos En Estados Unidos Para Unificar Y Dirigir Y Normatizar Las Investigaciones Y Para Se Use Correctamente La Idea De Aculturación Pero A Darcy Y También A Galván Y A Roberto Tarduso Estas ideas No le Encantan Los Pienzan Que Es Necesario Recuperar La Dimensión De Las Formas De Dominación De Los Pueblos Indígenas De Los Traumas Que Son Hechos Por El Proceso De Contacto Y Las Discriminaciones Que Continúan Durante Todo El Tiempo Posteriores Al Proceso De Contacto Esta Subvisión Es Una Visión Que Tiene Esta Marca Muy Fuerte En Cuanto Los Otros Autores Los Autores Americanos Trabajan Con Es De Dos Que Cambian Patrones Culturales Y Que Tienen Una Certa Relación Equilibrada Entre Ellos Esto No Es El Modelo Para Darcy Ni Para Roberto Cardoso Ellos Trabajan Con Modelo Asimétrico En Lo Cual Una Sociedad Tiene Una Gran Fuerza Y Puede Definir Los Destinos De Una Otra Etnia Con La Cual Está En Contacto Esto Es Crucial En El Caso No De Darcy Pero En El Caso De Roberto Cardoso Hubo Influencia También Grande De La Idea De Situación Colonial De George Valentí Esto Fue Un Inspirador Y También Para Roberto Cardoso Del Mexicano También Rodolfo Stavagin Y Pablo Casamola Y Tenía Una Importancia También Como Interlocutores De La Idea De Situación Colonial Colonialismo Interno Todas Esas Ideas Muy Importantes Para Que Esto Se Podría Hacer También En La Segunda Parte Del Libro Cuando Habla De La Política Indicinista Darcy Hace Un Cambio Total Construye La Historia Del SPI A Partir No De Lo El Fato Verdaderamente Pero Lo Que Quiere Que Sea Esto Es Muy Importante Era un Ator Social Muy Activo Entonces Sería Fundamental Para Él Decir Lo Que Rondón Que Era el Creador Del Servicio Pensaba Pero Decía Lo Que Rondón Debía Pensar Esto Fue Una Diferencia Bien Marcada Rondón Era Un Positivista Un Ingeniero Militar También Y Tenía Toda Su Formación Muy Definida A partir De O Viscont El Francés Que Tenía Una Visión Bastante La 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 Religión De La Ciencia Era Esto Lo Que Tenía Y Tenía Una Visión De Los Indígenas Como Personas Muy Alejadas Personas En Las Cuales No Se Debía Tocar Porque Ellos Eran Tan Predictivos Que No Tenían Condiciones De Progresar No Tenían Condiciones De Aprender Las Técnicas De La Sociedad Brasileña O De Los Campesinos O Las Frontes Que Tenían Contato Con Entonces Esto Fue Un Poco Lo Que Se Quedó Con La La Perspectiva De Rondon Que Es Una Ideología Definida Y Que Fue La Ideología Que Constituyó El Servicio Creado En 1910 Pero Darcy Tiene Otra Versión Y Es Esta La Versión Que Se Impone Y Es Es La Versión Que Los Jóvenes Y La Mayor De Los Agentes Estatales Piensan De Esta Forma Darcy Estaba Muy Inspirado Por Un Lado Por Relativismo Antropológico Entonces A Diferencia De Rondon No Pensaba En Una Regla Evolutiva Donde Los Indígenas Eran Incapacitados A Hacer Progreso Pero Pensaba En Relaciones Más Cercadas Con Y De Otro Punto También Darcy Pensaba Mucho A Partir Del Indigenismo Mexicano Hay Una Importancia Muy Grande En Darcy De La Visión De La Experiencia Del Indigenismo Mexicano El Bebe De Todas Las Fuentes Del Indigenismo Mexicano Y Un poco También Norteamericano Y En Una Ocasión Él Tiene Suceso De Llevar El General Rondón A Visitar Los Estados Unidos Y Tener Contato Con John Coyer Como Una Manera De Ver Si Podría Pasarle Algo De Una Visión De Indigenismo Esta Es La Segunda Parte Del libro La Tercera Pienso Que Darcy Empieza A Trabar Un Poco Con La Idea De Transfiguración Étnica Pero Buscando Algo Que Sea Una Clave Interpretativa Él hace Algunas Vez Él Habla De Una Secuencia Tipo Que La Secuencia Tipo Sería Pensar Los Procesos De Desarrollo Como Vienen De La Situación Primero De Tribus Aisladas Primero Cuando Se Empieza A Reflectir Después Una Construcción Heurística No Es Un Registro Histórico Es Una Construcción Y Hay Que Empezar Por Las Tribus Aisladas El Segundo Punto Recupera La Idea De Los Contatos Que Son Permanentes Entre Los Indígenas Y Los No Indígenas Entre Esta Hay Dos Distinciones Cuando Los Contatos Son Más Frecuentes O Cuando Los Contatos Son Más Raros Y No Tienen Un Pacto Tan Grande En La Sociedad Y La Tercera La Final La Cuarta Es La Integración La Integración Quiere Decir El Momento En Que Los Indígenas Ya Están Dentro De La Sociedad Nacional Ellas Son Dentro De Indígenas Culturales Específicas Que Empiezan A Tener Instituciones Cosas Que Responden A La Forma De Dominación Por Las Cuatro Los Viven Esto Sería La Concepción De Esta Secuencia Tipo Así Piensa Siempre Esto Como Una Clave Interpretativa Esto También Tiene A ver Con La Experiencia Administrativa Del Servicio De Protección A Los Indígenas Que Siempre Operan De Esta Manera Todos Los Indígenas Son Clasificados En Función De La Condición De Contacto Que Tienen Del Grado De Contacto Que Tienen Si El Contacto Es Nulo Son Aislados Si Son Integrados Es Otra Cosa Distinta Si Son Aislados Tienen Derechos A Ser Protegidos Por El Estado Tiene Controvisos Con Ellos Y Ellos Son Absolutamente Incapaces De Defenderse Jurídicamente O Políticamente O Económicamente De Las Acciones De Los No Indígenas Entonces Este Es El Punto De Obligación Estatal El Último La Condición De Integración El Estado No Tiene Más Nada Que Hacer Con Los Indígenas Es Una Condición Donde Ellos Son Similares A Cualquier Ciudadano Y El Estado No Debe Protegerse Ni Encargarse De Apoyarlos Es Interesante Porque Darcy Trabaja Con Esta Con Algunas Definiciones Voy a Leer Una Definición Que Lace De La Categoría De Etnia Me Gostaría Que Usted Refletice Un Poco Aparte De La Visión Culturalista Que Tiene Del Modelo Norte Americano Con Lo Cual Él No Está Cómodo De Ninguna Manera Siempre Marca Su Incomodidad Con Esto Etnias Se Refiere A Categorías Relacionales Entre Agrupamentos Humanos Compuesta De Representaciones Recíclas Y De Lealtas Más Que Especialidad Culturales Graciales Parece Interesante Ver Por Que Este Trabalho Esta Definición Conta En El Trabalho De 1970 Esto Sería Mucho Diferente De Lo Que Hace Por Ejemplo En Este Este Periodo Frederick Park Cuando Organiza Sus Seminarios En Noruega En Suecia Define La Idea De Grupo Etnico En Una Forma Diferente No Culturalista De Trabajar Con La Idea De Grupo Etnico El Con Conceito De Grupo Etnico Pero Darcy También Claro Esto Es Una Definición Muy Feliz Muy Histórica Nada Esencialista Pero Ni Siempre En Las Aplicaciones Darcy Camina En Esta Dirección Por Ejemplo La Decuencia Tipo Tiene Un Peso Enorme Entonces Siempre Se Piensa La Historia De Los Indígenas De Esta Manera Están Alejados De La Civilización Y Esto En Verdad No Ocura Esto Es Un Proceso Que Decurre De La Experiencia Histórica De Darcy Y De La Experiencia Histórica Del Servicio De Protección A Los Indígenas Que Hacía Exactamente Esto Lo Que Él Pensaba Pegaba A Los Indígenas Que Estaban Aislados En La Floresta Los Pacificaba Creaba Relación Con Y Les Daba Una Protección Estatal Que Esto Seguía Por Largos Tiempos Y Debería Ser Una Relación Tal Vez Permanente Esta Sería La Forma De Acción Del Servicio De Protección Pero En Realidad Si Vamos A Pensar Esto La Antropología Posterior Exploró De Una Manera Muy Clara No No Siempre Los Indígenas Están Aislados En La Floresta Muchas Veces Los Indígenas Son Campesinos Muchas Veces Los Indígenas Vivieron En Misiones Religiosas Muchas Veces Los Indígenas Vivieron En Ciudad También Desde Largo Tiempo Y Otras Veces Como Trabajadores Dentro De Haciendas Las Situaciones Indígenas Son Múltiples Entonces Cuando Elabora Esta Concepción De Una Secuencia Tipo Y Homogeneizar Un Poco La Historia Del País Y Esto Torna Un Poco Más Difícil Su Propria Visión La La Idea También Que Darcy Existe Muchas Y Muchas Veces Sobre La Imposibilidad Del Indio De 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 Blanco Es Algo También Que Debe Pensarse ¿Cuál Es La Racina Para Esto Porque De Un Lado El Quiere Ya Dice O Ponerse Siempre La Visión Del Arcionismo Americano Quiere Decir Que Este Modelo Aplicado A Italianos O Europeos O Españoles Y Otros No Es El Caso De Los Indígenas Si Pero En Realidad Se Ve Que Los Indígenas En Muchos Casos Se Torna Branco Toda La Historia De Brasil Es Una Historia Por La Un Grupo Muy Chiquito De Portugueses Se Transforma En Indígenas También En Mamelupos O Las Expresiones Ellos Ocupan Un País No Es Portugal Y Crea Brasil Es Un Proceso Muy Mucho Más Completo De Todo Eso La La Visión Se Queda Un Poco Marcada En Una Cierta Romantización De La Condición Indígena Dice Que El Indígena Puede Dejar De Ser Indígena Pero Solamente En Condición Individual Como Indígena Como Persona El Puede Optar Por No Ser Más Indígena Integrarse Y Asimilarse Pero Como Coytividad No Puede Esto Ocurrir Porque Siempre Será Resistente A Estas Situaciones Bien Darcy Habla También De Una Manera Muy Crítica También Sobre Las Acciones Hechas De Protección A Los Indígenas Sea Por El Estado A Través Del Servicio De Protección Indígena Sea A Través De Las Misiones Y Él Dice Que Siempre Las Misiones Y El Estado No Le Ha Dado Ver A Más Alguna Misión O Algún Puesto Indígena Que Era La Expresión Que Se Para Las Unidades De Acción Estatal Del De Protección Haga Una Buena Forma De Asistencia A Los Indígenas Él Dice De Una Marea Muy Clara Que Todas Son Imperfectas Todas Son Malas Para Los Indígenas Pero Lo Que Compara Es Que Talvez Algunas De Ellas Sobre Todo Las Hechas Por El SPI Son Más Importantes Para Los Indígenas Porque Les Permiten Adaptarse Con Más Lentitud A Todo El Proceso Hecho Por La Sociedad Nacional Usa Una Expresión Como Condiciones De Invernadero Para Permitir Que Los Indígenas Se Adapten Mejor A La Acción Y A Presencia Dentro De La Sociedad Nacional Bien Cuando Hablamos También De Una Secuencia Tipo Darcy Chega 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 A Mencionar Una Expresión Que Para Hoy Nos Parece Muy Dura Él Dice Que Está Buscando Un Poco Construir Lo Que Sea Una Especia De Historia Natural De La Incorporación De Los Indígenas A La Condición De Vida Dentro A Sociedad Brasileña Esto Nos Sorpreende Pero Nos Gostaría Un Poco De Pensar Que Debemos Nos Situar Dentro Del Contexto Intelectual De La Época Y En Este Contexto La Idea De Ser Una Historia Natural De La Sociedad No Es En Absoluto Rara Es La Idea Que Domina En Toda La Antropología Social Inglesa Esto Es Propuesto De Una Manera Muy Clara Por Radcliffe Brown Que Es El Jefe De La Escuela Un Autor Que Me Encanta Mucho Lo Sigo En Muchas Cosas Como Max Gluckman Max Gluckman El Fundador De La Escuela De Manchester En El mismo Libro En Que Habla De La Situación Social También Habla De Hacer Una Historia Natural De La Sociedad Son Expresiones Que Están Mucho En La Moda El Padrón Del Hacer Científico Viene Inspirado Por Otras Ciencias No Humanas Para Se Crear Una Idea Relativa A Todos Los Obyectos Con Los Cuales Se Trama Si Un Poco También De La Mala Mala Influencia De Una Visión Un Poco Norteamericana Se Pasa Con El Tratamiento Dado En Ciertos En Ciertos Abordajes A Indígenas Que Están Dentro De Una Situación De Mezclados Dentro La Sociedad Nacional Dar Si En Especial Tuve Una Posición Que Es Hoy Muy Criticada Por Los Estudiosos Y También Por Los Indígenas Que Lo Leen Sobre Los Indígenas Del Nordeste De Brasil Y Dice De Una Manera Un Poco Caricaturista También Que Son Indígenas Que No Tienen Más Tradiciones Propias Y Fueron Completamente Digamos Dice Con Tristeza Acresenta Esto Que Ya Usan Con Sus Marcas Sus Emblemas Etnicos Cosas Que No Son De Su Propio Origen Pero Que Son De Los Negros De Los Afrodescendientes El Habla De Algunos Instrumentos Y Danzas Que Darcy Hace Un Proceso Reducionista De Buscar Cual Era El Origen De Es Elementos Es Una Visión Bastante Complicada Y Hoy Para Un Lector Actual De Darcy Sería Difícil Comprender Esta Toma De Posición Hoy Los Indígenas De Nordeste Son Muy Importantes En Los Movimientos Políticos De Brasil Los Indígenas Están Pasando Por Uno De Los Procesos Que Es Más Importantes Para Comprender La Situación De Los Pueblos Originales En El País Que Es El Proceso De Etnogénesis Son Populaciones Campesinas Que Están Recuperando Sus Memorias Sus Rituales Incluso Muchas Veces Sus Linguas También Dentro De Procesos Vividos Con Mucha Intensidad Y Con 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 Hablaba De Diez Grupos Étnicos Como Él Usaba Diez Etnías Pero Ahora Son Más De Cuarenta Quiere Decir Que Este Es Un Proceso Que Está Ampliando Y Que Tiene Consecuencias Sociales Muy largas Un Otro Punto También Que Ser Importante Aunque García Tenga Sea Entre Todos Los Pensadores Que Trabajaron Con El Brasil El Primero A Marcar La Importancia De Los Indígenas La Dignidad De Los Indígenas La Importancia De Las Culturas Indígenas Del País Tienen Tener Orgullo De Sus Tradiciones Precoloniales Aunque Haya Este Punto Teodal Si También No Explora Lo Que Es La Importancia De Los Indígenas En La Historia Del Brasil Él Sigue Siendo Un Poco Un Antropólogo Trabajando Con Situaciones Más Circunscritas Situaciones Etnográficas Y Y Solo De Los Impactos Que La Sociedad Nacional Tiene Del Punto De Vista Negativo Sobre Los Indígenas Pero En Realidad No Percibe Que Sin Los Indígenas La Sociedad Brasilia No Podría Existir Las Instituciones Las Ciudad Nada Que Es Característico De Brasil Pudiera Existir Sin La Presencia De Los Indígenas El Reto Para Todos Los Investigadores Es Descubrir Cómo El País Puede Se Olvidar De Las Pre Condiciones Básicas De Su Existencia Este Sería El Proceso Si Un Otro Punto Importante También Para Considerar Y Con Esto Termino Las Actualizaciones De Darcy Para El Contesto Actual Que Parecen Críticas Pero Creo Que Por El Modo De Comportarse De Darcy Serían Muy Aceptas Como Estímulos A Repensar Todas Sus Categorías La La Última Creo Sería La La Cuestión De La Separación Radical Entre Indígenas Y Blancos Él Dice En Algunos Momentos Identidades Que Solo Se Adquieren En El Nacimiento Que Se Disipan Con La Muerte Él Habla Un Poco Sobre La Formación De La Familia En Brasil Y También Sobre El Uso De La Manda De Obra Pero Siempre Remite Esto A Los Peridos Coloniales Él Dice Lo que Se Sabe Que No Habían Mujeres En El Contexto Brasileiro Y Que La Ocupación Fue Hecha Sobre Todo Por Pocos Pero Con Hombres En La Mayor Los Colonos Portugueses Eran Hombres El El Impacto De Mujeres Indígenas Dentro De La Formación Nacional Es Muy Largo Él Reconoce Esto Y Dice De Una Manera Muy Fuerte Pero También La Manu De Obra Él Menciona Pero El Problema Es Que Estas Cosas Se Pasan A Periodos Muy Recentes Es Cuando Se Pasa Solamente En El Siglo XVI Pero Se Pasa En XIX Y Se Pasa En Siglo XX Y Quien Va A Leer Los Jornales Brasileiros Va A Ver Conflitos En Todas Las Áreas De Amazonia En Todas Las Áreas De Norteste O De Regiones Fronterizas Como Paraguay Y Otros Donde Indígenas Están Peleando Por Sus Tierra Están Peleando Por Sus Recursos No Estamos Con Algo Cerrado La Historia No Está Terminada La Historia Está Siempre Siendo Recreada Dentro De Una Idea De Frontera Que De Una Certa Manera Darcy También Esencializó La Frontera No Es Algo Natural La Frontera Puede Ser Creada Por Los Intereses De Grupos Sociales Y De Las Éricas Y Es Eso Lo Que Ser Tomado De Los Indígenas Bien Voy A ¿Cómo Estamos En Tiempo? No Sé ¿Cómo Dile? Solo Para Terminar Entonces Yo Quería Hacer Una Una Mención No Hay Tiempo Para Leer Esto Mas Una 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 Vala Muy Rápida Sobre La Condición De Intelectual Actor Que Es La Caractericia De No Se Puede Para Trabar Con Estes Procesos De Padres Fundadores De Creadores De Instituciones De Padrones Culturales Pensar Solamente En Libros O Pensar Solamente En Conceptos Son Cosas Que Tienen Influencias Mucho Más Largas Tienen Consecuencias También Importantes Tal 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 Darcy Hace Una Polémica En 1978 Cuando Vino Del Exilio Con Antropólogos Antropólogos Que son De Nuestra Institución Un De Los Que Participa De Este Diario Era Del Museo Nacional Él Pone De Una Manera Muy Clara Todas Sus Críticas A Antropología Académica Que se Hace Dentro De Una Entrevista Él Recupera La Situación Del Bombardeo De Los Aliados A La Ciudad De Berlín En 1945 Y Él Habla Que La Situación De Los Indígenas Es La Misma Exactamente La Misma Que Los Alemanes No Podría Estudiarse La Forma De Familia No Podría Estudiarse La Ética La Moral De La Sociedad Alemana Bajo Las Bombas De Los Aviones No Se Puede Pensar De Este Sentido En Esta Sociedad Sin Trabar Con Los Procesos De Dominación Y Con Los Impactos Que Tienen En La Composición De Todas Las Relaciones Sociales No Es Solamente De Las Económicas Pero También En Contarse Los Mitos Contarse Toda La Vida Contarse El Origen Todo Está Marcado Por Esto La Imagen Es Muy Fuerte Quiere Decir Siempre Que Trabajamos Un Poco Con Exilados Con Pueblos Percibidos Están Construidos Pero Es Muy Importante Para Marcar Su Discordancia Y Termina Lo Voy A Terminar También La Pasé Más De Una Hora Esta Polémica Con El Profesor Estructuralista Dice Que Esta Actitud De Desconocer Lo Que Se Pasa En Términos Completos De Conflitos De Miedo De Pérdidas De Sufrimientos En Esta Sociedad Corresponde A Una Actitud Anticientífica No Es Solamente De Punto De Vista Ético Quiere Decir Que La Etnografía No Es Correcta La Etnografía Falta Cosas Que Son Fundamentales Para La Comprensión Y Tal vez Con Eso Me gustaría Encerrar Pero Habría Mucho Más Aquí A Hablar Pero Es Esto Creo Que Hoy Cuando Empezamos A Pensar Sobre Procesos De Construcción De Antropología Nacional Salir De Condición Periférica Sería Importante Pensarse Que Esta Experiencia De Teoría Del Contrato Interéctrico Fue La Primera Vez Que La Antropología Brasileña Hice Teorizaciones Y Elaboraciones Como Dicen Por Su Plota Cuenta Y Riesgo Y Darcy Es Un Personaje Central De Todo Este Proceso Muchas Gracias Muchas Gracias El Profesor Eduardo Pacheco Corresponde El Turno A La Profesora Isabel Rodas Núñez Ella Trabaja En Instituto De Investigaciones Históricas Antropológicas Y Arqueológicas De la Escuela de Historia Universidad de San Carlos de Guatemala Es Licenciada en Antropología Social Por la Universidad de San Carlos Con Una Maestría En Antropología Social Y Doctorado Ambos En París Pecada Por la Universidad de Oslo Para el Estudio De las Identidades Colectivas De Poblaciones Rurales De Luzumacinta Petén Fue Coordinadora Académica Entre 2005 Y 2007 Y Director Interina Entre 9 y Junio 2008 De Flaxo Guatemala Coordinó La Corte 2010 2012 De La Maestría En Antropología Social De Escuela de Historia De La Universidad De San Carlos De Guatemala Es investigadora titular A tiempo Parcial Del Instituto de Investigaciones Históricas Antropológicas e Históricas De la Universidad de San Carlos De esa misma escuela En 1987 a 2016 Entre sus publicaciones Cuenta con varias sobre el tema de las identidades ladinas el parentesco la clase media y la blancura como capital simbólico en Guatemala y los procesos de colonialización en la frontera norte de Guatemala con México actualmente participa en la cátedra Joaquín Noval dedicada a la recuperación de la producción antropología en Guatemala para su difusión por medio de una biblioteca virtual y la elaboración de síntesis para la comprensión de los contextos de la producción etnográfica y las condiciones de posibilidad de la transmisión como conocimiento disciplinario y social en el país bienvenida la palabra y les recuerdo que al final de la conferencia tendríamos una sesión de preguntas y comentarios muchas gracias bueno muy buenos días muchas gracias por la invitación que se hiciera este homenaje la verdad que transmitir mi alegría de poder estar con ustedes yo conozco a Andrés Medina realmente desde muy hace poco y precisamente es en el contexto de esta última actividad que mencionaron al presentarme de la fundación de una cátedra en honor a Joaquín Noval un antropólogo guatemalteco que fue dejado un poco en el olvido por cuestiones de la guerra interna entonces es en ese contexto que yo me comunico con Andrés porque supe del seminario de historia de antropología de México pues quería aprender un poquito de las dinámicas que están haciendo alrededor de esta reflexión sobre la producción de conocimiento antropológico entonces es en ese contexto que me comunico con él y pues también es dentro de esa actividad que estoy produciendo estas pequeñas reflexiones sobre esa producción antropológica de conocimiento sobre las sociedades guatemaltecas la ponencia o la confidencia que quiero comunicar ya soy está alrededor de un personaje que no necesariamente forma parte de los grandes intelectuales como podrían haber sido Joaquín Noval o ahora Marina Arriola digamos que produjeron textos que fueron publicados sino alrededor de otro etnógrafo que trabajó para el Instituto Indigenista y de quien recuperamos un archivo personal que contiene varias de las monografías perdidas del Instituto Indigenista entonces es a él que quiero dedicarle este trabajo y alrededor del cual quiero exponerles el contexto de posibilidad de la producción antropológica en Guatemala entonces la ponencia la titulé perspectivas teórico-metodológicas trayectorias laborales y ejercicio profesional de la antropología en las instituciones de Estado en Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX a través de la experiencia de Jaime Búfara Morada etnógrafo del Instituto Indigenista Nacional de Guatemala en Guatemala la formación y el trabajo como antropólogos atraviesan por cuatro adversidades que dificultan la emergencia de comunidades académicas para comprenderlas y describirlas expondré el problema a partir de las ideas de perspectivas teóricas metodológicas trayectorias laboriales y ejercicios profesional para finalizar ubicando algunos rituales que contribuyen a su fragmentación la primera diversidad de la antropología en Guatemala es su constante confrontación al imperativo de una mirada totalizante la heredada de la sociología del siglo pasado descalificadora de las metodologías cualitativas y de los mitos cuya primera manifestación fue la de repudio por la antropología norteamericana culturalista y sus estudios de comunidad este rechazo se hizo extensivo a los primeros etnógrafos empíricos del país formados en la primera mitad del siglo XX y a los primeros doctores en antropología que estudiaron bajo la guía de Sol Pax y Richard Adams entre otros en las universidades norteamericanas la crítica de la izquierda radical que conllevaba la del intervencionismo norteamericano de la contrarrevolución en 1954 estigmatizó esa producción nacional de influencia culturalista que se ejerció con financiamiento estatal en el Instituto Indigenista Nacional de Guatemala y posteriormente en el Seminario de Integración Social de Guatemala en donde se desempeñaron algunos de los graduados en Estados Unidos en el caso del indigenista desde su fundación en 1945 se realizó trabajo etnográfico y desde este conocimiento propuso políticas para la integración social del indígena en el Seminario de Integración Social por su parte se fundó en 1968 y se dedicó a la traducción y a la edición de etnografías de Guatemala escritas por antropólogos norteamericanos el rechazo por esta perspectiva se manifestó con fuerza en la década de los 70 cuando se fundó la formación universitaria en la antropología en la Universidad Nacional en la San Carlos de Guatemala lo que fue determinante en la carga sociológica de su pensum que se fue distanciando del núcleo disciplinario de la antropología usando como textos de base los de Marx y Engels y paulatinamente empobreciéndose con el empleo de los manuales de economía de la Unión Soviética y los mackarnequianos sobre materialismo histórico esta militancia contra el intervencionismo norteamericano bajo la que posteriormente se acuñó el término antropología de la ocupación en la Escuela de Historia se conserva hasta el día de hoy como distintivo de esta formación en la misma época también se organizaron los primeros contenidos para la formación antropológica en la Universidad de Valle de Guatemala en donde encontraron cabida los antropólogos que se formaron en los Estados Unidos en 1985 se formalizó la licenciatura en esa universidad marcando así las dos grandes tendencias de la formación de antropólogos en el país la militante en la Universidad Nacional que fue concentrándose en la retórica sobre la lucha de clases y luego sobre los derechos humanos y el de la antropología aplicada según se definen ellos mismos en la universidad privada la segunda adversidad no solo para la antropología fue el contexto de guerra armada interna y el lanzamiento en armas de una izquierda radicalizada que al entrar en la ilegalidad diezmó la actividad académica profesional en la Universidad Nacional cuando estudiantes gracias y docentes desaparecieron de las aulas para unirse al movimiento o por ser perseguidos por la represión sobre todo tomando en cuenta que la fundación de la escuela de historia en 1974 donde se haya descrito a la carrera de antropología fue un espacio importante de organización y reclutamiento del partido guatemalteco del trabajo el ejército guerrilleros de los pobres las fuerzas armadas revolucionarias el frente y el frente estudiantil revolucionario en términos de la discusión teórica el sesgo político justificó la opción dominante y casi obligatoria del materialismo histórico lo que no tardó en convertir la discusión teórica en una ideológica cuya adopción discursiva marcó los principios de pertenencia a la comunidad docente y estudiantil en la Universidad de San Carlos de Guatemala la tercera adversidad para la emergencia de comunidades académicas antropológicas que se agregó a ese ambiente de violencia de Estado tiene que ver con las trayectorias laborales en los espacios institucionales se instaló una práctica de purga al interior de las instituciones para sacar de juego a la competencia sobre todo aquellos que regresaban con estudios de posgrado en el extranjero desde el punto de vista de las opciones de empleo de la clase medioambana se hizo común desacreditar a los académicos atribuyendo las filiaciones ideológicas conservadoras primero por su asociación a la antropología culturalista y a la propuesta de integración social llamada entonces proceso de la dignización pero con la guerra interna en marcha de conservadores fueron tildados como reaccionarios todos aquellos que pertenecían a alguna organización guerrillera que difería de la postura del grupo coyunturalmente dominante si bien la purga sirvió para descalificar en términos de posturas político-ideológicas en términos prácticos permitió por un lado el control de recursos institucional de la universidad y de sus puestos de trabajo y por el otro el acceso a un público cautivo estudiantil útil para mantener el control del escenario político que se concentró en la universidad de San Carlos de Guatemala finalmente una cuarta adversidad para la constitución de comunidades académicas también vinculada con el ejercicio profesional es la precarización laboral en aquellas décadas el empleo se concentraba en las instituciones del estado bajo aquel ambiente de posicionamiento político radical a una primera condena contra la función de estas profesiones en la reproducción del aparato de estado además del descrédito de la etnografía y del diario de campo como métodos culturalistas se siguió una descalificación por la antropología aplicada lo que ha impedido un aprendizaje de sus métodos y la reflexión ética de su ejercicio como herencia mucho más complicada ha sido para los jóvenes egresados de la carrera carentes de herramientas de trabajo disciplinario ejercerse un ambiente laboral precarizado donde los programas de desarrollo ya no los ejecuta el estado sin una variedad de empleadores de ONGs y de organismos internacionales que solicitan la aplicación de métodos de observación rápido y la ejecución de programas acelerados esta falta de aprendizaje el desconocimiento de la producción antropológica en Guatemala y de los métodos sonográficos lleva a la confusión y al desprecio por el ejercicio académico que debería cultivarse en la universidad y que dada la falta de contenidos teóricos y metodológicos se difumina en el discurso denuncias sobre las injusticias sociales en cuanto a la relación laboral en el espacio académico lo común es que los docentes e investigadores en la universidad pública y en la privada se han tratado de forma interina y horaria al igual que suceden los contratos de servicios de las consultorías ofrecidas por MGS de esta cuenta sumado a ese pasado reciente de batallas ideológicas y de control por los microespacios el ejercicio profesional en las ciencias sociales sigue siendo uno individualizado y carente del debate crítica y reconocimiento a sus aportes lo que fortalece la lógica de la organización clientelar y suplante el ejercicio por competencias académicas la preocupación en el fondo de este análisis histórico de la instalación de la disciplina en Guatemala se centra en la actualidad de la inexistencia de comunidades académicas de antropólogos el interés radica en conocer las raíces de esa creencia de dinámicas que tiende la división de los colectivos de esa manera situándonos en la década fundadora la de los 70 nos preguntamos ¿qué efecto tuvo el debate político y ideológico en la formación de quienes pasaron por ese ambiente de la época fundadora por las escuelas de ciencias sociales qué entendieron qué reprodujeron qué aplicaron en sus ambientes de desempeño profesional y político sobre el debate de la interpretación social guatemalteca del manejo de las categorías descriptivas y de las tensiones políticas de la clase media en su lucha por tomar el poder de Estado antes de responder puntualizaremos en una condición ante más para delimitar nuestra observación diferenciaremos los distintos campos en donde estas opciones de interpretación social y de retóricas discursivas se pusieron en marcha entre ellas hemos escogido seguir las trayectorias laborales de quien optaron por permanecer en la función pública durante el periodo de la contrarrevolución y de la guerra interna pero entendiendolos como parte de ese ambiente de fragmentación este grupo de profesionales que pasó de las aulas universitarias en la década de los 70 que pasó por las aulas universitarias en la década de los 70 fue parte de una clase media que evadió la vía de la lucha armada que protagonizó otra franja de esa misma clase tomando en cuenta la heterogeneidad de esa clase media determinada por la antigüedad de su residencia en la ciudad capital y por la llegada de ella de grupos rurales que tenían como fuente de riqueza la propiedad rural los oficios artesanales o el comercio y que comenzaron a incursionar en la formación universitaria en este trabajo queremos exponer una primera observación sobre ese colectivo que al radicalizarse políticamente difícilmente pudo configurar comunidades académicas en parte esta diferenciación que no ha sido examinada ni dialogada impidió el reconocimiento al trabajo al liderazgo y a la producción intelectual de esos actores emergentes poniendo en evidencia principios de aborrengo y que tuvieron su manifestación de atropación territorial que dificultaron la cohesión y mantuvieron las jerarquías y las fronteras entre estratos de esa misma clase media la discusión de estos órdenes y de sus liderazgos se ha oscurecido desde una izquierda creyente en la existencia de una organización horizontal que descalifica a los que despuntan en sus métodos en sus aportes o en su carisma la descalificación o el desconocimiento del otro fundado en el miedo a la competencia impide la discusión sobre el aborrengo que marca los rangos en las clases medias y que tuvo como fuente de acreditación en los años 70 la pertenencia a las familias de la ciudad capital es decir reconocidos por sus apellidos y su posición social vinculada al capital a las profesiones y al comercio bajo el modelo de acumulación latifundista cafetalera esta distinción mantuvo otros circuitos de capas medias grupos de parentesco vinculados a los profesionales liberales distintas a su vez de los reciénvenidos miembros de grupos rurales que hicieron migrar a su descendencia a la ciudad justo en el periodo de la contrarrevolución y que carecían de la genealogía intelectual y de las redes políticas necesarias estas diferencias se marcaron en las formas de vestir en las formas de hablar en sus hábitos alimenticios en la ubicación de sus residencias en la capital en los institutos públicos o los coloquios privados católicos internados o centros educativos de ascripciones internacionales como el alemán el austríaco el americano por decirlo más notorios a los que asistieron sus hijos y todo esto sin mencionar la jerarquía que destinó a partir de la diferencia étnica y de género pues hablamos de un periodo en que la dominancia en la escena pública estuvo centrada en el ejercicio político de los hombres blanqueados de una clase media ladina urbana pero además de ese aduevo de clases medias urbanas también surgieron otras fracciones por su participación política en los regímenes uniquistas o en los revolucionarios distinguiéndose los arevalistas que operó su gobierno a partir de lo político lo llamó socialismo espiritual de los ardencistas que quiso revolucionar la estructura económica a través de la reforma agraria distinción que fijó sobre el sentido del uso de la fuerza como recurso honorable de hombría por el quiebre radical con la oligarquía mismo principio que se traduce en la ya aludida peridección por las todopoderosas interpretaciones totalizantes sociológicas de los 70 estas distancias se exacerbaron cuando unos optaron por la lucha insurgiente mientras que otros minorizados por los alzados en armas decidieron ser funcionarios de estado y dedicarse a las ciencias sociales aplicadas para este grupo en aquella década de trabajo en los programas de desarrollo de la contrarrevolución de 1954 quedó inscrito y paulatinamente asfixiado en el marco institucional de un estado militarizado que acudió a la violencia como forma de hegemonía así desde las posturas ideológicas de la izquierda radicalizada al haber conceptualizado al estado como un aparato monolítico con el que la oligarquía conservó la hegemonía sobre la sociedad subsumió la práctica de otras capas medias que pesándose a sí mismas también bajo el espectro de la izquierda fueron descalificadas por reformistas sobre todo considerando que operaron los programas de desarrollo en aquellos gobiernos militares muchos con financiamientos no tan americanos bajo el marco de la alianza para el progreso pero a pesar de haberse inscrito en este marco estatal algunos igualmente fueron alcanzados por la represión que no solo fue dirigida contra posturas políticas de izquierdas sino para eliminar cualquier tropiezo para el control maravilloso y entidades del estado y a través de él de los recursos territoriales y de la cooptación de las instituciones que desde entonces se prefiguró como la modalidad para la carrera de ascenso social de las élites políticas y económicas en las instituciones nacionales esta otra diversidad de prácticas políticas de una izquierda institucionalizada de clase media que aún buscó pensar los conceptos que orientaron su trabajo profesional inscritas en el estado desarrollista de la que queremos iniciar la reflexión en contraste a este grupo de clase media profesional que se inscribió que se integró al trabajo de desarrollo con el estado mucho más abundante es el análisis de las ideas que orientaron la práctica de la izquierda armada y sus discusiones sobre la incorporación del indígena a la revolución y a la movilización de masas asimismo también se han elaborado algunas observaciones sobre las ideas que los oficiales del ejército nacional operaron como parte de esa misma clase media urbana sobre la diferencia cultural y el rol que tuvieron los indígenas en la jerarquía de la institución y en las tareas como tropa durante la guerra interna esto nos da una idea también del valor que tuvo la gesta armada para ambos bandos pues la acción de los que quedaron insertos en las funciones de estado los tirados de reformistas no ha sido recuperada como una memoria legítima de la sociedad guatemalteca para dar respuestas a esta pregunta y sustentar algunas reflexiones la exposición está organizada en tres partes en la primera para ejemplificar una de las tantas interpretaciones y apropiaciones del debate sobre la sociedad guatemalteca de que nos optaron por trabajar en cargos públicos acudimos a la trayectoria laboral de Jaiman Búcaro Moraga iniciado en la antropología como etnógrafo en el instituto indigenista en 1959 su trayectoria nos abre el mapa de algunas instituciones que materializaron al estado en las áreas rurales y de poblaciones indígenas y mestizas difundiendo a través de los agentes de los servicios públicos lo que alcanzaron a abrir de este debate sobre la alteridad y la desigualdad género en la segunda parte tras el inventario de instituciones donde pudo aplicarse Jaime Búcaro nos concentraremos en una de ellas la del área de antropología de la escuela de historia Jaime Búcaro estuvo inscrito en la formación de licenciatura tan solo un año en 1979 este pasaje fugaz nos servirá como excusa para identificar la densidad de las relaciones con las que Búcaro se encontró ahí queremos observar la influencia del álgido debate que se libró en la San Carlos en cuanto a la ruptura epestimológica con la etnografía norteamericana y la idea de la integración social que influenció en el desempeño profesional de Jaime Búcaro pero también nos interesa abordar los aprendizajes determinados por la organización política que orientó mucho de los aprendizajes prácticos en la militancia y en las aplicaciones del discurso particularizando la trayectoria de Jaime Búcaro nos preguntamos qué comprensión alcanzó de aquella discusión de los intelectuales guatemaltecos sobre el cambio social una persona que buscó orientación disciplinaria para trabajar en los programas de desarrollo del Estado de la descripción de este mismo espacio y de la enseñanza de la antropología en la Universidad de San Carlos derivamos a un tercer y último momento de este análisis sobre la existencia de comunidad académica en la antropología guatemalteca si el debate epistemológico sobre las interpretaciones sociales generó una ruptura para la destrucción ideológica y política ¿qué pasó con las prácticas para la construcción de la pertenencia en el espacio académica y el reconocimiento de la otredad? ¿cuál es la responsabilidad de los espacios de formación profesional y en la constitución de esas comunidades académicas orientadores del ejercicio profesional? a este respecto quise puntualizar sobre la purga como mecanismo en lo micro que provoca la fragmentación e individualización en este campo académico bien bien ahora entonces la trayectoria laboral del etnógrafo Búcaro Moraga de los graduados que coincidieron con Jaime Búcaro en la formación de la licenciatura en la antropología de la escuela de historia pocos son los que lo recuerdan como estudiantes ¿qué importancia tuvo para la historia de la antropología en Guatemala? han inquirido algunos colegas cuando les pregunté por él otros encogiéndose de hombros lo clasificaron como un empílico Claudia Dari reconocida antropóloga guatemalteca sonrió en la memoria de sus compañeros de corte unas 4 o 5 personas inscritos en 1979 cuando Búcaro decidió buscar el ambiente académico pero casi nadie lo ubica ella lo recuerda con el asombro de la joven estudiante que lo oyó hablar de su experiencia etnográfica y de su conocimiento de campo una práctica docente en esa época de conflicto armado y discurso marxista en el área de antropología de la escuela de historia de la universidad nacional luego de esta incursión Jaime Lúcora regresó a la universidad en 1990 al final de su carrera y transcurridos 11 años para volverse a encontrar con este gremio el centro de estudios folclóricos le ofreció reeditar sus trabajos de los años 60 pero sus textos no merecieron el aprecio de los profesionales puesto que entre comillas como empírico carecida del método sistemático y dialéctico de los académicos y adolescía de elaboraciones interpretativas pero ¿quién fue Jaime Bucarro Morraga? Nacido en 1932 de padre carpintero sus abuelos fueron agricultores de hortalizas en San Juan Zacatepeque su madre ama de casa tuvo en su matrimonio cuatro hijos además de Jaime dos graduados en derecho y una hermana que se ejerció como maestra de educación primaria su infancia sucedió en los llanos al sur de la capital cuando esta se restringía a su zona central donde vivían las familias de élite rodeado de un bencinario en donde habitó su grupo familiar ampliado y sus amigos cercanos allí conoció a su esposa con quien procreó dos hijos su mundo familiar y su mundo laboral parecieron no haberse mezclado nunca en su casa era muy reservado nunca habló con sus hijos de su interés por la cultura indígena ni ellos supieron del ambiente político que lo rodeó en las instituciones donde trabajó su familia no conoció a sus colegas de trabajo ni tampoco lo oyeron hablar sobre los intelectuales o los políticos que lo incluyeron y aunque tenía una biblioteca en casa no fomentó ellos el hábito de la lectura cuando niños tal vez le acompañaron en alguna pasión a una comunidad indígena o a las oficinas donde laboró cerca de la casa crema donde se ubican las dependencias de la secretaría de la presidencia de la república donde trabajó a pesar de ese vínculo laboral su exposición a lo político era muy retraída tan retraída que apenas supieron de la deposición del presidente y de horas fuentes en suma su hijo entiende su actitud de no hacerles participar para que no se preocuparan más de la cuenta en retrospectiva Jaime Bucaro emisió su experiencia laboral en 1948 en la dirección general de correos y telégrafos fue hasta 1954 con la contrarrevolución que Bucaro se inició en la antropología por azares del destino fue contratado como oficial segundo en el indigenista donde se ejerció como etnógrafo en lo que podríamos llamar una segunda época institucional marcada por el giro militarista y anticomunista del gobierno que estigmatizó las ciencias sociales y por lo tanto el quehacer de esa institución entonces cuando Dios resuelve asumió como tercer director sucediendo a Joaquín Noval miembro del PGT luego de ser encarcelado por el gobierno militar de castigo armas bajo la acusación de comunista en el indigenista Bucaro participó de una división de trabajadores oficinistas y de campo entre quienes se dividían las tareas de la investigación lo que hizo de su resultado es un trabajo más colectivo que uno de autoría dado que las investigaciones en el indigenista cubrieron extensas áreas del territorio nacional y puesto que contaban con poco personal de campo la planeación del gabinete tuvo un rol preponderante desde ahí se hacía la selección de las comunidades se adecuaban las vías de investigación a las temáticas específicas se recibía el material de campo y finalmente se redactaban los textos finales en su archivo personal se conservan muestras de sus materiales etnográficos manuscritos de conteos demográficos sus dibujos de los planos de las comunidades o las notas de campo que correspondían a las temáticas indicadas o las vías metodológicas durante sus 10 años en el indigenista Bucaro participó en el trabajo de campo para la elaboración de 39 monografías que no se publicaron en ellas dio cuenta de las técnicas asociadas a la producción agrícola agrícola la pequeña industria el comercio el ciclo de la vida y las formas de organización de las comunidades observadas descripciones que además de datos estadísticos y técnicas recuperaban el vocabulario de las poblaciones maniablandas pero además de haberlo formado en las metodologías el indigenista también le hizo conocer a Jaime Bucaro las dimensiones operativas del estado desarrollista la producción de información social vinculada a la ejecución de proyectos de esta institución se heredó del gobierno revolucionario que aunque su importancia se fue subsumiendo con la llegada de los gobiernos militares aún parecía operativa temas como el crédito agrícola la investigación lingüística para la producción de material de las campañas de alfabetización la mendicidad el alcoholismo de las comunidades indígenas las migraciones internas el salario mínimo o la producción artesanal con potencial para convertirse en pequeñas industrias fueron orientadas por esa articulación interinstitucional Jaime Bucera registró esos vínculos en su currículo en vitro participó como delegado en distintos organismos que luego le abrieron su horizonte laboral así durante sus primeros años el indigenista asistió al consejo de bienestar social de la presidencia es más en 1958 el indigenista dio un vuelco fundamental en su trabajo al participar de la producción de los planes integrales de desarrollo comunitario que más que una investigación se preocupó por la ejecución y manejos financieros de obra física como la construcción de la escuela tras su salida del indigenista y con ese bagaje Jaime Bucera se empleó en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia como jefe del Departamento de Artesanía del Programa de Desarrollo de la Comunidad enmarcado desde 1962 en el Programa de Alianza para el Progreso luego de su aplicación en Colombia Ecuador Bolivia y Perú la AIDE junto con el gobierno guatemalteco planificó la asistencia de los artesanos para fomentar la producción y la comercialización como pequeñas industrias a través del cooperativismo en ese marco se identificaron a unos 86 mil artesanos clasificando su producción en 22 categorías con potencial de venta a mercados norteamericanos en esta misma década de los años 60 Jaime Bucero enumeró en su hoja de vida su pasaje por las instituciones del Estado encargada del desarrollo entre ellas el Consejo de Planificación Económica y el Instituto de Administración Pública tras ello se inscribió en las formaciones para la Planificación y Políticas Públicas en Costa Rica para luego vincularse con los departamentos de carrera civil del Estado a final de ese periodo justo cuando parecía alejarse de la antropología en 1979 Jaime Bucero decide inscribirse en la Universidad de San Carlos para cursar la carrera de antropología su pasaje se lleva breve pues sale decepcionado de la formación libresca que ahí se estaba enseñando enseñándose alejada de la práctica etnográfica que conocía luego de intentar no perder contacto con lo que pareció su sororación profesional terminó alejándose de la antropología cuando trabajó como asesor en la iniciativa privada en la década de los 80 durante el periodo de mayor violencia política retornó a la San Carlos en la década de los 90 contratado por la dirección administrativa donde se desempeñó en la sección de clasificación de puestos para la carrera universitaria este vínculo le dio un nuevo aire para retornar a lo que le pareció ser su producción más querida su material etnográfico desde ahí se enlazó con la dirección de investigación donde propuso la recuperación de los documentos del archivo de materiales etnográficos del indigenista y la adicción de algunos textos para ser publicados por el centro de estudios folclóricos lamentablemente la universidad no le interesó recuperar el acervo cuyo deja de legajos que con cientos de manuscritos descriptivos de la sociedad indígena de principios del siglo XX estigmatizados bajo la idea de la integración misma fueron vendidos como papel de reciclaje por decisión de la primera mujer indígena que asumió como ministra de cultura en los años 90 cuando se hablaba bajo los términos del estado multicultural en cuanto en cuanto a la síntesis interpretativa de sus observaciones etnográficas y la discusión sobre las contradicciones de la realidad social guatemalteca a lo largo de su trayectoria Jaime Búchara produjo una serie de textos que dan a conocer el grado de su apropiación de la discusión de la época tras de las descripciones monográficas cuando dio Rosales en el indigenista encargó la compilación de leyendas mitos y cuentos indígenas luego su participación en patronatos le estimuló a escribir sobre alcoholismo y mendicidad en la sociedad indígena estos textos la publicó en un diario nacional y imparcial posteriormente al vincularse en programas de producción artesanal preparó conferencias donde también organizó un manual de métodos de investigación social vinculado al desarrollo de las comunidades indígenas y rurales seguramente las síntesis más densas son las que escribió siendo jefe del departamento de artesanías en un texto de 1967 titulado La revolución hacia el desarrollo nacional donde se traduce su preocupación por reivindicar su trabajo desde el estado como parte de las luchas sociales que se están librando en ese momento decía abro comillas la estructura social guatemalteca es heterogénea ya que existen dos grupos étnicos y mantienen poca relación entre uno y otro dos culturas dos tipos de conductas sentimientos valores y creencias que no pueden fusionarse si no existe la aplicación de programas adecuados cada grupo tiene dentro de sí poderes diferentes el no indígena domina el poder central y las instituciones los indígenas son numerosos y viven una cultura ancestral el primero ejerce expresión civilizatorio y el segundo se resiste esta etapa deberá superarse con la planificación tecnología y medios para hacerlo la estructura social necesita de una transformación interrelación con los sectores y con sexo de nacionalidad para ver el país como un solo grupo para salir del subdesarrollo cierro comillas dos años más tarde en un texto de 1970 titulado el indígena en la estructura social de Guatemala identificó acorde con el enfoque etnicista de Guzmán Bocler que se exponía en la época que en Guatemala habían dos clases sociales antagónicas de las que la ladina no dejaba a la indígena integrarse las diferencias entre ambas las definió siempre en términos culturales para él el mestizo mantenía una dominancia sobre el indígena con una clara discriminación racial y social basada en la inferiorización del otro anotó que los indígenas que intentaban ladinizarse solo tenían la posición de ladinos rurales sin llegar a formar parte de la urbe citadina y que tenían pocas posibilidades de ascender en la escala social desde el punto de vista de los ladinos observó que estos no se integraban a los indígenas solo ocurría el caso inverso concluyó que sería difícil lograr la integración social total o uniformidad cultural por la divergencia social cultural y económica le preocupaba especialmente que entre comillas el proceso de integración de ambos grupos en una sola sociedad guatemalteca se le impidió por la fuerza de la negación que ejerce el grupo ladino sobre el indígena solo se les toma como fuerza en el proceso electoral esto gesta una lucha de clases porque el indígena tiene su pensamiento y sentimientos centrados en su propia cultura el indígena mantiene la inadversión por el ladino no son relaciones hostiles sino pacíficas pero con recero o resentimiento cierro comillas vemos en su síntesis la incorporación de varias de las discusiones que se libraron a lo largo de su ejercicio profesional tratando de mediar entre las distintas lecturas y marcas interpretativas que estaban en el aire de la época así concluye este texto con la idea sobre la dificultad que indígenas y ladinos alcancen la conformación de una cultura nacional y finaliza con una cita de Melvin Tumen que afirmó que el problema social en Guatemala entre comillas no es un problema de casta ni de patrones culturales diferentes sino de relaciones entre indígenas y ladinos en un sistema de clases cierro comillas en 1990 cuando Bucara reescribió las introducciones a sus monografías de 1960 la discusión de la diferencia de clases se dio para insistir en la resistencia de la cultura indígena manifiesta en los relatos que compiló para la dirección de investigación y las instituyó por el ser doctor priorista de la institución que avaló la reedición de su trabajo pero cuál fue el ambiente donde solo perseveró un año Jaime Bucaro cuando intentó formarse como antropólogo uno sin duda determinado por la competencia para la administración del espacio de los espacios institucionales de distintos grupos de clase media orientados a la actividad de formación profesional Arturo Taracena historiador guatemalteco recuerda aquella coyuntura en la escuela de historia donde se manifestó el miedo a la competencia profesional y a la diferencia ideológica orientado por el deseo particular del éxito laboral y por lo tanto de la aceptación del sistema político contra el que se estaba luchando en aquellos años de conflicto armado en aquella época y sobre todo en la carrera de historia ese miedo se manifestó con el rechazo a la incorporación de quienes fueron a cursar sus posgrados en el extranjero entre ellos el mismo Arturo Julio César Cambranes y Julio Pinto Soria en una entrevista de 2013 Cambranes hace un breve relato de su pasaje por la recién de la escuela de la escuela de historia mi regreso a Guatemala coincidió con su fundación me enteré de ella por la prensa y me fui disparado de ofrecerle mis servicios a un funcionario que se las ingenió para ser su director durante muchísimos años este me dio una lista de cursos para que yo eligiera cuántos y cuáles deseaba impartir entre los cursos que elegí estaba el período conservador de Rafael Carrera presidente guatemalteco del siglo XIX después se me exigió incorporarme a la universidad de San Carlos yo fui el primer guatemalteco en obtener mi doctorado en mi historia y mis examinadores solo eran licenciados lo cual era para mí inaceptable además se me exigía estudiar cursos que no había recibido en Alemania como el período conservador de Rafael Carrera tenía que darme clases a mí mismo quizás es posible si uno se sienta frente a un espejo y se pone a hablar no hubo tal incorporación y me cancelaron el contrato en 1978 esta competencia de profesionales por la institución se desarrolló con distintos niveles de complejidad diferenciaremos tres de esas dinámicas en función del grado de articulación de las redes que intervenieron en su accionar finalizaremos describiendo algunos mecanismos de la purta cuya práctica indiferenció las causalidades y la red de relaciones que las propulsaron mezclando la represión de Estado con las luchas por el control del microespacio donde los ideales políticos fueron sustituidos por los intereses particulares y la organización de redes y entidades podemos decir que la purta es la acción que sigue a la voluntad de desconocer al otro una descalificación que se concreta con la expulsión que permite la ocupación de su espacio la primera se opera en contra de los intelectuales identificados como conservadores no es muy lejos de ese movimiento contra los profesores calificados de posibilistas se exponían nuevas interpretaciones sociológicas e históricas de la realidad guatemalteca que instalaron la ruptura epistemológica que se hizo con los contenidos de la antropología culturalista expuestos en el seminario de integración social un segundo equipo de purga estuvo ligado con la política nacional vehiculada a través de la rectoría con sus vínculos con el Partido guatemalteco del Trabajo control que posteriormente fue tomado por los grupos armados que distribuían droga en el campus universitario la tercera dinámica que ejecutó la purga se expresó en el microespacio en el nivel de la administración de las unidades académicas para el control de sus recursos financieros y estudiantiles en ese juego de clases medias y agolengo dentro de la primera de estas dinámicas de excursión podemos situar el movimiento de ruptura que sucedió en los años 70 cuando la Universidad de San Carlos comenzó a ser abandonados por los intelectuales conservadores que luego se integraron como cuadros docentes a las primeras universidades privadas del país su salida de la Universidad Nacional en aquella época se ilustra bien en la batalla librada de la Facultad de Humanidades a donde pertenecía el Departamento de Historia y donde se sirvieron los primeros cursos de antropología Arturo Taracena entonces estudiante de Historia y militante del PGT trae a su memoria la celebración del primer Congreso Centroamericano de Humanidades en 1970 cuando se cuestionaba si la historia formaba parte de las humanidades o de las ciencias sociales esto ocurría bajo el contexto del gobierno de General Arana que impuso el estado de sitio en 1971 tras el que se instaló un ambiente represivo no fue sino hasta 1974 al llegar el General Schell a la presidencia que prometió una apertura política entonces se concretó la ruptura con la Facultad de Humanidades para fundar la Escuela de Historia que albergó además la carrera de Antropología y Arqueología según Nava Taracena la separación de la Facultad para la fundación de las unidades que se especializarían en las ciencias sociales fue resultado de un movimiento social que se hizo sin protagonismos en contra de aquella élite conservadora en efecto Edgar Barías otro historiador recuerda que los profesores no llenaban las aspiraciones de aprendizaje de los estudiantes de aquella convulsionada época no obstante otros afirman que quienes estuvieron en el movimiento fueron los miembros del PGT pero por otra parte Arturo menciona que la ruptura con Humanidades movilizada por los estudiantes de historia fue considerada por el partido como la oportunidad para controlar el recurso administrativo de una escuela en la San Carlos en la misma época en la universidad corría un debate sobre la interpretación de las contradicciones sociales en el país protagonizado por Carlos Dumas Boclar sociólogo que junto con el sociólogo francés Raudet entabló la discusión sobre el colonialismo interno y el reconocimiento del sujeto político indígena frente a la propuesta de interpretación de Severo Martínez de niño como una construcción colonial vacía de contenido a este debate se le reconoce ahora como el de la ruptura esquemológica que no solo significa un cambio de paradigma de la idea de la dignización como proceso de integración social de indígena a la sociedad guatemalteca al de la interpretación fundada en el análisis de clases sociales sino también la descalificación del grupo de personas que habían trabajado para el indigenista y para los antropólogos norteamericanos que los habían formado han admirado la histórica y la sociológica incluidas por una interpretación marxista criticaron la perspectiva indigenista que trabajó el concepto de integración social y que había nombrado el proceso de modernización de la población indígena de la antropología nos habla Joaquín Noval en 1977 expresamente en un artículo que titula bajo esos caminos luego de la aparición del sociólogo francés de Juan Lula Noval lo describe como parte de un grupo político de choque en las recién inauguradas escuelas de ciencias políticas del servicio social de la universidad de San Carlos que se ocupaban de invalidar el conocimiento etnográfico en el indigenista y en el seminario para Gabriel Escobar este juego de descalificaciones fue la expresión de las pugnas dentro del movimiento revolucionario las disputas por el control institucional de la universidad e incluso reflejaban las diferencias de clases de prestigio siendo Guzmán Böckler un capitalino de ascendencia alemana doctorado en Francia mientras que Noval hijo de un español que habitó en la boca costa guatemalteca siendo miembro del PGT como antropólogo empírico formado en el indigenista bajo la influencia y para mala suerte de él amistad con Richard Adams su trabajo fue atacado hasta el punto que sus aportes etnográficos interpretativos de la existencia de clases sociales en las pequeñas comunidades elaborados en los años 60 ha sido poco conocido por los antropólogos guatemaltecos pero no solo el trabajo de Noval fue dejado a leer en el área de antropología Claudia Dari recuerda que sus profesores de antropología eran sobre todo sociólogos y economistas con orientación marxista en 1980 gracias a contactos personales de los estudiantes llegó Mario Rusa a impartir un seminario les preguntaba a los estudiantes si habían leído las etnografías del seminario pero el bloqueo ideológico había colocado estos trabajos como esas cosas que hicieron los gringos los textos satánicos las lecturas prohibidas en ese momento sucedió el efímero pasaje de Jaime Búcora por esta formación sin duda no solo encontró una docencia libresca de darse marxista sino también la descalificación y el desprecio del trabajo que había aprendido a hacer con la INCO la llegada de investigadores mexicanos las entusiastas visitas de Otto Schumann y la asistencia a congresos en Chiapas fueron los primeros contactos que los estudiantes universitarios de antropología tuvieron con contenidos propiamente antropológicos luego el terremoto de 1976 fue la ocasión para comenzar a acercarse al trabajo del campo entonces toda la discusión marxista encontró su correlato en la dramática realidad social que descubrieron los estudiantes capitalinos tras la catástrofe luego en esas décadas en los 80 vendrían profesores como Guillermo Pedroni antropólogo argentino y Azzo Guidinelli antropólogo italiano a introducir la etnografía básica de la disciplina y a estimular el trabajo etnográfico de la segunda dinámica que propulsó la purga que no solo implicó la descalificación del otro sino su eliminación tenemos poco porque necesariamente necesitaría un abordaje más profundo en el conjunto de articulaciones de grupos de izquierda con los cuerpos de docentes de las facultades y las asociaciones estudiantiles y de estas con las acciones de las organizaciones guerrilleras y de contrainteligencia que se pusieron en marcha en el campus universitario como ejemplo puntual de esa articulación Edgar Vargas menciona que los cursos que se impartían en la escuela de historia los decidía el historiador Severo Martínez que trabajaba en la facultad de ciencias económicas ahí acudían los estudiantes de historia o reunirse con él para decidir sobre las contrataciones docentes la aprobación de la contratación dependía de cómo los profesores estuvieran vinculados con los rectores algunos más ligados con el PGT que otros difícil discernir en esas implicadas redes de relaciones políticas y personales las situaciones por las que cada profesor fue juzgado aceptado o rechazado para continuar dentro de la planta docente del área de antropología de la escuela de historia porque además en aquella época la organización militante funcionaba bajo el principio de la compartimentalización nadie sabía exactamente quién estaba vinculado con alguno de los grupos guerrilleros todos sospechaban de todos y así sigue siendo todos piensen que todos se tuvieron en algo y aunque no andaremos en este otro aspecto del ambiente universitario bajo el que se fundó la carrera queremos al menos dejarlo mencionado porque la sospecha la desconfianza ha sido otra condición que ha emanado la desagregación de las personas para pensarse como comunidad académica por ciertas dinámicas serán pocas para minar la emergencia de lo social terminaremos con la descripción de la tercera dinámica de la desagregación en el microespacio la purga como mecanismo concreto para la expulsión podemos definir la purga como el operativo sistemático de descalificar y organizar grupos de choque que se instituyó como una modalidad para expulsar de la institución a los profesores no alineados primero a las ideas políticas de izquierda y más adelante como herramienta de los poderes clientelares que se apoderaron de la administración académica ya hemos relatado como lo vivió Joaquín Navarra en que recayó la descalificación a su trabajo etnográfico pero también fue objeto de la descalificación de su persona a través de grupos organizados ya oímos el relato de Cambranes que da cuenta básicamente de dos pasos con los que hicieron efectiva su salido una la descalificación de sus posgrados es decir el bloqueo a su castividad económica y dos la ejecución administrativa burocrática al cancelar su contrato al no llenar solicitado no es discaliente es el relato de otro profesor que habiendo participado en el grupo que centralizó la administración institucional en los años 80 cuando llegó Héctor Díaz Polanco y Gilberto López y Rivas y le dimos todos sus textos para discutir sobre la cuestión etnico nacional fue entonces cuando sus opiniones resultaron divergentes le siguieron el mismo procedimiento el bloqueo de sus propuestas de trabajo la prohibición de crear vínculos interinstitucionales el relevo de sus nombramientos para cargos dentro de la universidad la obligatoriedad de aprobar contrataciones profesionales con las que no estaba de acuerdo tras el aislamiento al que fue sometido tomó la decisión de autoexilio solicitando un permiso de trabajo sin salario que le fue denegada al iniciarse el proceso de despido por abandono de cargo pudo iniciar un proceso legal amenazando a las autoridades con cárcel por el cumplimiento de derechos laborales una medida que difícilmente asetizoraron otros aislados bajo el ambiente de sospecha y desconfianza dejado por la militancia en las organizaciones de vida pero la purga también hizo recurso a los grupos estudiantiles como parte del método de amedrentamiento y aislamiento de los profesores no alineados una primera medida era propiciar entre los estudiantes la animadversión necesaria para que los profesores fueran mal calificados en sus evaluaciones docentes para ello se promovía a los estudiantes más fugosos que dotados del apoyo no dudaban en ser los más fuertes críticos a los profesores estigmatizados a estas significaciones las seguían los textos de los boletines estudiantiles que suelen publicarse y leerse públicamente durante la huelga de dolores en estos textos distribuidos en los primeros cuatro viernes antes de la semana santa se suelen hacer las denuncias se circulan los chismes se crean las imágenes burlescas y el resbudio contra los indeseados y como estas publicaciones son de temporada se agregan los niveles infamatorios las hojas sueltas los volantes dejados en los baños y los anónimos pegados en los vidrios del automóvil supongo que todo régimen tiene sus prácticas de pulgo el problema y esto ha de ser la característica de un espacio de reducido con escasos recursos es cuando se convierte en el mecanismo fundamental para la reproducción del espacio institucional y que impide la formación de las comunidades académicas el problema es cómo y cuándo ponerle fin haciendo funcionar las instancias previstas en el marco del constitutivo universitario que permitan el trabajo académico por el momento la dinámica laboral horaria e interina impide los acercamientos de un claustro marcado por el desconocimiento del trabajo del otro sometido a aquel ambiente de purga y ahora expuesto a las dinámicas clientelares como opción para la incorporación laboral bueno bueno para concluir solo quiero entonces puntualizar sobre el problema este de la polarización de la clase media y la confrontación como alimentación para el desarrollo de sus espacios de reflexión durante una conversación con Héctor Rosada él fue el antropólogo que formuló el acuerdo de entidad dentro del marco de los acuerdos de paz en 1992 él mismo se preguntaba y respondía ¿en qué momento se arruina la posibilidad de la comprensión del otro? en el momento que hubo una rebelión ladina y ciertamente asistimos a la degradación del ambiente académico inaugurado por aquella confrontación y por las expectativas de recuperar el proyecto revolucionario bajo ese signo inició la carrera de antropología desde entonces la discusión de los nuevos contenidos para pensar la nación se ha trasladado a otros espacios sin que los aportes de las generaciones anteriores de antropólogos puedan formar parte de los contenidos para abilumbrar el proyecto de sociedad que el país y sus grupos sociales necesitan ante la carencia del debate académico y la elaboración interpretativa y la claridad conceptual de los actores de clase media personas que trabajaron en este tema como Jaime Bunker siendo funcionarios de Estado siguieron sustentándose en sus concepciones vinculadas a su origen social de sus grupos familiares contradictorias diferenciadas a los intelectuales con abilengu y prestigio al encontrar espacios de formación y de reflexión en crisis marcados por la dinámica de purga y de competencia por su control mucho de la sidera de interpretación individual volvió a recaer sobre el origen social y los particulares puntos de vista y de interpretación de los grupos de pertenencia como base social con la que cada uno contó para enfrentar las contradicciones fundamentales de la sociedad y sus propias contradicciones como personas frente a los esquemas normales es por esta evidencia de la antropología guatemalteca ya para terminar que quiero manifestarles que me siento muy honrada de haber sido invitada al homenaje que se le rinde hoy al doctor Andrés Medina sin duda su desempeño como investigador y profesor ha marcado a las generaciones de los antropólogos que han pasado por las hablas universitarias y así lo he evidenciado con todos los testimonios de las personas que han participado en este homenaje porque los homenajes desde mi punto de vista son uno de los mecanismos que permite el reconocimiento al trabajo de los pares pero también forma parte de los engranajes para la acumulación de conocimiento porque generan publicaciones encuentros síntesis intercambios de ideas necesarios para las síntesis sociales que nos hagan avanzar en nuestras experiencias políticas por eso me siento honrada no solo de contribuir a esta celebración al doctor Medina sino de participar en la experiencia social junto al conjunto de personas que están dispuestas a reconocerles sus aportes y han trabajado para celebrar muchas gracias por su atención gracias a la profesora Isabel Robes tendríamos tiempo para unos minutos para preguntas o comentarios no sé si se escuche o haga falta algún yo voy a poner otro porque porque es que es que yo a la encargada estamos por eso como como a la encargada la encargada a darse credo por la revolución aquí en México y recuerda que el libro más importante en el siglo de las Américas de la Civilización es un clásico ya de la democracia y la literatura publicado ahí en carácter en la literatura de la Fusión y creo que quiero reflexionar sobre esa conflictura de los años 70 donde está José Cáenz, Bufi y los empresadores de la ley saca una revista que se llama Dice Social de Tarece que se llama la garantía de los fundamentales ahí es el duro porque hay que explorar esa articulación se desvanece pero ahora con esto es para pensar en las circunstancias y tomar caminos caminos diferentes y que luego aparecen como desarrollos desarrollos nacionales, pero evidentemente son todos de esta constitución particular de los 70 y hasta ahora vamos conjuga a un grupo de otros formos no todos los que participan en la Unión firman el documento pero se firman son figuras que van a incidir y pertenece a la democracia de América del Vino los 11 firmantes son personas que tienen un problema importante gran parte de ellos viene a México por sus conflictos militares Tumán Bocle por supuesto Juan Navarrete Sir Provinson de la Prodome todos ellos llegan acá y creo que hay una red latinoamericana virtual por eso se da la democracia la pregunta que me gustaría hacer lo que me dice al doctor a Chepa D. Reira es si hay una corriente teórica hegemónica en Brasil si hay podemos hablar de una antropología una corriente dominante que sintetice de alguna manera la experiencia local con la influencia externa yo no tengo clara esa imagen de que haya una antropología en la corriente hegemónica pero conozco muy poco creo que es una buena oportunidad para 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 tener esa idea con respecto a a el canal Rodas creo que es una conferencia que nos que sienta las bases de una nueva distinción ella es ella crece esta nueva generación y de otra manera la antropología porque la antropología guatemalteca en el siglo XX está muy partilizada y eso impedía una mirada de conjunto creo que esa mirada nueva a partir de Jaime Bucado creo que abre preguntas muy interesantes que indudablemente va a empeñarnos otra manera de entender y de ver la antropología en Guatemala y en Centroamérica pero en Guatemala finalmente gracias a las conferencias creo que son dos trabajos importantes que contribuyen a nuestra reflexión y que aprendemos mucho de esa prueba a ir mirada sobre la antropología en América Latina no sé si hay alguna otra pregunta y contestan al final ¿les parece? Mextil por favor gracias primero para felicitar a los ponentes creo que son trabajos que nos van a ayudar y aparte pues creo que dan para muchos temas que ojalá los programas se preguntan al juez quisiera preguntar dos cosas al profesor Pache me me llamó mucho la atención que dijera que Tarzio Rebiero no dio clase o nunca dio entonces sin embargo ha sido un antropólogo bastante incluyente más allá de Tarzio entonces quisiera saber ¿a qué se debió que no haya dado plazo? esa es una y la otra ¿cómo apreciaría usted la relación con el gobierno porque mencionó que fue senador? gracias ¿alguna otra pregunta? sí por favor buenas tardes a todos pues yo también quería felicitar al doctor Medina primero por su homenaje y luego a los ponentes por estas pláticas excepcionales y nada más hacer una dos una pregunta a Joao para Joao me preguntaba me gustó muchísimo todo lo que explicó y me quedaban como ganas de saber más sobre dos temas si hay oportunidad uno es esta idea de la transfiguración étnica que parece ser un concepto como importante en lo que en el desarrollo del pensamiento del ribero y me preguntaba en qué medida estaba vinculado con esta idea de que Marinox tiene con su discusión con Harry con Herkovic de la idea de passing by como el indígena haciéndose pasar que el de la fuente vuelve a aparecer en julio de la fuente en nuestro pueblo mexicano aparece también como la idea de el pase del niño no sé si tiene que ver o no tiene nada que ver pero bueno me gustaría escuchar un poco más sobre este concepto y también como no sé si en el pensamiento de ribero hay una reflexión explícita sobre la unidad de análisis es decir es el pueblo indio es la etnia es la nación es la comunidad aquí en México la comunidad se vuelve como el espacio por excelencia de intervención de observación y de intervención de observación científica y de intervención política y no sé en Brasil cuál sería o si hay una discusión sobre los posibles espacios de intervención que debieran de hacerse y bueno respecto a la exposición de la doctora Isabel nada más comentar que como que me parece muy enriquecedor tener esta pues como la posibilidad de reconstruir esta una historia digamos desde figuras que el canon ubicaría en las periferias de la historia de la antropología digamos que no no crearon una doctrina no no hicieron una escuela no desarrollaron un pensamiento totalmente acabado ni nada y a pesar de eso desde ahí qué nos puede ofrecer como metodológica como pregunta metodológica qué entradas nos pueden ofrecer qué límites también digamos no es tanto una pregunta sino como una apreciación de la riqueza que tiene como este acceso ¿no? hay una pregunta más sugeriría si no tiene inconveniente que con esa pregunta cerráramos esta ronda para tener un pequeño receso e iniciar con la segunda mesa entonces por favor sí doctora Isabel Rodas me puso mucha exposición en realidad de los ponentes les quiero felicitar y todo este proceso histórico de la antropología sobre todo cuando usted narra estos procesos de relaciones entre indígenas o indios y latinos en Guatemala no no me hizo pensar en todos los procesos y la efica producción que se llevó en Chiapas que efectivamente fue desde los años 40 un laboratorio para la antropología mexicana sobre todo con los estudios de Wood Rivers o las escuelas de Chicago y de Harvard que bien describe el doctor Andrés Medina en las cuatro esquinas y el centro en todo este proceso yo quiero preguntarle porque pareciera que después hay una cuál fue el impacto de esta antropología en la antropología que se llevó a cabo en Guatemala porque pareciera que a partir de su transcurso de su exposición el impacto de la antropología mexicana o de la antropología que se hizo en México fue prácticamente posterior con lo que se plantea con Héctor Díaz Polanco o con Mario Humberto Ruz o con Otto Schumann y quisiera preguntar porque pareciera que este fue décadas posteriores a una antropología que desde los años 40 fue muy fructífera en México sobre todo en los estudios de Chiapas bien pues adelante por favor les agradezo son cuestiones muy interesantes no creo que voy a conseguir desarrollar mucho en el tiempo que dispongo pero voy a decir algunos comentarios voy a empezar por el comentario de Mets por la pregunta de Mets por qué Darcy no daba clases porque siempre su opción fue de hacer investigaciones el camino hacia las aldeas de los pueblos indígenas no pasaba por las clases en las universidades pero pasaba en ese momento por el servicio de protección a los indígenas que tenía presencia en estas áreas entonces esto fue un poco lo que hizo después se tornó muy conocido por sus libros por sus acciones no necesitaba por ejemplo dar clases para pasar sus ideas los estudiantes ya le conocían por su libro por la educación social de sus trabajos y tal vez cuando vuelve a Brasil como exilado no tiene espacios políticos para inserirse en las universidades porque es aún un periodo militar en este contexto no sería posible sería una persona muy poco cómoda para cualquier universidad que iría a crear problemas para la implantación de cualquier programa porque los militares continuaban a dominar esta escena en la universidad de Brasil por ejemplo en la cual Roberto Cardoso de Oliveira empezó a crear un programa de posgrado el rector era un coronel en este periodo claro por eso se comprende por qué Roberto Cardoso no estaba en el primer simposio de Barbados aún que el simposio se llame áreas de fricción interética en la América Latina y la persona que organizó esto tenía la idea de recoger la idea de Roberto Cardoso de fricción interética pero no le sería posible estar en esta ocasión tenía que escoger entre continuar a formar antropólogos o solamente exilarse después de regresar de Barbados tal vez esto sería un punto la otra tal vez sobre la trayectoria más específica de Darcy es que la dictadura militar se terminó en 1985 en Brasil entonces hubo elecciones y todo más y hubo cambios importantes Darcy estaba relacionado claro con los partidos de oposición a los gobiernos que siguen con la dictadura que continúa como partido político entonces él no es digamos colocado por favor de alguien es por una movilización popular que está ligado a ciertos temas populares y todo más la cuestión hecha por el profesor Medina es bastante profunda ¿cuál sería una antropología hegemónica? y tal vez acá me gustaría recuperar un poco de lo que también Isabel habló ¿cómo se puede construir una hegemonía de una antropología? una de estas maneras es escribir una historia de la antropología y la historia de la antropología en Brasil como muchas de las periféricas creo que no es el caso de la historia de la antropología mexicana que hay mucho escrito hay mucha reflexión hay mucha investigación hecha pero en la mayoría de los casos no se tiene mucha información sobre esto no se habla de esto no existen cursos en la universidad que tomen como sujeto la historia de la antropología en Brasil esto no sería un tema trabajado entonces es siempre una idea de que todos los estudiantes del polgrado son obligados a hacer un curso de historia de la antropología donde ellos vienen de Taylor a Marinovsky hasta Levi-Strauss y otras cosas pero la producción brasileña no es jamás conocida y no es no es hecha ese ejercicio y yo que quería con esta con esta invocación de Darcy acá es mostrar cómo son limitadas estas formas de contar las historias porque las historias de las antropologías porque muchas veces hablamos solamente de pensamientos de ideas de conceptos de metodologías estas cosas no vienen solo ellas vienen dentro de contextos políticos dentro de relaciones sociales dentro de preconceptos sobre la alteridad y que forman los objetos de investigación entonces para constituir una historia de estas disciplinas es necesario investigar mucho también de las ciencias en el país la historia del propio país este ejercicio es un ejercicio muy profundo y no está aún hecho la historia sigue siendo y la historia que enseñamos para nuestros alumnos es una historia positivista idealista aunque haga la presencia de Michel Foucault y otros autores no tienen nada que ver con esta orientación teórica es una historia iluminada solamente de transmisión de ideas y como si estas ideas pudieran aplicarse automáticamente en el contexto brasileño lo que quería decir es esto la idea de hacer una investigación sobre los procesos por los cuales funciones sociales usos sociales y sentidos son construidos a partir de la práctica de la antropología y no solamente del aprendizado en libro o una pasantía en exterior es esto lo que pensaba una también el profesor mencionó el profesor Medina mencionó la relación con otros entre ellos Roberto Cardoso y Rivera cuando yo hablé de una comunidad imaginada yo estaba pensando una de las creaciones de estos autores no fue solamente la idea de la teoría del contacto interés fue la idea de la creación de una comunidad la ABA la Asociación Brasileña de Antropología fue una creación de ellos esto es la construcción de una comunidad que pasa a tener un papel ético y político en toda la vida nacional esto es muy importante para hacer una permanente mediación entre criterios profesionales y al mismo tiempo conjunturas políticas en el país y acciones hechas por todos bien para la cuestión de la del PES no creo los trabajos de Darcy en realidad son muy referidos a la biografía americana no trabaja con Malinovsky no tiene mucha preocupación con estas cuestiones mucho de la teoría Malinovsky trabaja con la idea de las tres tablas de la situación de contacto que dispone un lado los indígenas los blancos la tercera que sea la junción de cosas Malinovsky trabaja permanentemente con esta idea pero no creo que hayan cosas semejantes y también para pensarse la transmisión de conceptos no es simplemente porque el nombre del concepto figura un texto que el autor que es decir el miembro de una antropología periférica esté usando el mismo concepto que el autor original y un ejemplo para darle por ejemplo sea la idea de situación colonial el concepto que Roberto Cartuz de Oliver utiliza no tiene en realidad su mención a Barandier es básicamente la legitimación por un autor conocido en Francia de sus teorías en realidad el concepto fue construido por otras líneas Barandier trabaja con la idea de un facto social total inspirado en Marcel Mosse la idea de Roberto es completamente distinta trabaja con la situación de construcción de dominación de una forma muy muy distinta entonces yo veo que las dificultades es que empezamos pensar la transmisión de ideas como parte de un proceso de un proceso donde las cosas políticas ocurren y también que las etnografías no ocurren solamente por presupuestos para hacer investigaciones en una área cualquier Edmund Rich por ejemplo y Evans Pritchard no hicieron sus trabajos magníficos dentro de situaciones que sean paradigmáticas de las investigaciones participaban de exércitos coloniales estaban haciendo en cuanto a miembros de exércitos coloniales pero en este sentido no veo nada de contradictorio o tal vez de vergonzoso de que el trabajo de García se hace vía el servicio de protección a los indígenas hay que determinar cuáles son los límites de su trabajo como hay que determinar también cuáles son los límites de los trabajos de Leach o de Evans Pritchard en esta situación pero en todos los casos siempre que estamos trabajando con conocimientos hay límites que necesitan ser marcados para que se pueda pensar lo que se pasa esas a veces sean algunas ideas inspiradas por las cuestiones les agradezo mucho son cuestiones muy inspiradoras bueno muchas gracias por la pregunta es sobre la relación con la antropología mexicana en Guatemala la antropología tuvo dos épocas la que se produjo alrededor del Instituto Indigenista Nacional y el Seminario de Integración Social y esos dos proyectos desde el Estado están embarcados dentro del Instituto Indigenista Integral Mexicano entonces es en ese contexto que se da mucha vinculación no solo con la antropología mexicana sino también con la norteamericana el problema que tenemos es que todos estos archivos de esta época no existen y ya los testimonios o no se produjeron textos entonces tenemos pocas evidencias de lo que pudo haber sido la segunda época pues es la que he vivido yo en el contexto de la formación ya estructurada dentro del área de antropología de la Universidad Nacional y ahí los contactos han sido más que todo por iniciativas personales digamos que no ha habido una dinámica institucional que realmente vincule de forma estructurada los vínculos con la producción de la antropología mexicana no obstante hay vínculos muy fuertes que se han establecido sobre todo porque estudiantes que hacían la carrera en antropología en Guatemala con este mismo tema del exilio vinieron a hacer aquí sus carreras de antropología algunos han retornado y bueno la circulación ahora es mucho más fácil pero si hubo como periodos en que se concentraron determinadas ideas políticas que movilizaron también a grupos que tenían por ejemplo cuando vino Héctor Díaz Polanco estaban en el contexto de la autonomía de la región isquita y entonces la discusión de la cuestión étnico-nacional estaba en función también de la idea de poder pensar autonomías indígenas en el territorio guatemalteco entonces se dan en esos contextos puntuales esa relación de grupos interesados en determinados temas que generan las redes y generan los mecanismos para la movilización porque los recursos son escasos también los guatemaltecos nos podemos mover muy poco si hubo digamos una expansión de la posibilidad de pensar dentro de los marcos de las teorías que pudieran estar en boga en el momento es por este mismo fenómeno del exilio personajes como Alberto Torres Rivas por ejemplo que tiene que salir exilado pues termina vinculándose a los intelectuales de la teoría de la dependencia por esa misma condición de exilado entonces esa diáspora de ambos intelectuales es la que permite el vínculo con distintas escuelas más que por vínculos institucionales entonces son procesos muy fragmentados pues muchísimas gracias tendríamos tiempo para un breve receso antes de iniciar la siguiente sesión muchas gracias gracias quien estudió antropología en la ENA donde egresó con el título de etnólogo y especialidad en la historia además del grado de maestro en la antropología entre el jurado que lo examinó estuvo exactamente Andrés Medina se doctoró en 1990 en el CIESAS y es miembro fundador del departamento de antropología en la Guamistapalapa del CIESAS del Sudeste y la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas además de haber sido director general del Instituto Chapomeco de Cultura ha sido profesor de antropología en México en países latinoamericanos y en España sus líneas de investigación son los estudios regionales y la antropología del deporte en cuyo campo publicó el libro Lo Sagrado del Rebaño sus publicaciones más recientes son configuraciones regionales mexicanas y marcos institucionales de la antropología en Chaco es actualmente director del CIESAS Occidente para el que lo quiera visitar radica en Ajijit Jalisco Sí, está bien me siento muy honrado y emocionado de estar aquí porque nos reúne como decía bien Rosa Bramila la persona de Andrés Medina y en reconocimiento a su trabajo y a su trayectoria brillante como antropólogo mexicano voy a leerles este texto pero también me emociona porque este es que fue el escenario de nuestra vida juvenil aquí nos peleábamos los marxistas contra los no marxistas los reaccionarios contra los visionarios etc todo ocurría en este en este lugar y hace 47 años efectivamente yo estaba de aquel lado de Andrés de este y y fue sinodal de mi examen cosa que le sigo agradeciendo voy a leerles un texto que escribí obviamente puede sonar muy esquemático porque tenemos que respetar los tiempos pero como ya mencionó Rosa Brambila recientemente publiqué un libro sobre este tema y lo que voy a hacer aquí es hacer un resumen de lo que expongo ahí el estado de Chiapas y en particular la región de los altos de Chiapas tiene un lugar destacado en la investigación antropológica la variedad cultural del estado su abanico de lenguas y sus paisajes ecológico-culturales han llamado la atención de los antropólogos en general no sólo del país sino del extranjero además prácticamente desde los procesos formativos del estado de Chiapas como tal en los días coloniales la presencia de sociedades y culturas complejas y su inserción en el heterogéneo contexto humano forjado durante el régimen colonial han sido motivo de reflexión y de discusión antropológicas e históricas o de otras disciplinas pero es en el siglo XX el momento en que la antropología cobra una importancia destacada en el estado de Chiapas al tenor de la aplicación de una política de estado hacia los pueblos indios e indigenismos hacia los pueblos indios de México que incluyó el establecimiento del primer centro coordinador indigenista en 1950 y la presencia de quien fuera el teórico más importante del indigenismo que es Gonzalo Aguirre Beltrán que fue el primer director de ese centro coordinador en 1951 y se suma a este factor la presencia de las universidades de Chicago y de Harvard las primeras en desarrollar proyectos de investigación de envergadura en el estado de Chiapas y justo en esa etapa de esos grandes proyectos de las universidades de Chicago y Harvard se inicia el trabajo etnológico de Andrés Medina Hernández en Chiapas los primeros trabajos de Andrés Medina los llevó a cabo como investigador del Instituto Nacional de Antropología y Historia y del Museo Nacional de Antropología habiendo sido un egresado de la escuela de la ENA de esta institución en 1972 ingresó a la que fue la sección de Antropología del Instituto de Investigaciones Históricas actual Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México un poco antes en los años 60 yo había ingresado también en esta misma sección becado para fungir como ayudante de Guillermo Bonfil en ese tiempo el jefe de la sección era nada menos que el doctor Juan Comas y ya no me da tiempo de contarles algunas cosas muy sabrosas de él porque se nos va el tiempo los primeros ensayos de Andrés Medina sus trabajos etnográficos acerca de los mundos indios de los santos de Chiapas se inician pues en las décadas de los años 60 y 70 el destacado antropólogos que es hoy Andrés Medina ya descubría en aquellos textos su preocupación por explicar el origen el origen desarrollo e identidad de la antropología en México y los abordajes teóricos y de método más propicios para entenderla incluso en el prólogo que escribió al libro de Beatriz Alvores el libro en el que Beatriz Alvores analiza la aplicación del estructural funcionalismo en Chiapas en el texto que prologa ese libro que está escrito por Andrés Medina me parece que escribió pensamientos y propuestas y planteamientos que son imprescindibles para entender los primeros momentos del desarrollo de la antropología en el estado de Chiapas en este texto que les estoy leyendo y que dedico a Andrés Medina expongo mi visión de la institucionalización de la antropología en Chiapas teniendo en cuenta los trabajos pioneros de entre otros distinguidos antropólogos y antropólogas del que desarrolló nuestro homenajeado es decir aquellos menos trabajos entre los que se encuentran los de Andrés Medina en Chiapas abonaron el camino para lo que vino después la creación de instituciones que hicieron posible enradicar a los académicos en el estado de Chiapas y garantizar la continuidad de la investigación forjando visiones y reflexiones creando conocimiento desde la sociedad chapaneca misma comienzo con el periodo de 1983 1985 con la fundación del CIESA Sudeste ello se inicia con una investigación antropológica de la frontera sur de México justo en el año 1983 para ese año la bibliografía acumulada por los antropólogos estudiosos y estudiosas de Chiapas ya era muy significativa en congruencia no se pretende presentar al proyecto que se desarrolló en la frontera sur como pionero en la investigación antropológica de Chiapas en general sino como la base que permitió la fundación del centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social unidad sudeste que fue uno de los pilares de la institucionalización de la investigación antropológica en el estado estamos situándonos en un periodo en el que la antropología en general en México pasó por un momento destacado por las fundaciones es decir es un momento de pionerismo que permitieron llegar al presente complejo institucional recordemos que el CIESA tiene su origen en la fundación del centro de investigaciones superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia el CIS-INA en la que intervinieron Gonzalo Aguirre Beltrán Guillermo Bonfil Batalla y Ángel Palermo dicha fundación ocurrió en el año de 1973 en 1980 el CIS-INA se transformó en el CIESAS y no obstante que Guillermo Bonfil diseñó el proyecto de la nueva institución fue relevado de su cargo y sustituido por Enrique González Casanova la fundación del CIESAS tuvo repercusiones en la descentralización de la investigación en el impulso a la institucionalización de la antropología y en abrir a esta disciplina en general a nuevas temáticas en ese contexto en el año de 1982 Gonzalo Aguirre Beltrán fundó el CIESAS del Golfo en la ciudad de Jalapa Veracruz y tres años después en 1985 ocurrió la fundación del CIESAS del Sureste que en sus inicios fijó su sede en la ciudad de Tuxla Gutiérrez la capital del estado de Chiapas con una subsede en la ciudad de Chetumal capital del estado de Pontán Vista a la distancia la fundación del CIESAS del Sureste repercutió en la institucionalización de la antropología en Chiapas es decir en la creación de ámbitos institucionales para garantizar la continuidad de las labores académicas en la antropología y fijar a los antropólogos y científicos sociales en general en el estado de Chiapas un proyecto de investigación con una temática nueva para aquellos años abrió las posibilidades para establecer un centro de investigaciones que a lo largo de su existencia ha continuado impulsando la reflexión acerca de las fronteras mexicanas con Centroamérica y el Caribe además de desarrollar una gama amplia de temas es decir en la raíz de la fundación del CIESAS sudeste siempre estuvo presente la problemática centroamericana la idea de que tenía que verse a la antropología chiapaneca en articulación con la antropología centroamericana y que esto tenía que ser impulsado desde el lado chiapaneco pero en un ámbito institucional que garantizara la continuidad de los abordajes de esta articulación una vez fundado el CIESAS del sureste el primer proyecto de investigación que se desarrolló abordó la situación de la variedad religiosa en todo el sureste de México en aquellos días el CIESAS en general operaba con un modelo de investigación implantado por Palermo en el CICINA que consistía en formar equipos de investigación alrededor de un líder académico que conducía la pesquisa en el contexto de un hacer colectivo siguiendo ese modelo pero ahora con una dirección también colectiva se desarrolló el proyecto de religión y sociedad en el sureste de México bajo la coordinación general de Leonel Durán que en su calidad de director general del CIESAS fungió como coordinador del proyecto pero con una conducción colectiva que incluyó a Gilberto Jiménez a Carlos Guzmán Bocler de Guatemala a Guillermo Botil y a mí mismo y participó un equipo de investigadores que en aquel momento eran estudiantes y que varios de ellos iban a trabajar su tesis pero hay otra cosa muy interesante y es que se hizo en el contexto de la discusión sobre el lingüístico de verano y lo que estaba pasando con el avance de las iglesias evangélicas que algunos llamaban sectas en realidad son iglesias las iglesias evangélicas que avanzaban de una manera rapidísima en el estado de Chiapas y se discutía que que había tenido que ver en esta rapidez el instituto lingüístico de verano que a nuestra manera de ver ni era instituto ni era lingüístico ni era de verano sino que era una organización lisionera escondida bajo el manto de una organización académica esto generó una gran discutidera y todavía lo sigue lo sigue sigue la discusión hoy en día hay estudiantes de antropología evangélicos que están haciendo sus tesis para demostrar la buena fe del instituto y de que nosotros estábamos completamente equivocados en verlo como una institución de penetración ideológica del departamento de estado de los estados unidos bueno es una discusión que todavía está ahí presente lo cierto es que el proyecto de religión y sociedad en el sureste de México consolidó la presencia del CIESA sureste en el estado de Chiapas y alentó su crecimiento viene después una etapa de cambios políticos en Chiapas el CIESA sureste se desarrolla bajo el segundo periodo del general Osalón Castellanos Domínguez que no fue precisamente un gran apoyador de las instituciones de educación superior y de investigación pero bueno se sortió ese contexto y el CIESA sureste logró pasar el sexenio de Castellanos Domínguez al terminar el sexenio de Castellanos Domínguez viene la elección de un nuevo gobernador y este nuevo gobernador es nada menos que el patrocinio González Garrido y González Garrido nombró a un político local como director del Instituto Chiapaneco de Cultura pero tuvo problemas con él y lo destituyó más o menos a los 6 o 7 meses de haberlo nombrado lo destituyó en público en un escándalo político que hubo en Chiapas después me enteré 20 años después me enteré que Leónel Durán y González Garrido se los cuento porque son parte de la historia de la institucionalización de la antropología en Chiapas habían sido compañeros en la escuela de jurisprudencia en la escuela libre de derecho entonces tenían una amistad y hablaron entre ellos y entonces Leónel le propuso que yo me hiciera cargo del Instituto Chapaneco de Cultura cuando me llamó el gobernador González Garrido no me dijo de esta conversación si no me dijo yo no lo conocía él que yo había sido escogido para ser el nuevo director del Instituto Chapaneco de Cultura lo que yo le respondí que no podía aceptar porque era director del CIESA Sureste y tenía un compromiso con esa institución y con mis colegas a lo que él me respondió que ya no importaba mi opinión porque tanto él como su jefe se habían puesto de acuerdo para que yo fuera el director del Instituto regresé a mi casa un poco preocupado y discutiendo con mi esposa me dijo pues es sencillo hay dos hay nada más dos sopas si te niegas pues ahorita hago las maletas y nos vamos y si aceptas pues a lo mejor puedes hacer algo con el proyecto este que tienes de fijar antropólogos en Chiapas acepté en esas circunstancias y surgió el Instituto Chapaneco de Cultura en una discusión con González Garrido le planteé que el instituto tenía que convertirse en una institución académica que además no se podía difundir la cultura que no se conocía claro pues si se conocía bastante de la cultura chapaneca pero me atrevería a decirle eso entonces como un argumento para crear el centro de investigaciones en el propio Instituto Chapaneco de Cultura y que allí se forjaran nuevas generaciones al tiempo que el CIESA sureste seguía su camino incluso se trasladaron mis colegas a San Cristóbal mientras que el Instituto Chapaneco de Cultura se quedó en Tuxla Gutiérrez como el centro logramos crear ese departamento de investigaciones que dirigió Jesús Morales Bermúdez un antropólogo muy distinguido de Chiapas un gran escritor el Premio Nacional de Literatura y allí se conjuntaron una serie de jóvenes que estaban empezando su vida como antropólogos algunos todavía no se habían recibido y desde el Instituto Chapaneco de Cultura pues impulsamos que terminara todo eso pero otro proyecto que fue muy interesante del Instituto fue el continuar la relación con Centroamérica entonces proyectamos los encuentros intelectuales de Chiapas y de Centroamérica que reunía año con año a antropólogos a cineastas a pintores etcétera y el cuyo material está por suerte publicado es difícil de conseguir pero está publicado y ojalá algunos estudiantes interesaran en revisar todo lo que pasó allí porque hay ahí una discusión muy interesante que articula las antropologías de Chiapas con las antropologías centroamericanas y también logró fundarse un departamento de culturas étnicas que dirigió Jacinto Arias el primer antropólogo soxil formado en los Estados Unidos nada menos que por Michael Kenney antropólogo inglés que en esa época trabajaba en Estados Unidos y Jacinto me parece que es mi topayo sabe mejor que yo pero creo que Jacinto es el primer indígena antropólogo en escribir un libro desde dentro de su propia visión cultural el mundo luminoso de los mayas Jacinto logró conjuntar a una serie de jóvenes indígenas todos de los distintos pueblos originales de Chiapas que hicieron un trabajo excelente en ese departamento de culturas étnicas y que editaron una revista que se editaba en nueve lenguas si no recuerdo mal que se llamaba Nuestra Sabiduría por allí debe haber todavía una colección de esa revista y también está esperando una revisión minuciosa de todo el contenido que se publicó en ese momento bueno aparte de eso se hicieron los encuentros de escritores indígenas a los que iba frecuentemente Carlos Montemayor que finalmente fue una figura que influyó mucho en estos nuevos intelectuales que se estaban forjando bueno viene enero de 93 el gobernador de Chiapas González Garrido removido de su cargo para ser ascendido a secretario de gobierno a secretario de gobernación lo cual hizo que la los ciclos de poder chapaneco se alegraran muchísimo porque vieron la posibilidad de que finalmente llegara un chapaneco a la presidencia de la república y de hecho había muchas señales de que así iba a ser pero en 94 vino la rebelión armada del ejército zapatista de liberación nacional y los resultados se prolongan hasta nuestros días como todos sabemos y el primero a quien hizo responsable Salinas de esa rebelión fue a González Garrido y lo destituyó en público si ustedes se acuerdan toda la televisión todos lo vimos lo destituyó a González Garrido de la Secretaría de Gobernación y el nuevo gobernador CERCEC tomó posesión pero estuvo muy es decir 10 días de enero venía venía como gobernador interino desde el 93 y 10 días del enero del 94 y también es removido y entra Javier López Moreno que está también un año y viene finalmente la elección de Robledo Rincón cuyo desempeño fue muy efímero del 8 de diciembre de 1994 al 14 de febrero de 1995 cuento esto porque en ese momento se reestructura se termina digamos la reestructuración del Instituto Chapaneco de Cultura y Robledo hay oportunidad de discutir con él porque cuando se da levantamiento formamos una comisión que fue la primera comisión que hubo para hablar con los zapatistas no era una comisión gubernamental se llamó Comisión Autónoma para la Paz en Chiapas estuvo configurada por Heraclio Cepeda que en ese momento era miembro del PRD por Eduardo Rincón que era senador de la república por el PRI y por mí que no tenía partido y entonces nos fuimos al campo de batalla de los zapatistas a los pueblos a visitarlos y a que nos contaran cuál era el tema de la rebelión duramos muy poco tiempo porque luego ya llegó Camacho Solís y ya él oficialmente se hizo cargo de todo pero en esos andares le fui proponiendo a Robledo que recuperáramos el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas que estaba prácticamente abandonado y que desde el punto de vista de la educación superior de la historia de la educación superior en Chiapas esa institución digamos que inaugura la educación superior en el Estado esos institutos guaristas que vienen del siglo XIX y estaba prácticamente abandonado convertido en una en una preparatoria y que había tenido mucho lustre antes ahí estudiamos muchos jóvenes chapanecos con los grandes maestros locales que llegamos a tener entre ellos el padre de Betriz Alvarez el maestro Eduardo Javier Alvarez que fue mi profesor de historia entonces era un lugar con muchísima con muchísima con muchísima historia como para dejarlo abandonado cuando Robledo aceptó ser gobernador una de las cosas que hizo fue firmar la fundación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas yo entré como el primer rector y eso me dio la oportunidad de poder traer a los investigadores que habíamos tenido en el Instituto Chiapaneco de Cultura y instalar el Centro de Investigaciones Superiores para México y Centroamérica seguíamos con la cuestión de Centroamérica el Sesmeca que hoy pues es una institución que ya camina por sí sola con mucho prestigio y que ayudó también a institucionalizar la antropología en Chiapas voy terminando en el Instituto Chiapaneco de Cultura iniciamos la publicación de un anuario para mostrar el lado académico del Instituto y en ese anuario empezamos a publicar trabajos incluso ya hay varios textos de Andrés Medina ahí empezamos a publicar trabajos que se hacían desde la antropología que se estaba haciendo ya en Chiapas el anuario se continúa publicando ahora bajo el pie editorial del Sesmeca y es quizás la revista académica más que más años tiene de existencia en el estado de Chiapas y además el Sesmeca publica una revista que se llama Liminar que también ya alcanzó un índice de calidad muy importante y que ya no solamente publica antropólogos y antropólogas chamanicas termino diciéndoles a ustedes que he resumido un proceso que fue largo y que fue muy riesgoso también para quienes intervenimos en él porque si es riesgoso la negociación con los círculos de poder por lo menos en Chiapas y en ese momento además había mucha turbulencia política en Chiapas ha habido pues casi un gobernador casi dos o tres gobernadores por sexenio cambian a cada rato es una turbulencia política tremenda y en ese en ese contexto institucionalizar la investigación en ciencias sociales fue muy difícil termino diciéndoles que además hay una paradoja muy pues hay que reflexionarla el San Cristóbal de las Casas es quizás una de las ciudades en América Latina que proporciona a sus habitantes más investigadores de ciencias sociales tienen solo de antropólogos hicimos un día una lista y habíamos más de 70 viviendo ya en Chiapas entre Ciezas del sureste la UNACH la Universidad Autónoma de Chiapas los investigadores del Sesmeca los investigadores del Colegio de la Frontera Sur radicados allí ya habíamos más de 70 investigadores aparte los que llegan de otros lados se quedan en Chiapas un rato y luego se regresan y paradójicamente es uno de los estados más atrasados del país es un estado donde no se ha podido establecer un diálogo entre las ciencias sociales y el gobierno y los gobiernos de los estados sencillamente como si no existieran la ciencia social los círculos de poder van por un lado y las conclusiones de la ciencia social van por otro yo no sé si eso sucede a nivel nacional pero el caso Chiapaneco es como muy icónico para repensar también estos contextos en los que trabajamos no solo los antropólogos sino los sociólogos científicos sociales en general pues me da mucho gusto haberles podido presentar este resumen y haberlo hecho además en el contexto del homenaje a Andrés Medina Hernández que también es pionero por cierto en los trabajos que relacionan a la literatura con la antropología el texto que Andrés escribió al libro de María Teresa Valdivia sobre los yonis y los huarijíos donde enlaza la literatura con la antropología es un texto pionero y ojalá estudiantes de antropología lo tomen y se abra ahí una línea de convergencia de convergencia fructífera entre los escritores y los antropólogos muchas gracias agradecemos agradecemos mucho a Andrés Pábregas el privilegio que tenemos el privilegio que nos brinda al hacer una autorreflexión al ser protagonista de esa historia le damos las gracias muchas gracias y ahora vamos a oír el trabajo de Alba González Jacome la antropología mexicana y los estudios sobre la educación en México Alba González Jacome es licenciada en la antropología social y en historia es maestra en ciencias con especialidad de etnología y es doctora en historia ha publicado 22 libros como autora y en colaboración con otros investigadores ha coordinado tres colecciones de libros y ha publicado 52 capítulos en libros y 42 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha dirigido ni más ni menos que 800 800 no 87 es que es tan abrumador la cantidad su área de interés es la teoría antropológica la antropología ecológica las sociedades rurales los sistemas agrícolas la historia ambiental y los estudios sobre el campesinado y la educación le damos la bienvenida a la doctora gracias no creo que el conacid y el smith lo creyeran ojalá se lo creyeran bueno buenas tardes a todos y muchas gracias por el placer de estar aquí con todos ustedes en un homenaje que hacemos a nuestro querido Andrés Medina quien por cierto fue maestro de nosotros cuando empezaba a dar clases cuando llegó a México a darnos clases era un maestro muy pobre pocos años más grande que nosotros muy pocos y que pues fue muy importante para nosotros por el interés que siempre puso en que hiciéramos una este etnografía como él le va a llamar después en una de sus obras de calidad y fue esa una de las enseñanzas más importantes que nos dejó en la escuela en estas instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología Historia en esos tiempos bueno ¿por qué hablar sobre educación cuando Andrés ha escrito muy poco sobre educación tiene una serie de ideas plasmadas a lo largo de sus muy interesantes y numerosos libros pero en concreto sobre la educación indígena realmente es muy poco lo que ha escrito lo que nos ha dado bueno ¿por qué hablar de eso? porque como les decía en sus numerosos y muy importantes libros algunos de los cuales yo pienso que deberían en realidad de hereditarse como la de Tenejapa que fue originalmente su tesis ¿no? y que se publicó en 1991 pero en una edición justo en Chiapas muy poco conocida fuera de Chiapas ¿no? y que es un un libro clave para que uno vea como investigador sobre todo cuando es joven ¿no? cómo hacer una etnografía al trabajar en una comunidad ajena a las zonas donde uno vive o ha vivido o ha trabajado ¿no? y yo creo que ese libro debería de volverse a editar y dársele mayor difusión porque creo que somos muy pocos los afortunados que lo tenemos ¿no? bueno entonces ¿por qué lo de educación? porque en un artículo que escribió y que yo creo que tampoco es muy conocido y que yo lo pude leer gracias a que el mismo Andrés me lo proporcionó porque si no hubiera sido imposible llegar a él ¿no? este va a darnos una serie de ideas y de elementos muy importantes este artículo lo escribe en 1999 pero ahora que les voy a leer las partes que propone que me parecen muy importantes en el artículo ustedes van a pensar que lo escribió ayer que está hablando de lo que pasa con el sistema educativo en México ahorita es decir es un artículo pionero y que también debería de difundirse más porque lo lo presentó en un congreso en Quito en Ecuador y se se publicó en eso no me quedó muy claro en las este porque Andrés mismo dice que lo publicó en Chiapas pero la nota que yo tengo es que lo publicó en una una serie de textos de la UNAM pero es también bien poco conocido y yo creo que ese son son los artículos como decía este quien fue mi compañero y es amigo ¿no? fuimos compañeros en la ENA ¿verdad? estoy aquí bueno este entonces como él decía una de las cosas importantes que Andrés nos deja es que es un pionero en una serie de temas que lanza y que después publica a veces con sus alumnos posteriores o con otra gente sus colegas pero son pioneros en cuanto a la perspectiva de la antropología que él tiene que es muy interesante porque está basada en dos cosas que ahora parecen fuera de moda y que hay que abandonar la buena etnografía la etnografía de calidad como le llama Andrés y el trabajo de campo y en estos tiempos ambas cosas están en total decadencia entonces yo creo que varias de los elementos que están puestos por Andrés en todas sus obras de distinta manera son algo importante que los alumnos de antropología deberían volver a leer pero vamos con lo del artículo Andrés platica justo en el libro de las cuatro esquinas en el centro que publicó tiene dos ediciones una del año 2000 en 1992 nos explica que estuvo en un sabático en la universidad pedagógica nacional donde tenía o tuvo la oportunidad de realizar dos actividades que le pusieron en contacto con la educación para los indígenas la primera fue diseñar un proyecto de investigación dirigido a organizar un posgrado en educación indígena y el segundo fue impartir cursos de licenciatura a maestros bilingües que contaban con alguna experiencia profesional y sindical y de ahí Andrés realizó trabajo de campo en la montaña de Guerrero donde en el libro ese de las cuatro esquinas explica a los lectores cuál era el papel que los maestros bilingües desempeñaban tanto en su trabajo que era realizado bajo muy difíciles condiciones y en algo muy importante para los antropólogos en su articulación con las autoridades tradicionales y es aquí donde Andrés habla de que hay que hacer una etnografía de calidad para que pueda tener trascendencia entonces yo creo que eso lo ha hecho él desde que hizo en 1961 su trabajo de campo para para su tesis sobre Tenejapa pero después la cuestión que es muy interesante es cuando empieza a hablar de la etnografía culturalista en México y hace un recuento de las instituciones que en la década de los 1940 realizan estudios antropológicos y están articulados o relacionados con el indigenismo en México y entonces habla de cómo se crea pues el Instituto Nacional de Antropología Historia la Escuela Nacional de Antropología el Instituto Indigenista Interamericano y aquí hay algo muy interesante que uno encuentra sobre la formación del propio Andrés Medina y es su interés en uno de estos personajes y que no solamente lo va a relatar aquí en su artículo sobre educación sino también en otros de sus libros es su interés en el trabajo bien importante de Miguel Otón de Mendizal de quien toma una serie de elementos que mantiene a lo largo de sus varias obras y por cierto a mí el interés de leer a Otón de Mendizal me vino precisamente por la lectura de uno de los trabajos de Andrés Medina donde habla sobre él pero habla sobre él en varias ocasiones entonces de Otón de Mendizal a mí me interesó primero la cuestión sobre su estudio sobre la sal que es lo que leí siendo pues hace muchos años estudiante todavía pero ahora en relación con el trabajo de Andrés releí la parte de Otón de Mendizal que tiene que ver con educación para poder entender cómo lo había utilizado Andrés en su artículo ¿verdad? bueno vamos a ver qué dice este para y esto ya es este son son las palabras de de nuestro propio homenajeado en el artículo este de Ecuador ¿no? fíjense él hace una serie de propuestas para entender ¿verdad? qué pasa con la educación indígena bilingüe y bicultural y que para él tendrían en su construcción los siguientes cinco aspectos el primero serían las indicaciones originales y sugerentes relativas a la definición de una pedagogía india que contribuya a la organización de un sistema escolar la segunda este sistema escolar debería adecuarse a las especificidades culturales de las poblaciones indias la tercera tendría que fomentar el desarrollo de las tradiciones literarias propias la cuarta permitir la solución de los complejos problemas teóricos que plantea la enseñanza de la lectoescritura en las lenguas vernáculas este punto es muy importante porque hay varios trabajos antropológicos de la década de los 40 y a lo que los antropólogos de esa época les interesa es la enseñanza de la lectoescritura y aquí habría algo importante que señalar que cuando se hicieron todos estos estudios y los programas de educación indígena se les se les dio con un método ya de enseñanza de la lectoescritura que es el de Torres Quintero el onomatopédico no se les iba a escoger el método se impuso el método de Torres Quintero y había otras posibilidades en la época ahora cuál era la otra posibilidad lo que se llamaba la enseñanza integral pero no se eligió la enseñanza integral se aplicó a la lectoescritura de las sociedades indígenas el de Torres Quintero el onomatopédico pero ese aunque sí aprenden los niños a leer y escribir muy rápidamente no está conectado con los otros elementos de la sociedad no es un método integral bueno Andrés Medina luego nos dice como como quinto punto además de resolver esto es entre comillas el espinoso problema que significa la verdadera construcción de una conciencia étnica en el marco de una diversidad cultural tomando en consideración que este proceso puede ser contradictorio en relación con los afanes homogeneizantes de los liberales desde hace casi dos siglos entonces aquí tienen el otro elemento que identifica Andrés muy importante en esta construcción verdad este y es lo que tiene que ver con la la construcción de una conciencia étnica pero dentro de la diversidad cultural ahora el mismo Andrés va a establecer en este artículo una serie de problemas que sus propuestas este tienen verdad y que son por lo que son difíciles de realizar el primero es la rigidez y la estructura vertical del aparato escolar que no permiten la acción de programas alternativos el segundo es una acción limitada a un segmento minoritario de la población porque los programas de educación indígena no abarcan más allá de la mitad de la población escolar el tercero la pésima distribución y escaso empleo de los materiales didácticos hasta ahora preparados lo que reduce a la educación indígena a una práctica docente de muy bajo nivel técnico que se atiene a la creatividad y voluntad de los maestros bilingües el cuarto los bajos salarios de los maestros bilingües el quinto las difíciles condiciones de trabajo el sexto la falta de interés de las autoridades educativas en investigaciones sobre la educación indígena las que se llevan a cabo tienen propósitos instrumentales y políticos y la séptima hay un atraso entre comillas tal vez no tanto en la información teórica pero sí en el desarrollo de programas que continúen las contribuciones propias desde las cuales dialogar constructivamente con otras experiencias educativas y ahora la propuesta que Andrés hace en este mismo trabajo que se las voy a leer es copiada entre comillas dice hay que realizar una investigación desde la perspectiva y la tradición de la antropología mexicana creemos que esto sería un primer paso que nos ofrezca los elementos de las condiciones reales en que se encuentran las comunidades indias y las regiones interétnicas y poder así replantear los programas de educación desde las condiciones vigentes reales en toda su magnitud desde luego esto es solo una propuesta que toca algunos aspectos de una problemática que reconocemos como ya se apuntó compleja y delicada entonces Andrés sigue contándonos su comprensión su visión de los estudios de antropólogos sobre educación partiendo de Moisés Sáenz y como ya les decía de Miguel Otón de Mendizaba por cierto de lo de Miguel Otón de Mendizaba hay un elemento muy importante él considera que en esa época hablar de lo indio y de de los de los campesinos mestizos era hablar de lo mismo prácticamente eran muy similares se podían integrar y esta es una idea importante porque podíamos lo mismo que las ideas de Andrés que nos expresó en este trabajo del 99 podían llevarse ahorita a esta época y nos darían una serie de explicaciones sobre lo que está pasando con la educación no solo la indígena sino también la de las zonas campesinas en México que están cada vez en un proceso mayor de deterioro por una serie de políticas que son ajenas a la a la educación misma pero que tienen que ver con la situación del país entonces su propuesta de entender la historia de la antropología desde la educación a partir como ya les decía de Saez de Miguel Botón de Mendizábal ¿verdad? y donde él escribe pero también en varios libros sobre todo lo que para él es la la historia que además está muy bien propuesta pensada y escrita sobre lo que fue el cardenismo y la importancia que el cardenismo ha tenido en la creación del pues del Estado mexicano ¿verdad? y este como también se van conformando instituciones de los indígenas que van a tomar parte en toda esta situación por ejemplo la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y como esto tiene una serie de este resultados muy importantes en cuanto a las modificaciones que se van haciendo al sistema educativo yo creo que este bueno de las cosas que de Andrés como les decía este lo que me parece muy importante en relación con la cuestión esta de la educación aparte de su artículo este de Quito es una serie de ideas que van soltando que no están este articuladas en un texto pero que que van articuladas a otras problemáticas sobre todo en en los este en los siguientes trabajos ¿no? en el de recuentos y figuraciones ensayos de antropología mexicana que es un libro muy muy importante y que también yo creo que ha sido un poco difundido en en el en la antropología mexicana ¿no? y luego el de los pueblos indios en la trama de la nación notas etnográficas que publicó en la revista mexicana de sociología luego el artículo este que se llama la educación indígena en México una reflexión etnográfica que presentó en el primer congreso latinoamericano de antropología aplicada en Ecuador y por supuesto el de las cuatro esquinas en el centro donde hay una serie de ideas fundamentales y en todos ellos el interés en que la etnografía y el trabajo de campo debe ser la base para estudiar los grandes problemas nacionales y este es uno de los grandes problemas nacionales el de la educación no sólo de los indígenas sino de los mestizos y del pueblo mexicano en general yo nada más para terminar quiero decir que este es un trabajo pionero y que igual que pienso de Tenejapa debería difundirse mucho más porque nos está explicando muchos de los procesos fenómenos y cuestiones que están ocurriendo en nuestro país ahora y que Andrés los vislumbró desde hace algunos años antes de que ocurriera y eso es para mí el gran valor que tiene su trabajo en particular que no es pequeño en ideas aunque sea pequeño en tamaño físico y con eso pues agradezco a toda su atención agradecemos a este enfoque a un aspecto muy poco desarrollado y muy poco conocido de Andrés y tenemos tiempo para hacer algunas observaciones o algunas preguntas si hay ya tres por favor muchas gracias por las exposiciones le quería preguntar al doctor Andrés Fábregas cuáles son sus consideraciones sobre la antropología que se está realizando hoy en Chiapas y qué perspectivas o hacia dónde considera que va esta antropología voy a contestar esta pregunta la antropología actual en Chiapas ya está muy es decir está muy abierta en sus temas sigue habiendo una cierta concentración en los saltos de Chiapas porque los sucesos que ahí ocurren también son muy importantes para el Estado ustedes han visto por ejemplo últimamente en política la elección de mujeres en los municipios indígenas o chiles sectores pues ha traído también protestas reacciones violentas manifestaciones de diferentes índoles entonces siguen ocurriendo ahí sucesos muy muy importantes la comunidad de Chamula sigue siendo un problema muy complicado muy muy complicado tienen tienen una presencia muy importante para la vida del Estado pero ya no se reduce ahora la antropología en Chiapas a estudiar a los pueblos indígenas hay una antropología ya muy amplia empieza a verse por ejemplo en los textos de antropología incluso ya en tesis de maestría o de doctorado discusiones sobre las ciudades algo que si había habido pero de manera muy 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 esquemática un poco profunda ahora ya hay discusiones sobre la constitución de grupos culturales en las ciudades la vida de los jóvenes las estructuras en las en medio de las cuales las ciudades organizan su vida etcétera es decir es una antropología que también se ha preocupado por estudiar problemas que surgieron hace muy poco tiempo por ejemplo la migración hoy la frontera norte se recorrió al sur y yo hablo ya que me parece que sin que pierdan sus características ambas fronteras la frontera norte ya comienza en el sur la cantidad de gente que pasa por la frontera sur para irse a los Estados Unidos es muy fuerte y hay ahora ya trabajos que se hacen desde Chiapas bastante interesantes sobre estas migraciones y sobre como Chiapas se convirtió en un lugar de expulsión de población pero también en un lugar de paso y también en un lugar de destino por ejemplo en Tapachula la comunidad hondureña cada día es más grande y además cada día tiene más presencia en la vida local hay una tesis que recuerdo de una estudiante del doctorado de Ciesa Sudeste que hace su tesis sobre cómo están siendo educados los hijos de la alta burguesía de Tapachula por mujeres hondureñas entonces son niños culturalmente hondureños esto va a tener una repercusión muy muy importante son hijos de la alta burguesía que bueno las madres y los padres los crían a través de las nanas hondureñas y los niños están hablando con hondureños y están pensando con hondureños eso es algo realmente muy interesante lo que está pasando ahí también la cuestión de las pandillas de las famosas maras ha recibido la atención de los antropólogos la situación de las mujeres de manera de manera muy 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 enfática en el sesmeca mismo está pues una figura señera de la antropología mexicana que es Mercedes Olivera que es digamos la líder local en los estudios de situación de la mujer entonces es una antropología bastante amplia bastante compleja y también han sabido unirse las instituciones han sabido no pelearse entre ellas y por ejemplo la asociación de posgrados en San Cristóbal reúne a los 10 posgrados en ciencias sociales que existen en la ciudad cuando yo empecé a trabajar en Chiapas no había ni un solo posgrado en ciencias sociales ahorita hay 10 nada más en San Cristóbal 10 posgrados que además están atrayendo a jóvenes de toda América Latina yo tuve alumnos que venían de Colombia que venían muchos también del Perú otros venían de Ecuador la propia San Cristóbal se ha convertido en una ciudad multiétnica siempre lo fue si lo vemos en sentido estricto pero hoy hablo de una multiétnicidad que incluye a los otavalos del Ecuador a grupos peruanos solamente de los otavalos hay 25 tiendas en los andadores de San Cristóbal tiendas de artesanía y otros productos los chinos pues es impresionante como han crecido en San Cristóbal se han ido apoderando incluso de la industria del ámbar la industria del ámbar está en manos ya de uno de uno de los capitalistas chinos más fuertes que existe en San Cristóbal que controla a los restaurantes en Chiapas siempre decíamos vamos a Tapachula a comer la comida china de Tapachula no se nos ocurría ir a San Cristóbal a comer comida china porque no había la comida china siempre la comimos en Tapachula incluso decíamos se están peleando por la silla china porque en la presidencia municipal de San Cristóbal tienen unos tienen unos muebles que regaló la colonia china hace muchos años y la silla principal pues ahí se siente el presidente municipal entonces se está peleando con la silla china y la presencia que tienen también los chinos en Tapachula tiene que ver con toda la gastronomía de la ciudad pero también con los ciclos de festividad de la ciudad bueno sobre eso se está haciendo trabajo también Miguel Lisbona por ejemplo está haciendo trabajos interesantes sobre los chinos y la antropología del deporte también se abrió el campo todo esto es cierto ahora hacia donde va esta antropología pues yo creo que en este momento está muy metida en su propio mundo académico en un mundo académico que no encuentra la manera porque no es nada fácil de poder aplicar todo el conocimiento para que Chiapas saliera de sus problemas tiene problemas ancestrales verdaderamente increíbles Chiapas y los círculos de poder en lugar de ser digamos abiertos a las propuestas de las ciencias sociales les tienen miedo entonces el diálogo es muy difícil de establecer porque hay una desconfianza total de que los círculos sociales lo único que saben hacer es criticar lo que hacen los políticos y por lo tanto no vale la pena acercarse hacia él académicamente yo creo que la antropología en Chiapas está muy en goza de muy buena salud los investigadores que están dedicados ahí son todos investigadores de de mucho reconocimiento hombres y mujeres pero esta paradoja de incidir en la vida de Chiapas es en donde está el problema de la antropología roca muchas gracias y muchas felicidades por las dos presentaciones muy interesantes una pregunta para el profesor Andrés Fábregas es o sea nos está mostrando la cara de la antropología y yo creo que o mi pregunta va en ese sentido más bien cómo la antropología ha incidido no en las instancias o en las esferas de poder sino en la vida cotidiana de las poblaciones que han sido sujeto de estudio el trabajo del campo implica la presencia de los investigadores y esta numerosa presencia a la que hace alusión y que no se restringe a estos setenta y tantos antropólogos sino muchos más entre estudiantes y eso de qué manera no sé si se ha percibido de alguna manera esta influencia esta incidencia en la percepción de los propios pobladores y tengo otra pregunta para la doctora Alba de una vez la planteo rápidamente igual una percepción sé que es otro tema pero una percepción de cómo acerca de la propuesta de formación de antropólogos de la Universidad de Beroamericana cómo se vincula con la tradición antropológica mexicana un breve comentario sé que es otro tema enorme gracias bueno mira este la Universidad de Beroamericana tiene que verse en distintas épocas y la influencia en la antropología mexicana también tiene que ver con esas épocas y esas épocas están relacionadas no sólo con la la propia este historia del país ¿verdad? sino con la historia también de los jesuitas y su sus aproximaciones con con este la sociedad mexicana en distintos momentos cuando yo entré a estudiar pues ahí estábamos también ¿verdad? con Ángel Palermo a la a la Ibero refugiados estábamos este pero fuimos muy bien tratados ¿no? este cuando entramos nosotros a estudiar ahí en el posgrado y nos fuimos con Palermo porque Palermo fue nuestro maestro en la Escuela Nacional de Antropología pero luego como consecuencia que no entraremos en detalle del movimiento estudiantil salió de la arena y se quedó solamente en la Ibero y siempre cuando llegó a México trabajó en los dos lugares en la Ena y en la Ibero y nos juntaba a todos sus estudiantes para hacer trabajo de campo pero bueno él salió de la Ena y entonces se quedó en la Ibero y nosotros nos fuimos un grupo grande con él a seguir tomando cursos en la Ibero en esas épocas lo que él nos estaba enseñando y es lo que conformaba el grueso de la Ibero era lo que ahora se llama la Antropología Ecológica nos enseñaba lo que había de Antropología Ecológica en esa época es decir la parte metodológica de Stuart de Ecología Cultural y por muchos años mientras él vivió hasta 1980 ese fue el centro el eje central de la Iberoamericana de Antropología en la Ibero a su muerte el Departamento de Antropología de la Ibero desapareció y eso tuvo que ver con políticas y grillas internas en la universidad por parte de ciertos personajes que estaban entonces en Sociología y se creó un nuevo departamento que se llama hasta la fecha de Ciencias Sociales y Políticas y ahí siguió la Antropología Ecológica desarrollándose pero al mismo tiempo hay otras formas y maneras de entender la Antropología que se empiezan a desarrollar y son paralelas por ejemplo la influencia este de los y la importancia que tienen los estudios de parentesco que se van a desarrollar a partir de de la figura de Hugo Nutini y sus estudiantes en la Ibero como fueron como es David Rovichow y sus estudiantes son muchos y que se dedican a estudiar básicamente cuestiones de parentesco y que lo lo hacen inicialmente en Tlaxcala y después en algunas otras partes de México pero ese es un grupo que se dedica a eso a los estudios de parentesco básicamente y hay después otras gentes que que hacen otro tipo de antropología y entonces se diversifica la antropología en la Ibero y ahora este de el rector que hubo en la Ibero que se llamó González Torres hubo un cambio muy drástico en la universidad porque él seguía una línea digamos que muy derechista entre los jesuitas ¿no? él mismo y su gente sacaron a todos los jesuitas que eran de izquierda que había en la Iberoamericana y sacaron a muchos profesores ¿no? pero empezaron por los jesuitas de izquierda los que tenían la tradición liberal jesuítica y entonces la la antropología se ha este difuminado ¿no? ahora cada profesor tiene su propia manera de hacer antropología no hay una línea en estos momentos cada uno hace lo que lo que quiere hacer con respecto a la antropología pero ya se perdió eso de de que había una línea fuerte en la universidad ahora cada profesor representa una manera de hacer antropología con y de enfrentar problemas también este diferentes ¿no? no sé si eso sea bueno o malo o como decía aquel secretario de agricultura de la época de Echeverría si sea bueno o malo o todo lo contrario pero así está ocurriendo ¿no? no sé si respondo a tu pregunta pues este testifico a favor de lo que dijo Alba porque yo también viví esos esos momentos es una pregunta muy importante esto de cuál es la influencia de la antropología en la sociedad en Chiapas cómo ha incidido incluso yo creo que es tan importante que debería de ser tema de un trabajo de investigación específicamente sobre ello y no solamente preguntarnos la incidencia de la antropología desde los años en que yo hablé hasta ahora sino desde que empezó ¿cómo cómo cómo pasó? en primer lugar que la sociedad se dio cuenta de que algo estaba pasando es cierto hay un antecedente muy interesante en el conflicto que se estableció entre Gonzalo Aguirre Beltrán y el monopolio de la DOCOL en San Cristóbal de las Casas fue un conflicto muy fuerte en el que Gonzalo Aguirre Beltrán tuvo que salir del Estado de los Quiernes aconsejado por Caso que era el director del INE él le habló a Caso y le dijo mira pues aquí la cosa está así el monopolio alcoholero en San Cristóbal de las Casas está muy muy enojado porque estamos protegiendo a los indígenas ha contratado al ejército incluso para la represión y yo quiero saber qué había entonces Caso le dijo hazme caso y salte porque si no te vas a te vas a vas a amanecer un día colgado de un árbol ese conflicto dejó muchas cosas como que la sociedad en Chiapas en general empezó a entender que a través de las ciencias sociales se podrían explicar estructuras de poder se podrían explicar situaciones de conflicto etc por cierto Julio de la Fuente fue el que escribió el gran libro sobre este conflicto que lo editó la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas yo se los recomiendo mucho si es que lo encuentran porque parece que el Monopolio Alcolero compró toda la edición para que yo tengo por ahí un ejemplar si incluso lo presentamos en San Cristóbal fue una presentación muy difícil porque ahí estaban en primera fila todos los miembros del Monopolio Alcolero eso que será hace unos 5 años o 6 años presentamos el libro en el Teatro de la Ciudad de San Cristóbal y el Teatro se llenó es decir la gente fue a oír la presentación de un libro porque el tema les llegaba mucho es decir quienes estaban implicados en eso cómo se le ha dado el conflicto etc bueno más más presente digamos más acá una 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 primera repercusión que me parece muy interesante es que aparece en la frontera claro no solamente aparece en la frontera con Centroamérica por efecto de los estudios antropológicos sería pues una exageración decir eso pero si ayudó bastante la antropología a colocar la frontera en la conciencia de la gente y a ver a la a la inmigración centroamericana como parte de un proceso histórico de intercambio que siempre había por ejemplo hace poco anduve por la por la selva por la selva perdón por la montaña de Chiapas justo en el Tacaná en un pueblo que se llama Pabencul bellísimo es un lugar bellísimo allí puede uno ver cómo el volcán Tacaná pues se se besa con las nubes el paisaje es extraordinario y puede uno ver cómo están las mojoneras unas mojoneras de cemento que dicen que allí hay una frontera pero puede uno ver a la gente cómo está pasando tranquilamente de un lado a otro cómo la calle principal de Pabencul se continúa al otro lado y a nadie le parece eso extraño les contaré la anécdota porque vale la pena de que yo estaba en una especie de terraza y de pronto vi un promontorio y arriba del promontorio había una casa y fuera de esa casa estaba lavando una muchacha entonces yo me subí al promontorio y llegué hasta donde estaba la muchacha y le dije este ¿qué lengua hablas? y me dijo que era mam yo soy mam dice igual que los que los campesinos que están ahí los mexicanos soy mam yo hablo mam le dije veo que estás lavando tu ropa fuera de tu casa y que la estás tendiendo en la mojonera eres la única mujer que he visto que lava la ropa en un país y la tiende en otro nos reímos bastante de la gente yo estaba realmente yo sacudía la ropa y la tendía la mojonera que estaba de la mojonera el sol alumbra para todos o sea que yo creo que ha incidido en la percepción porque además los antropólogos y antropólogas en Chiapas no solamente escriben sus libros y sus textos académicos sino que también inciden en los periódicos o tienen programas de radio o a veces los entrevistan en la televisión incluso en el lenguaje de la sociedad se nota ya que hablan usamos ciertos términos que usamos en la investigación es un proceso lento la pregunta es interesantísima y yo pienso que es una pregunta de investigación que vale la pena valdría la pena hacer todo un proyecto para ver cómo está percibiendo la sociedad en Chiapas en sus diferentes sectores en sus diferentes sectores los resultados de la investigación antropológica y los invitamos a continuar con la fiesta a las 4 de la tarde con la fiesta con la fiesta en honor a Andrés Y para continuarla, vas a continuar el desnudo Carlos García Mora, quien coeditó con Andrés Medina y la quiebra política de la antropología social en México. Concibió y coordinó la obra colectiva La Antropología en México, Panorama Histórico. Tras explorar la etnología de Chalcuameca, en la actualidad indaga sobre la configuración del pueblo purépecha, tema que aborda en su libro en preparación, el baluarte purépecha. Ahora nos va a hablar sobre los antropólogos con la lanza en ristre, la disputa política de los años 70 en el siglo XX. Carlos, por favor. Gracias. Durante un encuentro de historiadores en la Facultad de Hilosofía y Letras de la UNAM, en noviembre de 1976, coincidí con Andrés Medina. Mientras iniciaba la sesión, fue inevitable comentar los enfrentamientos ocurridos entonces entre varios sectores del gremio antropológico. Perqueñamos ahí la idea de compilar textos de la entonces llamada disputa entre los antropólogos mexicanos en los volúmenes La Quiebra Política de la Antropología Social Mexicana. En homenaje a mi colega y amigo, el antropólogo tacuayense Andrés Medina Gmández, me parece oportuno tocar aquel tema acerca del cual hablamos a lo largo de varios años. Resumiré aquí mis apuntes tomados entre 1970 y 1975 durante el régimen de Luis Echeverría, iniciado en diciembre de 1970. Y así honrar a un antropólogo tan arraigado en las entrañas de la antropología profunda y la viejísima tradición etnográfica mexicana. En los años 70 del siglo pasado, se impugnó la política antropológica oficial y entraron en pugna varias corrientes durante agresivos debates. Ello reflejó las circunstancias en las que atravesaba el país tras la sangrienta represión de los movimientos estudiantiles en 1968. La agitación política de izquierda era a tal punto intensa en la ENA, en este edificio que estamos ahorita, había células comunistas, trotskistas, anarquistas, socialistas, maoístas, seguidores de Víctor Rico Galán y hasta albaneses. Con el nuevo gobierno, se sucedieron precipitadamente los acontecimientos y, con ellos, los agres de intercambios entre los bandos en pugna. La crítica contra lo prevaleciente era un fenómeno mundial. Los movimientos estudiantiles causaron discordia en muchos ámbitos y parecía imparable el ascenso del pensamiento rebelde y la intelectualidad nazista que ponía en duda las bases ideológicas de la democracia capitalista y expandía las organizaciones de izquierda. Al poco tiempo, la cancelación del gobierno estadounidense de los acuerdos de Bretton Woods y la derogación del patrón oro en 1971 dio fin a la convertibilidad del dólar en oro y al terror de la historia financiera del capitalismo. Analistas de centros financieros concluyeron que éste había llegado a su límite y debía buscarle, había que buscarle salida a si fuera derrumbando el andamiaje de su democracia y generalizando el autoritarismo. Y de ahí, la llamada revolución de la nueva derecha internacional para enfrentar el daño al consenso social interturacista y restablecer la hegemonía de la ideología conservadora. En México, las convulsiones opositoras habían aplastado al pensamiento conservador. La situación socioeconómica se agravó. Las protestas sociales y la oposición política eran reprimidas. El sistema político se sumió en una crisis de legitimidad y ante el peligro de un estancamiento económico. Se hizo imperioso buscar alivio. La nueva administración hizo ajustes económicos y procuró la distensión política que denominó apertura democrática. En lo primero, participaron algunos antropólogos en planes de desarrollo regional. En lo segundo, colaboraron en la renovación ideológica, el combate al pensamiento marxista y la incorporación a las instituciones como funcionarios, prestando un apoyo crítico, justificándolo como una manera de lograr cambios desde adentro. Esta maniobra la consagró una famosa declaración de un periodista y escritor. El dilema de México en estos momentos es Echeverría o el fascismo. El tropel de la justa. El escenario de la antropología mexicana se reconformó. El nombramiento de Gere Beltrán en la cabeza de una subsecretaría de la CEP y el INI introdujo a la antropología más visiblemente en los quehaceres nacionales. Además de la contratación de antropólogos y el nombramiento de los llamados críticos como funcionarios, se incrementó la investigación y la acción práctica. Se crearon 80 centros coordinadores de GINI, se impulsó el Plan WICOT, se reorganizaron departamentos del INE y se abrieron sus centros regionales en varios estados. Se creó el Departamento de las Pensiones Populares, el Fondo Nacional de la Danza y el Centro de Investigaciones Superiores del INE. Se promovió la Escuela de Antropología de la Universidad de Yucatán y la Escuela de Antropología de la Universidad de Jalapa, que a fines del sexenio se convirtió en facultad. La sección de Antropología del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM se convirtió en Instituto de Investigaciones Antropológicas. Se reconoció el carácter profesional del antropólogo y mejoró su salario. Se fundaron dos colegios profesionales de antropólogos. Entraron en auge las publicaciones antropológicas gracias a varias colecciones, la exitosa CEP-70, CEP-INI y CEP-INA. También aparecieron varias revistas. A todo ello se sumó la difusión de las actividades y las declaraciones antropológicas en la prensa. La incorporación de los antropólogos críticos a la administración desplazó casi casos antropológicos y obligó al destino político, pues dicha asimilación apuntó al gobierno pese a que era encabezado por quien había sido secretario de Gobernación y se había involucrado en la represión política desde los años 50. Ello polarizó las posiciones políticas de las facciones del gremio mientras se saltaban los puestos administrativos, el presupuesto y la hegemonía teórica y política. La discusión teórica y el debate sobre la actividad de los antropólogos y el futuro de la antropología, los modos de producción y las formaciones económico-sociales, la cuestión agraria y la sociedad campesina, los programas de desarrollo, la enseñanza de la antropología, la caracterización de la sociedad nacional y del régimen gubernamental, la organización gremial y sindical, la ética profesional, el destino de la ENA a instituciones públicas, el saqueo y el coleccionismo privado de las piezas arqueológicas, la política de alfabetización, la protección del patrimonio cultural y la teoría y la práctica indigenista. Aquí voy a estar usando términos y expresiones como indio, indígena, problema del indio o problema indígena, aunque yo en lo personal estoy de acuerdo con usar estos términos, porque en las fuentes que consulté se repite constantemente y porque además expresan la visión que entonces se tenía del tema. La discusión teórica y la acción política eran temas relevantes. La primera requiere el análisis de obras antropológicas prototípicas, pues éstas, en vez de basarse en diatribas a veces infundadas, resultan en investigaciones científicas con orientación de cada bando. Por ello, cada obra era un modelo de cómo hacer antropología según los enfoques de cada uno. Mientras este análisis se lleva a cabo, puede conocerse su contexto. 1970. Aguirre Beltrán se hace cargo de la elaboración ideológica del indigenismo hecheverrista que daba fundamento a la política de integración nacional. Ello se allanó luego de la brutal represión del 10 de junio de 1971, cuando se desplazó a los llamados emisarios del pasado diosquías o racista, contra el cual se habían pronunciado los antropólogos críticos. Desde la campaña electoral de Echeverría, Valer escribió acerca de la problemática social en México, refiriéndose con optimismo a sus discursos y al panorama que se abría con él. Meses después, Aguirre Beltrán y despidió en una nota necrológica a Alfonso Caso, cacique cultural y cabeza de un indigenismo ya ineficiente, quien murió el 30 de noviembre de 1970, justo en la transición. Alfonso Ya Rojas, quien colaboraría con Aguirre en el INI, veía un avance en el aprovechamiento de la antropología en programas indigenistas y rebatía los actores críticos. 1971 En enero, tuvo lugar una reunión acerca de la función interédica en Barbados, patrocinada por el programa para combatir el racismo del Consejo Mundial de Iglesias. Algunos asistentes emitieron una declaración por la liberación del indígena sobre la responsabilidad del Estado, las misiones religiosas y la antropología, presentando al niño como protagonista de su propio destino. El texto, considerado por Aguirre Beltrán un ataque al indigenismo, lo firmaron Darcy Ribeiro, Scott Robinson, Estefano Varese, Guillermo Bonfil y otros. Por su parte, el nuevo gobierno estableció su política. Desde su campaña presidencial, Echeverría declaró que el Plan Huicot era un programa ágil y realista para emprender infraestructura económica y social a las regiones Cora, Huichol y Tepehuana para combatir en factores corruptivos a sus pobladores. Arturo Garman, mientras escribía en la Iberoamericana, artículos acerca de la sociedad campesina, siguiendo planteamientos de Eric Wall en su obra Los Campesinos. Ellos dio lugar a la polémica caracterización del campesinado, su posible desaparición o no, y su futuro en el contexto nacional. Mientras, Paler edita y redacta la presentación de la denuncia de Wolf y Joseph Robinson referida a la utilización de antropólogos en la guerra imperialista en Tailandia. En abril, Aguirre Beltrán informó los cambios administrativos para resolver los problemas de la convivencia con el indio. Ese año, él, Aguirre, fue llamado el antropólogo de la revolución por su apego a los principios de la Revolución Mexicana y su empeño en la integración nacional. Echeverría lo consideraba una de las autoridades intelectuales y morales más grandes de América. En mayo, en una obra publicada por el Partido Comunista Mexicano, el solietico Zubritsky rechazaba la definición de indio de caso como quien vive y es miembro de una comunidad, pues negaba que fuera posible la formación de un proletariado, una burguesía y una intelectualidad indígena. Para él, la población india era un pueblo oprimido y su problema era la tierra. Lamentaba que sólo se diera como solución su asimilación a la nación, a la vez, en vez de promover el desarrollo de sus lenguas y culturas, como condición para acercar a los pueblos de México. Ese mismo mes, apareció Los Indios en las Clases Sociales de México, de Ricardo Posas a Isabel Orcasites, un análisis marxista, algo esquemático, de la población india participante del desarrollo nacional. De este, Bonfil criticó la concepción de los modos de vida indios como remanente y el énfasis en los efectos integradores del sector dominante sobre la población india, olvidando contradicciones del sistema y respuestas de los pueblos indios. En septiembre, en una sesión del Consejo de Lini, se esbozó la nueva política indianista, marcando un par de aguas entre la anacrónica y la moderna, más acorde con la realidad nacional y los nuevos proyectos políticos. Varios funcionarios, antropólogos y figuras estuvieron presentes. Las intervenciones de esta histórica reunión se publicaron con el título ¿Ha fracasado el indigenismo? Villarrojas, entusiasmado por el apoyo al indigenismo del nuevo régimen, escribió que éste estaba resurgiendo. Así respondió al libro Balanza del indigenismo en América, de Alejandro Marroquín, cuyo capítulo sobre México hacía una evaluación con los señalamientos críticos y otros positivos del indigenismo mexicano, considerado vanguardia continental. Pero, refiriéndose a lo positivo, lo remitía al pasado y ahora declinaba por la rumbre burocrática. La crítica alcanzó la arqueología. El arqueólogo José Luis Lorenzo salió al paso de la acusación de que los antropólogos eran un puro cuento, crípticos y reacios a comunicar sus conocimientos. Hizo referencia a los estudios prehistóricos que se hacían en la penulia que implicaba competir con la arqueología turística dedicada a construir pirámides. Francisco de la Maza replicó reprochando la tardía denuncia y llamando a los antropólogos a tratar el máximo problema antropológico de México si es o no una nación de mestizos. Perdón. En noviembre, Eguide Ventral esbozó el plan del régimen alfabetización, educación urbana, misiones culturales, aulas rurales móviles, acción indigenista, labor editorial, arte popular, control del coleccionismo y prevención del saqueo arqueológico, investigación antropológica, exposiciones, museos rodantes y regionales y obras de restauración. Scott Robinson, entonces profesor de la OIA, escribió sobre el etnocidio en Ecuador. Estas denuncias caían mal en México pues hablaban de etnocidio refutado por las autoridades indigenistas. En 1972, Guillermo Montfil Batalla, miembro del grupo de antropólogos críticos y nombrado director de Lina en febrero, llevó a cabo una administración más eficaz un proyecto de consolidación y expansión e hizo realidad una reivindicación de su generación. Realizar investigación básica de alta calidad cuesta el día de las nuevas corrientes y atenta a los grandes problemas nacionales. Aún Fil, habiendo sido un activista político miembro del Partido Comunista, con preocupaciones sociales e interesado en la situación de los pueblos nativos, le era insatisfactorio a su carrera como investigador pues quería incorporarse a la acción. Decidaba la dirección de Lini, pero le dieron la de Lina. Entonces, aparece a su muy importante artículo el concepto del indio en América, una categoría de la situación colonial que sostenía que los pueblos americanos fueron denominados indios, omitiendo sus particularidades. tal categoría implicaba una relación colonial. Él propuso su desaparición, pero no en la etnia, para que se considerara que podía retomar en sus manos la conducción de su destino. Ya se atisbaba el proyecto político que deseaba llevar a cabo, pero que no pudo poner en práctica entonces. Al incorporarse con fila en la administración, se echó encima a la izquierda gremial que lo miró, entregado al presidente Echeverría, considerado un criminal por su responsabilidad en represiones sangrientas, si bien ello no pidió llevar adelante eso. En marzo, en la ENA, cuando el uso de la terminología marxista estaba en apogeo, un informe de una práctica de campo entre los Kikapú discutió la concepción del trabajo de campo, un tema debatido muy intensamente en aquellos años. Los autores veían en este la relación práctica-teoría práctica según Mao Tse Tung. Debía profundizarse en la teoría marxista, superando los estudios culturalistas, para atender problemas sociales, pero sin descuidar lo supraestructural. Mientras, en Cuba, Leonardo Acosta comentó el libro de pozas y orcasitas. Lo consideró inscrito en las tendencias más progresistas, pues su análisis partía de la explotación de las etnias marginadas. Sin embargo, objetaba a reducir al indio a la sola categoría de explotado y plantear como positiva y necesaria su prioridadización e integración y la pérdida de su mundo cultural. En mayo, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Guillermo Bonfil declararon que se había reanudado la democracia en México. El último afirmó que el presidente había tomado contacto con el pueblo para conocer sus problemas y establecer acciones para resolverlos, como Lázaro Cárdenas hacía 30 años. Esa declaración marcó el resto de su carrera la imagen que de él conservaron algunos sectores del gremio y produjo un rompimiento definitivo con la izquierda máxima y que fue hecha cuando estaba fresco el abatimiento del líder carrillero Genaro Lasca Rojas, el allanamiento policíaco de la Universidad Autónoma de Sinaloa, las detenciones y torturas en Guerrero, Chihuahua, Monterrey y México, la intervención militar para impedir una marcha campesina de pueblo y Tlaxcala a México, y el despliegue policíaco de la Ciudad de México para evitar una manifestación del movimiento del magisterio. En junio apareció la Carta de México de Ángel Palermo, uno de los pocos antropólogos que escribió su testimonio acerca del 68. En su carta refirió la realidad política del país y el primer año de gobierno de Echeverría a quien veía con una voluntad de cambiar el estado de cosas y cuyas predicciones electorales se venían cumpliendo. Para él, Echeverría se había comprometido con las mejores fuerzas del país y se vivía una época de reformas. Terminaba declarando su confianza y optimismo que hacía años él no sentía. En junio apareció una compilación de artículos de Palermo y Wall acerca de los sistemas agrícolas mesoamericanos. Ellos seguían la corriente renovadora en su época de Julian Stewart quien daba la importancia debida a la vida material de los pueblos mesoamericanos, algo descuidado por los estudios tradicionales sentados en la religión y el arte. Poco después salió una antología de Palermo sobre el origen y desarrollo de las culturas y altas civilizaciones americanas, el evolucionismo y la teoría del modo asiático de producción. En agosto, el director del INA puso en marcha un proyecto de defensa y rescate del patrimonio cultural para ensayarlo en el país purépecha que pretendía la participación de la población que la salvaguarda de su patrimonio como acto de justicia social. Este proyecto abortó por desavenencias políticas con algunos de los antropólogos reclutados quienes los sabotearon. Me pregunto si ello expresó la oposición de izquierda a los antropólogos críticos que habían cambiado de banda. En ese mes se reanudaron después de años las mesas redondas de la Océana Mexicana de Antropología de hecho los mayores congresos de antropólogos mexicanos en ese entonces. Convocadas por antropólogos de la UNAMP y el INA de la tradición antropológica mexicana no participaban en la facción del grupo crítico. Estos dos fueron los mayores bandos en conflicto. Si bien implicaban concepciones antropológicas alternativas también respondían a intenciones políticas que se disputaron la voz de autoridad el control institucional los presupuestos y los privilegios a men de procurar apoyo en distintos sectores políticos. Por supuesto hubo otras facciones menores pero importantes. En la clausura la ESMAR condenó al coleccionismo de piezas arqueológicas y actividades conexas contrarias a la ética científica. En esa reunión los asistentes abandonaron el auditorio cuando Hugo Nettini tomó la palabra para leer su ponencia como repudio por su involucramiento en el proyecto Camelot un estudio de condenso urgencia con financiamiento militar. Después de ser expulsado de Chile había trabajado bajo el Codijo de Lima y la Iberoamericana con el aval de Palermo. Incluso Villarrojas y Aguirre Beltrán dieron el visto bueno para que Lini le publicara un estudio suyo en 1974. En ese aquitado año también tuvo lugar el Congreso Indigenista Interamericano en Brasilia donde acudió una delegación mexicana bajo la acampatura de Villarro Beltrán y como observador fue John Townsend el introductor del lingüístico de verano en México quien fue proclamado benefactor de los grupos humanos lingüísticamente marginados en las Américas. Con un muy relevante seminario acerca de las sociedades campesinas tuvo lugar con Palermo Ockman Florescano Barman Katz Meyer y otros y las tendencias lideradas por Barman y Estanejaro. Fue revelador que el marxista Roger Barthra no fuera incluido. Precisamente se tuvo la apariencia de que este seminario promovido por la iberoamericana era una reacción no siempre anticomunista pero sí no marxista debida al auge amenazante de la corriente marxista. Por esas fechas apareció el libro Los Campesinos Hijos Predilectos del Régimen de Barman. La obra dedicada a las condiciones del agro mexicano era un modelo para el estilo del campesinado mexicano. James Rackett lo reseñó considerando que exageraba la crítica lo cual disminuía su credibilidad. Por lo demás resultaba interesante comparar en las obras de cada corriente las fuentes teóricas opuestas de cada una. En el campo científico esta línea de investigación fue donde más duro fue el combate entre los bandos. De hecho así lo vivieron y expresaron los discípulos de cada tendencia como un combate político. en la ena la especialidad de arqueología proclamó en su declaración de principios que la arqueología era una ciencia social que reconstruía sociedades antiguas enmarcándolos en el desarrollo de la humanidad. Se oponía a la arqueología meramente descriptiva dedicada a reconstruir basamentos dinamidales para el turismo. Proponía prestar servicio a las comunidades dejando muestras de los materiales obtenidos y compartiendo la investigación y sus conclusiones con la gente del lugar. La arqueología debía demostrar que era útil en aportaciones teóricas y en su actuación práctica. Otra importante reunión tuvo lugar en San Cristóbal Las Casas con los directores de los centros coordinadores del INE. Un texto presumiblemente redactado por Mercedes Olivera, director de la Escuela de Desarrollo Regional, se refirió a la situación del INE en sus relaciones con el mercado, el trabajo salariado y las relaciones políticas y como sujeto de su propia historia. Allí Oliver Estrán expuso su posición política. Se declaró ligado a la ideología nacionalista de la revolución mexicana y simpatizante del pensamiento anarquista de Ricardo Flores Mahón, pero cuyas ideas consideraba inviables. Se oponía a la democracia cristiana y al clero progresista. No era marxista, decía, que sólo tenía un conocimiento derivado del marxismo que le parecía viable, pero aplazaba las libertades para un futuro impredecible. Sostuvo que las contiendas teóricas que estaban teniendo lugar se desenvolverían en el tronfondo de un nacionalismo compartido. Consideró que propugnada por un poder indio era una respuesta racista y no aseguraba la liberación. A ello agregaría luego que se oponía a un poder indio porque México era un país mestizo. Identificaba dos corrientes, la de los antropólogos prácticos que trabajaban en la política indigenista y la de aquellos que buscaban la integración de una nación multiétnica y multicultural. En otro lugar y fecha Luisa Paré profesora de la ENA sostuvo que el antropólogo debe interpretar la realidad y participar en su transformación. Rechazaba el concepto estadounidense de desarrollo de la comunidad e incluso la observación participante pues lo sublimaba. Ella proponía la investigación participante del pueblo en la investigación como necesidad de este para comprenderse y autodeterminarse. Esta discusión acerca del trabajo del campo sin duda repercutió en la manera como entonces se llevaba a cabo. El INI abrió más centros coordinados indigenistas. De 11 pasó a 22. Además participó en Plan Huicot, Planta Araomara y Programa Socioeconómica para el Estado de Oaxaca. Otra tarea con repercusiones a largo plazo fue la organización de congresos regionales que daría lugar al Congreso Nacional de Pueblos Indios. Muy activo estuvo el patrimonio indígena del Valle del Mesquital cuyo vocal el antropor botomí Murillo Muñoz haría constantes declaraciones a la prensa. Llegados a este punto puede percibirse la magnitud de las actividades indigenistas de aquellos años. En 1973 Aparece el breve diccionario de sociología marxista de Bartra con algunos conceptos de uso antropológico. El autor opuesto a la idea de que la sociología era una ciencia burguesa y que el materialismo histórico era autosuficiente para explicar los fenómenos pensaba que cuando éste fue convertido en un conjunto cerrado de postulados se estancó la comprensión de la realidad. Tras cierta calma continuó el combate que ya se había convertido en una guerra ideológica. Robinson y Bartolomé caricaturizando al indigenismo progresista interamericano lo calificaban de materialista mecanicista que no consideraba el factor ideológico cultural que sostenía que para liberar al indio había que acabar con él siendo que era de similar validez la superestructura cultural y las relaciones y modos de producción juzgaban el modelo sociopolítico indio necesario para su identidad y conciencia política ellos participaban en una teniza romántica que sustituía la lucha de clases con la lucha por la autodeterminación étnica en una mesa redonda se discutió los libros regiones de refugio de Aguirre Beltrán el de Posa de Orcasito se ha mencionado y ha fracasado el indigenismo participaron Enrique Valencia Calisto Rajel Cumpla y Andrés Medina este último se centró en la oposición entre teoría antropológica y práctica refirió la paradoja de Posa rechazarlos aparte los aportes de la etnología sin recordar los suyos propios para construir una antropología en el marco del marxismo determinista criticó el eclecticismo de la corriente culturalista donde ubicó con poco acierto a Aguirre Beltrán y dijo que el último libro que comentaban se circunscribía a un reformismo sin poner en tela de juicio la legitimidad política del indigenismo la ideología oficial y la estructura socioeconómica en un suplemento cultural Augusto Optiaga ha propuesto a Edarcy Rebeiro señaló tribulaciones de la antropología cuyo objeto de estudio en América Latina era la población india cercado por el monografismo y al margen de la nueva ciencia social latinoamericana en agosto el presidente entregó el premio Soralsky de ciencias sociales a Stephen Haven en su discurso él se pronunció por una ciencia social crítica radical y comprometida y se auto inscribió en las nuevas corrientes renovadoras de la antropología y la sociología en septiembre se llevó a cabo en Canapa la mesa redonda la ciencia mexicana de antropología balance y perspectiva de la antropología de Mesoamérica y del norte de México allí rompiendo con los anteriores formalismos acríticos se expresaron nuevas corrientes entre otros asuntos se abordó la enseñanza de la antropología las evaluaciones de la producción lingüística arqueológica y etnológica el ingenismo la situación de la población indígena los enfoques marxistas durante la mesa ocurrió el golpe de milidad en Chile por lo que se hirió una protesta a la OEA y a la ONU y algunos asistentes insertaban un desplegado en un diario local con su solidaridad al pueblo chileno invitando a una manifestación que se llevaría a cabo en el centro de Jalapa asimismo se presentó el boletín de la escuela de ciencias antropológicas de la Universidad de Yucatán que llegó a dar cabida a la polémica que nos ocupa en septiembre se creó el centro de administraciones superiores de Lina con Palermo como director a tomar posesión él se opuso a la posición que sin decirlo atribuía a la izquierda que la antropología sirve al detenimiento de los pueblos y que por sería que los antropólogos se mantuvieran inactivos y dedicados a la actividad puramente política consideraba que el gobierno llamaba a los antropólogos para colaborar comprometidamente en el estudio de los problemas del país con libertad e integridad científica en una extraordinaria coyuntura histórica creo que vivimos en México ahora uno de estos momentos afortunados Palermo apoyó al régimen llevando a cabo su propio programa político luchar contra la izquierda marxista él había sido anarco sindicalista y combatido con las armas en el lando republicano en España y dió la para él infame conducta de Stalin respecto de la República Española a esa circunstancia y el que los anarquistas sean adversarios del Partido Comunista podía atribuirse su anticomunismo para entonces era conocida su oposición a los ataques que se hacían a la obra de Big Fogel por su uso para descalificar a la Unión Soviética abrió tres frentes de combate los estudios agrarios y la antropología y la historia económica marxistas que habían cobrado un auge inusitado y que se habían convertido en voz de autoridad lo acompañó una facción que él buscó guiar no siempre con éxito pues sus aliados se fueron distanciando y los becarios de Dicina trabajaron sin ser conscientes del proyecto Palermo Dicho esto conociendo sus aportaciones en particular su esfuerzo de introducir la reflexión teórica en la ENA que en su época era descuidada cuando no destreciada por el caciquismo destructivista también su oposición al eclecticismo y a separar antropología y política por lo demás el Cicina coadyuvó a romper el monopolio de cacicasgos inamoribles en las instituciones que habían conducido a la mediocalidad la falta de rigor y el alejamiento de los avances de la antropología la crítica a esa situación les había costado la marginación a algunos e incluso la expulsión de organismos académicos pero con este salto hacia el escenario estelar sus críticas tomaron fuerza tal como recibió por ejemplo Miguel León Portillo después de todo había reprobado la desatención de los problemas sociales y el alejamiento de cuestiones candentes y las luchas que alimentaban los cambios urgentes con todo Paler se propasó en una entrevista anterior al añadir que el Cicina pretendía rescatar y nacionalizar los estudios antropológicos un rasgo que por sí mismo contrastó mucho con las demás instituciones antropológicas fue el constituirse como un modelo de mesura extrema en su aparato burocrático su director llegó a sostener que su presupuesto y personal no debía rebasar el 15% del total la creación del Cicina molestó a los antropólogos del INA que veían alejada la posibilidad de reestructurarlo a men de sentirse desplazados lo cierto es que en varios aspectos la nueva institución creó mejores condiciones para el desarrollo de la investigación si bien resultó el botín de una facción de cierto perfil clasista y la trinchera de corrientes teóricas enclasadas para enfrentar el ascenso de la izquierda política en noviembre apareció un folleto en Copenhague denunciando el nocidio en las áreas Mazahua y Chinanteca y el revertar respondió enérgicamente el segundo caso debido a la construcción de la presa Cerro de Oro ya lo había denunciado el antropólogo Álvaro Lucero Salomón Ahmad director adjunto del INI aseveró que el positivismo porfirista seguía orientando a algunos pensadores y que la burguesía nacional buscaba una ideología semejante para justificar su posición respecto del campesino y el indígena al que procuraban despojar de sus bienes materiales y valores culturales Leonardo Manrique jefe del departamento de lingüística de Lina refirió la influencia de Moe Suárez quien había dirigido el cardenista Proyecto Tarasco de alfabetización y lengüe cancelado por la política de alfabetización en español aún en 1973 seguía el choque de partidarios de una u otra en esto la lingüística se ligaba al debate acerca del indigenismo al finalizar el año salió en la antología Historia de la etnología editada por Palermo que defendía este tipo de historia y en la formación de los antropólogos y discutía cómo hacerlo también apareció en la tesis de Lourdes Ariste un estudio de la relación de parentesco y económica sosteniendo su complementariedad criticaba la relación extremista de algunos marxistas sin mencionarlos que confundían la revaloración de las determinaciones de las relaciones de la comunidad con el sistema económico y político en el rechazo al estudio de la organización social y política cayendo en el error de partir de lo que los antropólogos veían como económicas para analizar el sistema productivo siendo que este es dominado por el parentesco algunos tomaban este tipo de crítica como caracterización de los estudios marxistas en lo cual era a su vez otro error para analizar que son chicas de la misma que son chicas apusado las que son chicas más de la misma quien de la misma de la misma que son chicas me salto porque el tiempo ya se terminó, me salto todo el año el 74 bueno, basta por escrito me paso entonces termino ya con esto me paso al final del año 75 como epílogo a fines de enero Valer reprobó a quienes se opusieron al proyecto de la Universidad de Texas del cual no pude hacer referencia por falta de tiempo les atribuyó la intención de obstaculizar el cambio en el INAH asociada por una campaña nacional obstruccionista hostil a los cambios enemigo del proceso político que vivió el país nostálgica del pasado y deseosa de su restauración por su parte el director del INAH descalificó a sus investigadores que también se habían opuesto asumiendo ser mismo como el instituto este escándalo y el desatado por el anuario antropológico de la UNAM del cual tampoco me dio tiempo ya de hacer alusión ilustran las características de la lucha política entre las facciones antropológicas ligadas a propósitos distintos tras sosegarse la tormenta Palermo escribió un ensayo acerca de lo que él bautizó como la disputa de los antropólogos mexicanos hasta aquí mis apuntes que tomé durante aquella disputa en la que nuestro homenajeado fue protagonista la razón por la cual retomé aquellos hechos y por haber compartido con él la compilación de textos escritos por los personajes en la palestra de aquellos agitados días queda pendiente su análisis es cierto pero por ahora me pareció oportuno presentar este registro en el homenaje que tiene lugar este día por lo demás estoy aquí tomando lo dicho al principio haciendo honor al autor de Tenejapa familia y tradición de un pueblo celtal uno de los antropólogos que a lo largo de su vida se ha mantenido profundamente vinculado con la vieja tradición etnográfica mexicana justo por haber servido al gremio ligándonos con esa antropología profunda de las raíces de la tierra tendríamos que agradecerle su labor lo cual yo hago al modo hecha de decir Dios mi amo Tata Andrés Dios te lo paga gracias Muchísimas gracias Carlos estamos emocionados y recordando muchas cosas para continuar el festejo le damos la palabra al doctor Francisco Vergara Silva quien en el Instituto de Biología de la UNAM participa en proyectos de investigación sobre taxonomía, sistemática y evolución de algunos grupos de plantas en México además desarrolla investigación en historia, filosofía y estudios sociales de la biología y la antropología ha publicado alrededor de 30 artículos en revistas internacionales arbitradas en inglés y una cantidad similar de contribuciones en libros y revistas periódicas mayoritariamente en español actualmente imparte cursos interdisciplinarios sobre biología evolutiva antropología biológica y ciencias cognitivas en los posgrados de ciencias biológicas y en filosofía de las ciencias de la UNAM le damos la palabra al doctor Buenas tardes a todos A lo largo de este evento multisituado de celebración en torno al doctor Andrés Medina Hernández antropólogo mexicano extraordinario nos ha quedado claro ya que dentro de las múltiples facetas de su sobresaliente trabajo sostenido a lo largo de más de medio siglo se encuentra la fotografía etnológica quienes tuvimos la oportunidad de asistir hace unos días a la exposición de una selección de su obra como antropólogo guión fotógrafo dentro del cuarto congreso mexicano de antropología social y etnología celebrado en Querétaro así como a las sesiones sobre paradigmas y metodologías de la antropología en México llevadas a cabo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM del pasado 17 de octubre especialmente a la sesión de la tarde en la que Mario Mutzlerchner presentó algunas de las fotografías tomadas por Andrés durante las temporadas de campo del proyecto de investigación antropológica transnacional Man in Nature pudimos seguir pensando en la relación que podría existir entre la imaginación antropológica de Andrés mediada por el artefacto tecnológico que es la cámara fotográfica y el estilo analítico que ha ejercitado a lo largo de las décadas en los otros ámbitos de su interés intelectual nunca desligados como él mismo nos lo recordó la mañana de aquel lunes de una indagación introspectiva que busca dibujar los linderos de la identidad personal a partir de esa mañana de lunes en la planta principal del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM su casa académica están expuestas las fotografías que Andrés ha hecho de varios de sus colegas pasados y presentes y aquí afuera en el vestíbulo exterior de esta sala el frayonardino de Sabón de este museo hoy hemos podido comenzar a apreciar otra parte del acervo fotográfico de Andrés el cual proporciona bases aún más abundantes para la reflexión que acabo de sugerir ahora bien por supuesto no cuento con la experiencia de vida que sería de vida que sería necesaria para hurrir narrativamente las historias públicas y privadas individuales y colectivas que podrían reconstruirse a partir de todas estas colecciones de retratos que si bien han sido revelados o impresos en blanco y negro presentan infinidad de matices intermedios lo que me corresponde contarles el día de hoy tiene una intención mucho más específica es una narrativa que concierne a una parte de esa comunidad antropológica mexicana ahí retratada por Andrés como ustedes tal vez ya imaginan por el título anunciado de esta intervención estoy hablando de los antropólogos que históricamente se han identificado a sí mismos ante sí mismos y frente a sus padres de otras subdisciplinas con la subdisciplina conocida como antropología física es decir el campo de estudio antropológico más cercano a las ciencias biológicas y a la medicina de acuerdo con prácticamente cualquier recuento historiográfico orientado a establecer orígenes disciplina hace algunos años Andrés hizo este excelente retrato de un día soleado en Ciudad Universitaria en el que Johanna Faro Haber estaba acompañada de Luis Vargas ella sonriente él un poco más serio y antes de comenzar las sesiones de hoy Andrés me confirmó que la toma alterna de esta misma fotografía que está en la exposición que podemos ver aquí afuera fue tomada durante una de las pausas del Congreso Interno de Antropológicas correspondiente al año de 1982 escuché a Andrés en Querétaro hace unos días cuando él platicaba con uno de los fotógrafos que habían ido a cubrir la inauguración de su exposición la ley a la de Querétaro y lo cito de manera aproximada él le decía a este fotógrafo una fotografía siempre dice algo de la persona que la produce siguiendo esta idea y sin querer ignorar discusiones contemporáneas de moda sobre la vida cognitiva de las cosas podríamos afirmar que el lente de la cámara es un auxiliar dócil que registra lo que la subjetividad del autor quiere comunicar especialmente si ese autor es realmente capaz de percibir el momento clave decisivo en que la mano debe actuar para capturar en fracciones de segundo una expresión ya sea en un rostro o en unos cuerpos en movimiento o incluso ante un paisaje silencioso que probablemente nunca se repetirá igual en las vamparas de aquel instituto universitario y de este museo público una Johanna y un Luis que conversan con un par de vasos de unicel entre sus manos probablemente en medio de una amigable discusión ubicada en algún punto de la línea abstracta que conecta cuerpo y cultura no aparecen tan lejanos en el papel fotográfico y en la memoria disciplinaria de la comunidad de otro personaje que como ellos encarnó y aún después de fallecida sigue representando uno de los pilares del quehacer antropofísico nacional me refiero a la antropóloga de origen italiano naturalizada mexicana Adaloy Este segundo retrato que realizó Andrés inevitablemente me recuerda la mutabilidad de lo que algunos llaman belleza femenina noción que en la mayoría de sus usos ignora que lo verdaderamente hermoso nunca es objetivo sino que siempre es recreado desde la perspectiva de unos ojos que miran Johanna Falhaver y Luis Vargas han sido probablemente los antropólogos que más han escrito los antropólogos físicos mexicanos que más han escrito en México sobre Adaloy y por esa razón los he seleccionado para comenzar propiamente esta intervención en ella entonces me propongo compartir con ustedes algunos aspectos de un trabajo colaborativo de investigación en el que he tenido la oportunidad y el privilegio de participar al lado de Andrés aquí retratado junto con Carlos García Mora en una sesión del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana que tiene su sede en la Dirección de Antropología Social y Etnología La DEAS y Elina la tarde de algún viernes de 2015 no recuerdo exactamente la fecha y en el cual en este trabajo ambos nos hemos propuesto revisitar la conexión entre Adaloy esta especialista de larguísima vida quien llegó a México en un aparentemente lejano año de 1933 desde la Europa de entreguerras y algunos de sus mentores pertenecientes a una generación arriba de la suya como verán ustedes más adelante en los minutos que restan el demógrafo sociólogo italiano Corrado Gini ocurre dentro de algunas de nuestras preocupaciones en este proyecto les tocará juzgar a ustedes si hay justificación para suponer que nuestro proyecto podría entretejerse así como la manera en que debería plantearse dicha relación con otras historiografías de la antropología mexicana en las que Andrés y otros de nuestros queridos colegas del seminario han ido construyendo a lo largo de aproximadamente un cuarto de siglo espero también que sea evidente para ustedes que varias de las facies de este proyecto de corte eminentemente historiográfico están aún en proceso de volverse nítidas y en lo que a mí respecta están aguardando resolución en futuras reinterpretaciones de las fuentes primarias y secundarias que hasta ahora hemos consultado y en la escritura misma si me permiten referirme por penúltima vez al retrato como metáfora de la escritura en historia de la ciencia y aquí por cierto pues pueden ustedes ver un par de fotografías de Ada La Loya son dos bustos de frente y de perfil correspondientes a su pasaporte que tenía el número 85.463 y que fue expedido por el Departamento de Migración de México Distrito Federal el año de su ingreso al país 1933 les decía que el cuadro que estamos construyendo pretende no soslayar las múltiples dimensiones que apuntalan a la ciencia mexicana a sus discursos sus instituciones y sus personajes al menos que cuando se ha ocupado del cuerpo humano esta ciencia mexicana para clasificarlo y medirlo nunca ha permanecido solo en el dominio de las teorías y prácticas antropofísicas creo no equivocarme a decirles que tanto Andrés como yo suponemos que este trabajo podría llamar la atención no solo de la comunidad de colegas que coincidimos en nuestro seminario de la DEAS dirigido sabiamente por Matthew Ruch sino también para una comunidad más amplia de investigadores estudiantes y otros públicos no necesariamente académicos interesados en la configuración del discurso científico sobre la diferencia humana en México hay unos pocos recuentos biográficos canónicos sobre Adaloy Favl Haber 88 en la Antropología en México específicamente en el volumen 9 los protagonistas de Acosta a Dávila ese recuento es un refuerzo de lo que Luis Vargas ya en 78 en un artículo publicado en el volumen Las Humanidades en México con el título La Antropología Física en el cual el doctor Vargas decía debe destacarse la influencia que la Escuela Europea de Antropología Física ha tenido en México esto se ha hecho a través de Juan Comas y Ada La Loya quienes en forma directa o indirecta han sido maestros de todos los que ejercen esta especialidad en México el recuento de Johanna Favl Haber hace énfasis en varios de los datos biográficos importantes de Ada La Loya y entre ellos está el siguiente que voy a citar de acuerdo con sus inclinaciones logró ser inscrita en 1924 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Roma Italia donde obtuvo en 1928 su primer doctorado en Química sin embargo al darse cuenta de que su mayor interés se encontraba en otro campo científico siguió sus estudios en la Universidad de Roma donde en 1932 obtuvo un segundo doctorado esta vez en Geografía durante estos años uno de sus profesores Corrado Gini tuvo sobre ella una influencia determinante para el futuro de sus investigaciones y de la vida de Ada La Loya Gini presidente del Comitato Italiano Perlo Estudio del Problemi de la Populazione había mostrado interés por la población indígena de América que vivía en aislamiento y por los productos del mestizaje entre blancos negros e indígenas consideró a México como el país que ofrecía mayores ventajas para el estudio de diversos grupos de esta índole y las investigaciones del Comitato Italiano se iniciaron en México en 1933 continuo citando a Johanna Faro Javari el ambiente mexicanista que rodeaba en aquel entonces a la doctora D'Aloy en Roma así como los consejos de otro de sus profesores Sergio Sergi la indujeron a venir a México en 1933 y en 1960 optó por la nacionalidad mexicana en México Siger Faro Javari D'Aloy inició sus investigaciones antropológicas y demográficas como miembro del Instituto Panamericano de Geografía e Historia el cual le encomendó de 1937 a 1939 el estudio de diversos grupos indígenas centroamericanos en Guatemala El Salvador Honduras y Nicaragua aún hoy en día los datos antropométricos obtenidos por ella en aquel entonces y publicados en 1939 y 1940 son los únicos con los que se cuenta para la mayoría de estos grupos recuerdo que este texto fue escrito para una publicación de 1988 de 1939 al 1941 entonces D'Aloy hace el recuento Falkhaber fue uno de los profesores fundadores de la carrera de antropología física en el departamento de antropología de la Escuela Nacional de Biología del Instituto Politécnico Nacional departamento que se convirtió en 42 como todos ustedes aquí saben en la actual ENA de la SEPT durante esos años impartió los cursos de estadística antropología física y biometría a los primeros estudiantes de la enseñanza formal en la nueva carrera de antropología física en México en este periodo D'Aloy D'Aloy también se integró como investigadora en el departamento de antropología física del Museo Nacional de Antropología de México aquí hay algo que es importante para los propósitos de nuestra investigación Falcabert dice desde entonces ella introdujo en México los conocimientos de la Escuela Biotipológica Italiana estimulando así las primeras investigaciones al respecto posteriormente Falcabert continúa haciendo el recuento de los años y las instituciones donde trabajó a D'Aloy de manera interesante también el recuento de lo que ocurrió entre 44 y 62 ella dice que D'Aloy se integró de nuevo al profesorado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia donde impartió las cátedras de Biotipología Demografía del 44 al 62 así como un curso de Genética Humana y un seminario de Investigación Antropológica la Biotipología entonces aparece como una de las principales especialidades a las cuales se dedicó D'Aloy en este recuento para complementar esta información quisiera citar por último la mención que Frau Haber hace de lo siguiente ella siempre supo combinar una intensa actividad en la enseñanza con trabajos de investigación así tenemos que fue nombrada jefe del Laboratorio de Biotipología del Instituto Politécnico Nacional Sobre la Biotipología en México ha habido algunos muy pocos análisis académicos o reconstrucciones que han recibido cierto reconocimiento internacional entre ellos sin ignorar de todos los trabajos de Nancy Stepan sobre eugenia de Latinoamérica incluyendo México tenemos el trabajo de Alexandra Minaster publicado en Race and Nation en Modern Latinoamérica Latin America que es un volumen que fue editado por Nancy Aperbaum Anne McPherson y Karen Rosenblatt y publicado por The University of North Carolina Press en 2003 hay una traducción al español con ligeras variantes de este trabajo en el cual creo que vale la pena recordar el punto de vista de Alexandra Stern sobre la biotipología esta autora esta académica norteamericana dice lo siguiente las propuestas para alcanzar un cambio demográfico del país fueron formuladas principalmente por el economista Gilberto Loyo siendo el primer demógrafo entrenado profesionalmente Loyo había estudiado bajo el fascista italiano Corrado Gini es interesante Paul Haber nunca se refiere a Gini en términos políticos pero Sternsí lo hace en la Universidad de Roma a principios de la década de los 30 después de regresar a México Loyo formó el Comité Mexicano para el estudio de los problemas de población y comenzó a trabajar muy de cerca con las administraciones de Plutarco Elías Calles y sus sucesores entre 24 y 34 y con Lázaro Cárdenas entre 34 y 40 continuas en 34 por ejemplo el Partido Nacional Revolucionario PNR publicó un tratado sobre los problemas demográficos que Loyo había escrito en Italia este volumen de aproximadamente 500 páginas la política demográfica en México que él había preparado en el Instituto de Estudios Sociales Políticos y Económicos del PNR apareció solo un año después reiterando muchas de las teorías demográficas de Gini que ponían énfasis en el poder de los números en el sentido de la estadística y la necesidad de alcanzar un tamaño óptimo de población este volumen habría con un ataque sobre Malte Thomas Malte y entonces abocaba un rápido y pero juicioso crecimiento natural guiado por los principios revolucionarios del PNR en un texto que se leía como una lista de deseos de un eugenetista la política demográfica en México apoyaba campañas en contra de la mortalidad infantil y a favor de las medidas de salud pública los certificados pronunciales la inmigración selectiva de extranjeros entre comillas asimilables la repatriación de nacionales mexicanos desde los Estados Unidos y el invigoramiento del mestizo a través de programas destinados a modernizar al indio aquí me pregunto decir para hacer lo que dijo Carlos y yo tampoco nunca he estado muy de acuerdo en el uso de todos estos temas clasificatorios aunque efectivamente nuestras literaturas están llenas de ellos perdón la mayor parte del libro continúa Stern tenía o la mayor parte de hecho de las recomendaciones concluyentes del libro se volvieron un dogma oficial en 1936 cuando Cárdenas decretó la ley general de población conteniendo estipulaciones acerca del crecimiento interno la migración y la naturalización esta ley tenía el mandato de funcionar todos los grupos étnicos de la nación y que hubiese una protección general una conservación y un mejoramiento de la especie dentro de los límites y a través de los procedimientos que estuviesen estipulados en esta ley en 1939 las inclinaciones eugenésicas del hoyo llevaron a la creación o la firma de un acuerdo conjunto entre el Comité Mexicano del Estudio de los Problemas de Población y la Sociedad Mexicana de Eugenicia para llevar a cabo una investigación demográfica comprensiva de su aún extremadamente heterogénea población enfatizando que debería de existir una redistribución de las personas y las tierras y que tendrían que reforzarse las restricciones de la inmigración selectiva como miembro de la Sociedad Mexicana de Eugenicia en los 40's lo ello contribuyó a las discusiones en curso sobre la densidad de población y el uso de tierras y continuó afirmando que el país necesitaba incrementar rápidamente su población y sobre todo incrementar dramáticamente el nivel y la calidad de la vida de sus habitantes para poder llevar a cabo el destino histórico de México desgraciadamente he recibido la mala noticia que tengo muy poco tiempo para terminar de manera que tendría que ser muy escueto en lo que sigue en tiempo reciente han aparecido algunos artículos publicados por la comunidad dedicada a la estadística en revistas como Metron que era una revista que estuvo en su momento administrada por el mismo Gini y también International Statistical Review donde se han hecho algunos resúmenes de las contribuciones de Gini a su campo original de estudio sin dejar de lado algunos de los contextos científicos y sociopolíticos en los que este personaje estuvo involucrado en la historia de su tiempo estos son dos ejemplos hay algunas fotografías interesantes en estos trabajos una particular muy interesante no puedo hablar ya de este tipo de documentos que tienen que ver con la correspondencia que tenía Gini con algunos de los estadísticos y especialistas en probabilidad de su tiempo este es el caso de Carl Pearson esta fotografía tal vez me pueda tener unos segundos aquí vemos a Gini a la derecha de Nicolini esta es una fotografía que fue tomada en julio de 1927 durante la ceremonia del primer aniversario de la constitución del Instituto de Estadística Italiano y esto si es muy importante uno de los propósitos que yo tenía para contarles el día de hoy hay una literatura creciente muy interesante que los invito a leer acerca de la historia de la eugenicia a nivel internacional a partir de trabajos que se publicaron a finales de los 90 ya existía una conciencia de que las ideas historiográficas sobre eugenicia eran demasiado generalistas y que había que hacer investigaciones comparativas de países europeos específicos para ver la manera en que de manera distinta se había entendido la eugenicia y esto ha llevado por ejemplo en el caso del trabajo de Francesco Casato un libro excelente que se llama Construyendo al hombre nuevo que tiene como subtítulo eugenicia ciencia racial y genética en la Italia del siglo XX ha llevado a la noción a que se construye o la sugerencia de que se construye en la investigación historiográfica sobre estos temas la noción de una eugenicia latina que estaba precisamente encontrada con la versión nórdica de la eugenicia es precisamente en este contexto de eugenicia latina en el que se movía Ginny y todos sus colegas otro libro también muy importante en este sentido es el libro editado escrito perdón por Mario Tuda y Aaron Gillette titulado Latin Eugenics en Comparative Perspective entre otras cosas hay una serie de análisis muy importantes acerca de Ginny y su relación con los biotipólogos que estaban todavía más interesados en desarrollar todas estas técnicas de medición que constituyen propiamente esa escuela biotipológica italiana a la que se hace referencia en por ejemplo los recuentes biográficos sobre la galálogia y en términos de las fuentes que hemos estado empleando pues está por supuesto a partir de la consulta de los fondos reservados del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y específicamente la publicación en disco compacto del catálogo alimentario del fondo documental de la UNAM y además consultando el acervo bibliográfico de la biblioteca FANCOMAS del Instituto de Investigaciones Antropológicas específicamente yo he estado en los últimos meses revisando revisando nuevamente estos materiales llegando a algunas conclusiones acerca de qué implica por ejemplo la descripción de todos estos materiales todos estos instrumentales antropométricos sobre todo en estos trabajos compramos de la ley durante los 30 que cómo debemos entender el hecho de que estas descripciones tan detalladas de los instrumentos ya no aparecen posteriormente y de hecho desaparecen en la mayor parte de la obra de los antropométricos mexicanos que continuaban los pasos de la ley y en particular analizando cómo se utilizan las nociones por ejemplo de pureza racial en algunos de los trabajos de la ley sobre la variabilidad de algunos caracteres antropométricos observados en grupos de indígenas centroamericanos está indicado justo al final de la conclusión de este trabajo que en términos estrictos del análisis antropométrico biotipológico la loya concluye ahí por ejemplo que la correlación entre índice sepático y estatura indica que el grupo en cuestión es un grupo puro y de manera también muy importante lo que hemos estado tratando de hacer es la reconstrucción de por qué varios años después pero no muchos por ejemplo en 47 en el libro titulado biotipología que la ley escribió junto con José Gómez Robleda publicado por Talleres Gráficos de la Nación tenemos y les invito a leer la parte final espero que se vea la voy a leer de cualquier manera en este prólogo el prólogo dice hemos redactado la presente exposición documentándonos en los trabajos originales con el objeto de dar a conocer en nuestro medio la doctrina y la técnica de la escuela biotipológica italiana hace una relación de los fundadores y principales desarrolladores de este modo de hacer ciencia en antropología física y al final afirman ambos Gómez Robleda y La Loya que esperamos que nuestro trabajo sea de utilidad para los médicos los antropólogos y entre paréntesis dice tan increíblemente obstinados en perpetuar técnicas de antropología física racista se cierran paréntesis los profesores etc. ¿qué es lo que pasa en este cambio? creo creemos tanto amigos como yo que todos estos materiales de análisis sobre la historia de la eugenicia son muy importantes para seguir llegando a conclusiones finalmente me voy a tardar tres minutos tal vez a lo sumo hay también una literatura muy importante de apoyo en estos proyectos que es una serie de estudios propiamente sobre la historia de la antropología física ya no tanto en la eugenicia sino en la antropología física también en diferentes países europeos y en este caso en algunas otras regiones del mundo incluso en las Américas este es un ejemplo del libro Homo Imperi escrito por la historiadora Marina Mogilde que ven aquí ustedes la portada yo se llamo entonces Homo Imperi una historia de la antropología física en Rusia y por supuesto en mi caso específico estoy muy interesado en utilizar algunas de las nociones y distinciones que la historiadora de la ciencia Alice Conklin de origen norteamericano que trabajó este libro también muy interesante sobre la tradición de antropología física en Francia el libro se llama The Museum of Man Race, Anthropology and Empire in France 1850-1850 1950-1950 es otro de los títulos que he estado estudiando recientemente para continuar con estos análisis creo que es necesario que me salte varias cosas y llego entonces a una reflexión final acerca de la fotografía algo que estaba yo pensando en llamar la fotografía biotipológica de la antropología o la antropología de la fotografía biotipológica en un manuscrito inédito que Andrés ha preparado en estos últimos meses sobre todo este tema en la sincate como en algunos de los trabajos de biotipología y de antropología y en general de antropología física mexicano hay una ausencia de la agencia de la persona fotografiada entonces este creo que es otro de los temas que es necesario seguir pensando para que terminemos de entender o al menos continuemos entendiendo el etos de la silencia antropofísica en México y también en otros países muchas felicidades Andrés muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y comprensión por la tardanza y bueno en esa pequeña foto que está llevado no sé si se puede aprender la luz es la portada de un libro agradecemos Mucho esta interesante ponencia de Paco y invito a Andrés a pasar acá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tuve el privilegio de un maestro que son los pilares de la antropología de los años 30, 40. Gracias. Gracias a muchos de ellos yo me he formado y he seguido esas ideas. Gente como el profesor Wilberto Jiménez Moreno, con quien llevé dos cursos extraordinarios, uno de historia antigua de México y otro de orígenes y caracteres de la cultura mexicana. Este curso último me llevó a hacer esta reflexión sobre la literatura y la antropología, es decir, porque Jiménez Moreno en su curso nos hacía leer una novela y un libro de antropología sin conexión a ninguna aparente. Sin embargo, esta circunstancia obligaba a una reflexión. Gracias. 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 Grande Señor Lit Leecentral . Me territory como el Instituto como estudiante, y me acuerdo que la categoría era Ayudante en Ciencias Históricas Giográficas, o sea la Antropología no existía para creator el concepto, y esa era mi categoría como ayudante de BikeLanch, Maestros que también apenas me recuerda, I UAG, Valentina Rana, que me dio política y fonémica, Juan Comas con que llevé la tropología física, igualmente un gran maestro, los que impactan cuando uno lleva curso con ellos. Y hay, por supuesto, maestros a los cuales no me gustaba, que yo era crítico de los maestros, pero eso fue muy bueno porque yo pensé cuál es el tipo de antropólogo que yo quería seguir. Es decir, había maestros muy preocupados por lo político, por el rollo, por aspectos más inmediatos, y yo decía, a mí me gusta más la etnografía, yo creo que gente como Bailan es un modelo de trabajador de campo que siempre está trabajando, que siempre está atento a la investigación de campo. De hecho, siendo ayudante de Bailan, fuimos la primera vez a Bailan Mezquital con él, porque iba a hacer un documental, Alfonso Muñoz, que era el fotógrafo que hacía cine antropológico, fuimos a Bailan Mezquital a tomar una toma. Un día, y no olvidaba, no solamente porque yo fui con Bailan Mezquital, con varias familias, sino porque al final de la jornada, el ingeniero Bailaner, Mezquital Aylander, nos había, nos tenía una sorpresa y era una jarra de pulque de 5 litros para los que habíamos acompañado, lo cual fue un premio extraordinario. Perdón, y quiero recordar, digo, estos dos maestros de la ENA, que en este momento, recuerdo a Bailan Mezquital, por supuesto, que fue aquí en mi directora de tesis, quiero recordar a los maestros que encontré en el Departamento de Investigaciones Antropológicas cuando yo regresé de Chávez, el primer viaje, y fui a Lina, y ahí encontré un ambiente de gran calidez, donde el jefe del departamento era Javier Romero Morina, una bellísima persona, que nos cuidaba como sus hijos, le podemos decir. Javier Romero Morina era sobrino de Andrés Molina Enrique, según él nos comentó. Estaba Felipe Montemayor, que también era una persona cálida, que formaba parte de un grupo de las tres primeras M, como después averiguaríamos. Felipe Montemayor era de la primera generación de estudiantes de Antropología, muy amigos de Anselmo Marino Flores y de Hugo Moedano, primo de Gabriel Moedano. Los tres eran muy amigos y te han dado una línea a su apodo. Hugo Moedano era el macaco, Felipe Montemayor era el mosco, y Anselmo Marino Flores, el pio Rino. Los trabajos de Montemayor y de Anselmo Marino Flores son parte importante de la antropología física. Ellos son, como Javier Romero, los herederos de la obra de Nicolás León en los años 30. Pero yo los conocí como mis jefes y como personas muy cálidas que me apoyaron en mi trabajo. O sea, sí, esta dispersión que he disfrutado por mucho tiempo, me ha ayudado por muchos campos, fue apoyada, no celebrada, pero sí criticada paternalmente por mis maestros. También quiero recordar a mis compañeros, de hecho yo siento que esto que he logrado, que he trabajado, que he publicado, ha sido gracias a mis amigos cercanos, aquellos con los cuales conviví desde siendo estudiante, compartimos muchas cosas, nos peleamos, discutíamos teorías, discutíamos de todo, y nos acompañamos por mucho tiempo, y yo lo meto que ahora muchos de ellos no estén. Quiero recordar a Gabriel Moedano, a José Jesús Montoya, a con ambos hicimos las segundas tres M's. No tenemos apodos afortunadamente. También está Noemí Quesada, por supuesto, está Roberto Cervantes, Juan Bonilla, Walter Jope, todos fallecidos, todos ellos, tenemos parte de un grupo, de ese grupo estaba Silvia Ortiz, que también está en la DEA, de esa cubirada, pero creo que esas cosas que digo y hago fueron alimentadas por este grupo de amigos. Convivimos, compartimos, discutimos, nos peleamos, y yo creo que la experiencia de alguna manera comparto con ellos muchos intereses. Y de verdad es que lamento que no estén conmigo ahora, no estén físicamente, pero de hecho están por una parte de mi propia identidad, podemos decir. Y la fotografía que yo he tomado y que se presentan es parte de esta comunidad, de la cual yo como parte. Si yo me preguntaba por mi identidad, y para poder estudiar antropología, dije, ¿para qué estudiar antropología? Por las preguntas que yo me hacía desde la infancia, y creo que es muy importante. Pero por la otra, yo me integro a una comunidad, mi comunidad es la comunidad de la EMA, de Lina y de la UNAM, que no están divorciadas, son articuladas. Y mi pregunta sobre estas comunidades, por otra parte, las expreso en la fotografía. Si las fotografías que se presentaron en mi instituto, son de mi comunidad de antropología, es mi comunidad de la UNAM. Pero yo antes formé parte de la comunidad de Lina, y las fotos que presento aquí son de esa comunidad a la cual yo he seguido. Aquí están maestros míos, están colegas míos, y también alumnos míos, que después fueron profesores. Entonces, creo que la fotografía es algo más que un retrato, algo más que un discurso. Creo que es una reflexión profunda, que articula texto, imagen, y otros aspectos de la subjetividad, mi subjetividad. Entonces, me alegra mucho que se me haya dado su oportunidad de compartirla con ustedes, de transmitir la alegría de la conces. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Andrés, por compartir estas emociones con nosotros, y ahora le damos la palabra al etnólogo Diego Pérez. Muchas gracias, Rosa, por concederme el uso de la palabra. Y ahora me siento muy complacido de estar aquí en mi vieja escuela, en nuestra vieja escuela de probablemente casi todos los que estamos aquí, y poder compartir el homenaje que hacemos en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la ENA, a nuestro colega, nuestro amigo, nuestro maestro, Andrés Medina. Alguien me hizo una travesura de decirme que esto empezaba a las 5, cuando yo tenía programado a las 5 y media, por lo cual tuve que prescindir del servicio de conductor del que goce, el titular de la Dirección General de Lina, vení a venirme corriendo desde la cercanía del metro Chapultepec, llegaron sudorosos, porque eso era de mi madre, y ver esta magnífica exposición que, en realidad, de lo que habla sobre todo, yo diría es de la generosidad de Andrés. Una exposición en donde, en el contexto de un homenaje a Andrés Medina, no aparece una sola foto de Andrés Medina, y lo que sí aparece, con toda claridad, es como Andrés Medina acompañado, como bien dice el nombre de la exposición, Rostros de la Antropología Mexicana, segunda mitad del siglo XX, acompañado a la antropología mexicana, en la segunda mitad del siglo XX, y en este tramo inicial de ya más de tres lustros del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX, supongo que Andrés Medina, bueno, no supongo que es mayor que yo, y por lo tanto, tiene mucho más que ver con esta segunda mitad del siglo XX, que yo ni siquiera acompañé completa en mi vida, porque nací ya empezada, la segunda mitad del siglo XX, pero, sin duda, él representa este tramo fundamental de la historia de la antropología mexicana. Como él se refiere, a mí me dio muchísima envidia el relato que hacen sus maestros, yo, pues casi ninguno de ellos pudo ser mi maestro, porque o ya estaban muy grandes, o ya se han muerto, o también habían sido desplazados por esta explosión marxista que me tocó a mí vivir cuando yo entré aquí. Entonces, aquí las materias eran materialismo histórico, materialismo dialéctico, materialismo política, y de la antropología se hablaba poco. Yo, Andrés, pues lo conocí desde ese entonces, ¿no? No recuerdo de algún apodo, pero nosotros que éramos cercanos a las filas maoristas, les decíamos pescados de manera genérica. Y, sin embargo, pues como hacia el cuarto semestre, quinto semestre, en mi formación hubo un cambio importante en el que, sin duda alguna, influyeron las personas, Guillermo Bofilla y Andrés Medina, y fue el asumir que toda esta perspectiva con la que nos formamos, evidentemente centrada en la idea de la lucha de clases, en la idea de que el tema fundamental del país era una transformación social por el lado del cambio de un modo de producción a otro, toda esta idea de que era la lucha de clases el eje fundamental para buscar la transformación. El país creo que nos impedía ver lo que yo vi casi hasta el final de mi formación como otro pueblo, la importancia de la perspectiva etnológica que el propio Andrés ha referido a ese momento. Y yo creo que, si bien nunca fue propiamente un maestro mío, insisto, porque sobre todo los primeros semestres aquí tenemos los clases de maestros y no necesariamente antropólogos, sí aprendí de él esta convicción de que era fundamental la perspectiva etnológica, de que era importantísimo reconocer la vigencia, la existencia y la fuerza de los pueblos indígenas contemporáneos de nuestro país y que si habría alguna transformación en este país, por supuesto que la lucha de clases tendría mucho que ver, pero también tendría que ver la lucha por las reivindicaciones étnicas, por la reivindicación de la circularidad, la pertinencia, la fuerza cultural e histórica de los pueblos indígenas en su diversidad. Y yo creo que esto es algo fundamental. Y regreso un poquito a esta idea de la exposición que hace que Andrés Merina aparece aquí como una gente, además de sensible y un gran amigo, como una gente muy generosa. En esta exposición, a mí me sorprendió mucho ver todo un desfile de personajes de la antropología. Muchos de ellos ciertamente que ya se fueron adelantando, pero que sin duda representan contribuciones fundamentales y como dice Andrés Merina, representan personas todas las cuales seguramente llevan algo de él y él algo de ellos. Entonces encontramos, por ejemplo, a Andrés Fábregas, que además aquí está presente, a Jacques Galinier, al que yo he conocido bastante porque ya dentro de mi giro a lo etnográfico ha tocado trabajar con pueblos otopanes, con pueblos ñañó, Eduardo Matos, Manuel Gándara, Jaime Lippak, Johanna Folhaver, Calixta Guiteras, Eva Bervitsky, Evangelina Arana, Álvaro Rizuela, Otto Schumann, tan querido, Magali Dallavit, Gabriel Muedano, Marcia Castro, Jesús Montoya, Carlos Martínez Marín, Ella Fanny, Ricardo Melgar, Esther Germit, Aurora Castillo, con quien también pude compartir bastantes trabajos allá en el estado de Querétaro, Leonardo Manrique, Julio César Olivé, Fernando Cámara Babachano, Norman McQueen, McQueen, Guadalupe Mastache, Noemí Quesada, Gordon Brotherson, Ana María Salazar, Julieta Arechiga, Carlos Navarrete, Rosy Brambila, que no aparece su nombre, pero aparece ella allí, lo mismo que Carlos González, que tampoco está el nombre, pero está allí, y otros que algunos ya no pude identificar, pero también está Estela Juan, Catherine Wood, y luego pues antropólogas jovencitas, como dentro, digamos, de esta lista, como Julieta Valle, que aparece aún más joven, y Aida Castilleja, exposición que además nos habla de una serie de encuentros muy interesantes, el primero de los cuales, que me parece fundamental, es el de la UNAM, de lo que ya venía hablando Andrés Medina, la UNAM y el INAH, y si ustedes quieren, pues la UNAM, el INAH y la ENAH, porque la ENAH es INAH, pero también es algo más, algo propio, entonces este triángulo aparece muy claramente aquí, que yo creo que es el triángulo que constituye la matriz de la cual, en la segunda mitad del siglo XX, se genera ya, lo que existe ahora, una inmensa red, no inmensa, pero sí, una extensa red de instituciones que forman, investigan, y trabajan los temas de la antropología, la historia, y de las diversas disciplinas y áreas de interés de la antropología, que afortunadamente ahora son muchísimas. creo y felicito que ahora es un momento de hacerle llegar nuestro cariño a Andrés Medina, el cual además ya en estos días se ha tenido la ocasión de presentar, por lo que veo, varias exposiciones fotográficas, porque también presentó una en el Congreso Mexicano de Etnología y Antropología Social en Querétaro, y otra en la UNAM, de manera que ahora lo descubro, además de como un gran etnólogo, un productivo etnógrafo, también un excelente fotógrafo, actividad que a mí se me da bastante mal. Entonces, pues no me queda más que agradecerle todas las contribuciones y las enseñanzas al maestro Andrés Medina, compartir con ustedes el cariño, el aplauso, el reconocimiento, y creo que procede a invitarlos a la expo, va a ver antes, ah, no es que antes va a ver aquí todo este tema de los tributos, este, vamos a, vamos a, a conferirle al doctor Andrés Medina un sencillo reconocimiento que dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia autor del presente reconocimiento al doctor Andrés Medina por su trayectoria y aportaciones en los campos de la etnografía, la etnología y la antropología social, así como en el estudio de la historia de la antropología mexicana y en la formación de jóvenes antropólogos, Ciudad de México, 20 de octubre de 2016, INAH. Bueno, pues yo voy a tener ya todas las producciones de INAH, el maestro Andrés Medina, pero pues, por si le faltaba, aquí está. Bueno, pues antes de pasar a la inauguración de la exposición, se unen a este homenaje también la gente de la UAM, y vamos a ver un videíto sobre la presentación, que no sé cómo abrir. no tiene sonido. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? ¿No? ¿Tienes conectado ya? No me dijo que venía. ¿Lo conectaste o no? ¿Eh? ¿Lo conectaste? ¿Sí? La segunda mitad es que lo ven que es cuando aparecen en las escuelas, aparecen en el medio de publicaciones, de investigaciones, y de reputas partidas son los amigos míos, un nuevo momento. ¿Cuál es el cambio? ¿Tiene que pasar? ¿Ahora regresamos? ¿Me lo regresas? ¿No? Pues ahora sí pasamos a la exposición. Prende la luz, prende la luz. Prende. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.